La Comisión de Hacienda La Comisión de Participación, Transparencia, Centros Cívicos, Igualdad y Cooperación La Comisión de Euskera, Cultura y Educación pasa a denominarse Comisión de Euskera, Cultura, Educación, Juventud y Deporte En la Comisión de Políticas Sociales no se modifican en su denominación ni en sus competencias las comisiones de urbanismo y espacio público, promoción del empleo, desarrollo económico sostenible y sociedades públicas y función pública Bueno, pues repetir lo que hemos venido diciendo. También anteriores comisiones, pero bueno, para el archivo y los historiadores, como solemos decir, el último trámite para la aprobación de la cuenta general Y desde Euskal Herria Bildu seguimos manteniendo, pues bueno, lo dicho hasta ahora, sin tener nada que objetar al documento en sí, al trabajo que el interventor pone sobre la mesa Y que es el proyecto del Partido Popular, que bueno, pues hemos estado muy lejos de compartirlo y reflejo de eso, pues bueno, lo ha acontecido en este mismo salón el 13 de junio Una de las muchas razones que hemos ido poniendo sobre la mesa o denunciando ha sido el maquillaje de las cuentas, que no solo ha correspondido al ejercicio 2014 Y como no, creo que a día de hoy tenemos que hablar de la herencia en modo de agujero al panorama, aparte de los recortes tan brutales que hemos tenido que sufrir Incluso la fractura social que ha creado. Por lo tanto, dejar claro que no nos ha gustado ni el presupuesto del Partido Popular ni su gestión Por lo tanto, tampoco podemos aceptar la cuenta que se desfrente de todo esto Pero sí nos gustaría hacer referencia a las conclusiones que ese informe deja sobre la mesa en cuanto a repensar el gasto y la fiscalidad Y desde luego decir que desde Euskal Herria Bildu tenemos muy claro un presupuesto más social y una fiscalidad más progresiva por lo que iremos trabajando Gracias por lo que no nos ha gustado El plan especial de ordenación urbana número 26 en torno a la Plaza Santa Bárbara de Vitoria Gasteiz Señora Secretaria General Se propone desestimar la alegación formulada frente a la aprobación inicial del plan especial de ordenación urbana número 26 en torno a la Plaza Santa Bárbara Por los motivos expresados en el informe técnico emitido por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística Del que se remitirá copia el interesado junto con la notificación del presente acuerdo El tratamiento con objeto de desarrollar pormenorizadamente las determinaciones de ordenación contenidas en la modificación del plan general de ordenación urbana relativa a este espacio Publicar el acuerdo en el boletín oficial del territorio histórico de Álava en los términos previstos en la ley del suelo El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el mismo puede interponerse directamente Recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia en el plazo de dos meses Es que Ricasco, parte de Arceric May, me la corto jauna, Suria Daita Sí, bueno, esto con una pasarela no pasaría Bueno, hoy realmente se ha leído cuál es el punto del orden del día, pero esto no es así Es decir, hoy lo que venimos es aprobar el permiso para hacer una pasarela Una pasarela que le interesa hacer a un centro comercial y a un grupo de inversores que la Plaza Santa Bárbara de Baica Es decir, hay una empresa privada que tiene unos intereses que pueden ser legítimos o no Baica y el Corte Inglés y después de eso nosotros nos ponemos en marcha Es decir, no es verdad que hoy estamos aprobando el expediente urbanístico para la remodelación de la Plaza Santa Bárbara Sino que esto va de una plataforma Y lo tenemos tan claro que va de una plataforma que incluso en la prensa ha salido que la plataforma ya es... Que tampoco va a ningún lado Esto es un urbanismo a la carta que viene de la anterior legislatura Que hay que reconocer que el anterior gobierno lo dejó todo atado y bien atado Y que es un ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas De cómo no hay que hacer el urbanismo en función de quién llama más veces al concejal delegado de urbanismo Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra Porque lo que hoy aprobamos exclusivamente el tema de la pasarela es un urbanismo a la carta Y además nosotros pensamos que desde el punto de vista comercial no tiene mucho sentido Y no queremos entrar en la batalla O si quiere entramos en la batalla, hemos entrado alguna vez con el señor Garnica De esto le interesa a los comerciantes de la Plaza de Santa Bárbara Por una cuestión muy simple Por una cuestión muy simple Evidentemente, entre esos dos espacios se van a crear unas sinergias Pero nosotros lo que queremos es que se creen unas sinergias Entre todo el comercio local Y esa cuestión también le interesa a ese centro comercial Todo el mundo sabe Se suele decir que uno de los mejores negocios desde el punto de vista comercial Es ponerse al lado de este centro comercial Pero es que nosotros queremos favorecer a todo el comercio local Y esto es una actuación que solamente favorece al centro comercial Y a unos pocos comerciantes locales Que creo que habría que favorecer a más Un ejemplo de cómo hacer las cosas Y esperemos, en este caso ya nos dirigimos al gobierno Señor Hurtanán, que hablemos del planeamiento en general Y no de cosas pendientes En función de quién llama más veces al concejal delegado Este de casco, señor Belacortu Por parte del Partido Popular, señor Garnica Hola, buenos días Yo he hecho en falta al gobierno En este caso que apoye El proyecto que traemos hoy aquí Porque aquí, señor Belacortu Tenemos las guerras que usted quiera O las batallas que usted quiera con el comercio Esto es un paso más Porque ha habido una reforma de la Plaza de Abastos Impulsada también por el Partido Popular Que ha generado más actividad Y la pasarela y el plan especial Porque no se olvide por muchas vueltas que le dé al señor Belacortu Que aquí estamos aprobando también un plan especial Entonces, esto lo que significa es Más actividad para el centro Más actividad para la ciudad Y además, ustedes que dicen tanto Que escuchan a los comerciantes Se nota cuando viene aquí Que cuando hay cosas importantes Bildu no quiere dar la cara Y además, no está con el comercio Porque el comercio es el que está solicitando Y todos los comerciantes de la Plaza de Abastos Ven como primordial Que haya esta pasarela Que dé actividad Y la reforma de la plaza Porque usted se olvida de lo que le puede convenir Y aquí estamos hablando De un plan especial Y también de una pasarela Que dé actividad Y además, yo creo que al gobierno También hay que decir Porque aquí parece ser Que no quiere entrar en el debate Que también se tiene que poner las pilas Para que la reforma de la plaza Que es necesaria Se ponga en marcha ya Muchas gracias, señor Garnica Bela Cortujana Berrio Suria Laicha Yo, señor Garnica Le voy a agradecer su intervención Yo se la agradezco Sobre todo porque Cuanto más le escucho Más en contra estoy De este expediente Yo se la agradezco Porque usted lo ha explicado muy bien La pasarela es muy importante Muy importante Y lo de la plaza Arreglar la Plaza Santa Árbola A ver si nos ponemos a ello Es decir, hoy usted me ha aclarado Un poco más la duda Dice, esto va de la pasarela Porque la pasarela es importante Porque fíjese usted Que vamos a pasar en pasarela Esto va de eso No va de la plaza Santa Bárbara Cuando digo la plaza Santa Bárbara Me refiero Al espacio ajardinado No va de eso Y usted lo dice muy bien Y usted lo dice muy bien Las cosas importantes De la ciudad Está el Partido Popular En las cosas importantes De la gente importante Quien El hablar de comercio Y decir Si nosotros hemos hablado Con los comerciantes De la plaza Santa Bárbara En este momento Me refiero al espacio comercial Y que ellos están de acuerdo Se lo he comentado Se lo he comentado Pero obviamente Se van a generar sinergias En el que se va a favorecer Van a salir favorecidos Los comerciantes De la plaza Santa Bárbara Y el corte inglés Eso yo no se lo niega usted Pero es que nosotros No apostamos Por favorecer Al corte inglés Y a los comerciantes De la plaza Santa Bárbara Sino a todo el comercio local Y como usted muy bien sabe Si favorece al corte inglés En comercio El consumo son vasos comunicantes Cuanto más se capture Por esos centros comerciales Menos se favorece El comercio local Y como usted muy bien sabe El problema O uno de los problemas Del comercio del centro Además de la desertización O la desertización fundamentalmente Puede ser O es El meter El consumo A través de pasarelas De un centro comercial a otro Y nosotros queremos Que el comercio sea en la calle Que sea del comercio tradicional Y a usted eso Le trae al pairo Porque Va a haber Más captura de consumo Por parte De este centro comercial Del corte inglés Y eso no es favorecer El comercio Y se vuelve a repetir Hablar de las cosas importantes Es decir Esto es una cosa importante Y reconocer Que esto va De la plataforma Y que de momento No tiene nada que ver Con la plaza Santa Bárbara Es decir Que estamos haciendo Urbanismo a la carta Urbanismo a la carta Para poner La pasarela Porque si hoy iría Todo el expediente No sé si tendríamos Menos argumentos o no Pero esto Se hace exclusivamente Por la plataforma Muchas gracias Señor Veracortu Señor Garnica ¿Desea intervenir? Tu turno A mi me sorprende Señor Veracortu Que discutamos Bildu y nosotros Me parece bien Pero yo echo menos Al gobierno Trae Un plan Un proyecto importante De la plaza Bastos Que ahora dicen Que para ellos También es importante Y no lo defienden O sea es Aquí se demuestra La falta de ilusión Del gobierno Del partido Nacionalista Vasco Y nosotros Como parece ser Que seguimos siendo Gobierno Cuando se llevan Proyectos importantes De la ciudad Lo defendemos Contra Bildu Pero Ha estado Hago muchas vueltas Hoy aquí Pero es muy difícil Explicar Lo que ha hecho Se ha puesto en contra De todos los minoristas Se ha puesto En contra Bildu De Todos los comerciantes De la plaza de Bastos Se ha puesto en contra Con todos los comerciantes De la calle Dato Del centro de la ciudad Del ensanche O sea Tienen un problema Tienen un problema De explicarlo Y además Tampoco ha hablado Del plan especial Que también estamos hablando De la reforma De la plaza O sea También se ha puesto en contra De todos los vecinos Por lo tanto Hoy Usted Señor de la corte Ha hecho Un papelón Ha hecho un papelón Y aquí se ha demostrado Que cuando hay que tomar Decisiones en esta ciudad Si no las toma El Partido Popular No salen adelante Y esta es la demostración Por eso nosotros Cuando tengamos Que tomar decisiones Estaremos Por el bien de la ciudad Tomando decisiones Cuando generalmente Bildu Estará en contra Muchas gracias Señor Garnica Vamos a proceder A la votación De este punto ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado Por tanto Con los votos Favorables Del Partido Popular Del Partido Nacionalista Vasco Del Partido Socialista De Euskadi El voto contrario De H. Bildu Y las abstenciones De Sumando Mengaudé E Irabasi Explicación de voto Señor Belandia Suria Daicha Señor Garnica Nosotros votamos Las cosas En sus términos Y esto Ni resuelve Los problemas De los comerciantes Señor Usted no está En el turno De la palabra Señor Maroto Siga por favor Belandia Este es un expediente Que tiene su origen Una cuestión de orden Señor alcalde Señor Maroto Deja intervenir Al señor Belandia Que está en el turno De la palabra Usted no lo está Por favor Está haciendo alusiones Y el turno De réplica No El expediente De voto No lo permite Le ruego Que cumpla el reglamento Para no hacer lectura A la secretaria general De cuál es el funcionamiento Del pleno Muchas gracias Señor Belandia Continúe Este expediente Tiene su origen Exclusivamente En el ámbito Del urbanismo Responde a la aprobación De un plan Especial Para una zona Concreta De la ciudad En este sentido Es un expediente Que está dictaminado Desde la legislatura Pasada Nosotros lo que hacemos Es la aprobación Definitiva Votamos a favor De ello Porque resuelve Un problema En una zona Concreta Pero no resuelve El problema Del comercio Muchas gracias Señor Belandia Vamos a pasar Al siguiente punto Del orden del día Pidiendo a todas Y todos los concejales Por favor Que mantengan El orden Establecido En el desarrollo Del pleno Y que procuren Que todos los puntos Vayan con la normalidad De vida Y el respeto debido Quinto punto Es la aprobación Definitiva Del estudio Del detalle De la manzana 7-1F Del sector 19 De aretsabaletagardelegi Idazkari nagusia Suria da itza Emeretxigaren sektoreko Aretsabaletagardelegi OR, Sazpi, Bat, F, X, D, Eri buruzko Zeapen Asterlana Beinbentiko Onatzea Opakua Abe Enpresak Proposatua Erabakua Erabakia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Y evidentemente. siyeron el trabajo. de investigación. que no lleva. prácticamente a nada. es decir. no encuentran delito alguno. en ninguna de las. actuaciones. de estas brigadas. de las relaciones con Colombia. con los sindicatos. colombianos. ¿No? Etcétera. y. Y bueno, empiezan a plantear toda la investigación de otra forma, tal que nos empiezan a acusar, y eso es la acusación que hoy en día sufrimos, de la cual la investigación acabó hace cinco años ya, en el sentido de que hubo una redada en la cual quedamos cinco personas detenidas, doce imputadas. Al final, la petición de fiscales para las cinco personas, seis años de cárcel por colaboración con banda armada, terrorismo y toda la parafernalia, de detenciones a las dos de la madrugada en casa, rupturas de entradas en la puerta, destrozos de lo que es la casa, en algunos casos a niños, bueno, no voy a centrarme en esos detalles que son bastante macabros además. No hubo torturas, hay que decirlo, en este caso. La cuestión ahí es que las acusaciones que plantea el Ministerio Fiscal son organizar brigadas a diferentes países, pueblos, procesos, dedicarnos al comercio justo desde el año 94, 93, 94, asistir a foros sociales mundiales, globales, congresos, simposiums a nivel internacional y organizar, evidentemente, nuestra parte de estos congresos y foros aquí. Estar en contacto con los comités de solidaridad con Euskal Herria, con el País Vasco, los hay, y evidentemente somos una organización de solidaridad, por lo tanto, desde la concepción de que la solidaridad es un trabajo mutuo, evidentemente estamos en contacto, no lo vamos a negar nunca, además, no hay por qué negarlo, son organizaciones perfectamente legítimas y legales, como todo, ¿no? Nos acusan de organizar la campaña de boicot a Israel, pedida por organizaciones ONGs de Palestina, y la campaña de boicot a la Coca-Cola, pedida por los sindicatos colombianos, pues por las muertes de sindicalistas a través de los paramilitares pagados por esa empresa. Eso se puede, digamos, verificar en lo que es la sentencia del Tribunal de los Pueblos en contra de Colombia y de todos esos trabajos de investigación. Lo recogemos y nos apuntamos. Evidentemente, todo esto no parece muy delictivo, y no lo es, de ninguna forma, por lo tanto, lo asumimos, asumimos absolutamente todos los actos y hechos de lo que se nos acusa, sin embargo, sin embargo, por algunas razones, y ahí podemos solamente suponer, por algunas razones, no sobreseen toda esta investigación, sino que plantean el único argumento que toda esta actividad la hemos hecho siempre por orden de, por orden de la organización ETA. Y ese es el único argumento que tienen, que evidentemente no tienen por qué demostrar, sino que nos piden que demostremos nosotros que no ha habido orden, lo cual nos sitúa en una situación de indefensión total y absoluta, porque es imposible que nosotros tengamos ni acceso a las órdenes de si hubiera habido orden, ni tenemos relaciones como para conocer, conocer, y mucho menos aceptamos órdenes de nada ni de nadie. Esto ha sido así desde hace 30 años y así seguimos. Defender eso, o defendernos nosotros de eso, es prácticamente imposible. Por lo tanto, ya todo el juicio que nos plantean y en el cual arriesgamos seis años de cárcel que nos piden, más la ilicitación de las organizaciones, no sólo de Ascapenas, sino de otras organizaciones, asociaciones culturales, asociaciones de comercio justo, sociedades limitadas, peñas de fiestas, ¿no? Es decir, meten todo en el mismo saco. Aparte de no poder defendernos, el castillo ya está. Está realizado, llevamos cinco años sin poder salir del país, retirada del pasaporte, teniendo que pedir permiso para todo, teniendo que firmar primero todos los días y luego todas las semanas, no pudiendo comprometernos a nivel laboral ni a nivel, a ningún nivel, pues porque no sabemos cómo vamos a acabar, ¿no? nadie sabe cómo va a acabar, pronóstico reservado dirían los médicos, ¿no? Y por lo tanto, ya de antemano no hay posibilidad de que esto se resuelva de forma justa, de antemano. lo demás, solo podemos decir que las sospechas pues cada uno se las puede hacer, ¿por qué eso es así? pues cada uno se las puede plantear, ahí no vamos a entrar, evidentemente tenemos las nuestras, pero lo que está claro es que es una situación en la cual hay injusticia de antemano, de antemano y además ampliada, ampliada a a personas y a un trabajo que no solo lo estamos haciendo nosotros, porque el mismo trabajo que hacemos nosotros hay otras organizaciones que también lo hacen desde otras perspectivas con algunos otros planteamientos, con otras prioridades, pero es exactamente el mismo trabajo, ¿no? Entonces siendo esta la situación pues queremos pedir este apoyo a la moción de que ha presentado Bildu. Gracias. Muchas gracias a usted señor Wendelin. Vamos a empezar con el turno de grupos en primer lugar por el proponente E.H. Bildu señora Larrión Surya Daicha. Es que recasco al que ha dejado una. La solidaridad internacionalista es la ternura de los pueblos. Lo hemos oído muchas veces. Es una frase además conmovedora. Pero además de conmovedora es una frase del Che Guevara. El mismo que en la ONU también dijo y son sus palabras y en el momento en que fuera necesario estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquier país de Latinoamérica sin pedir nada a nadie sin exigir nada ni explotar a nadie. Esta es una línea de trabajo que Ascapona yo creo que hace suya. Ascapona es una organización de Euskal Herria que defiende y recoge sus palabras que para poder construir una Euskal Herria realmente internacionalista vemos completamente necesario dar pasos adelante en el socialismo y la soberanía política. No podemos entender la liberación de nuestro pueblo y tampoco la podemos llevar adelante sin trabajar la solidaridad con los pueblos en lucha contra el imperialismo. Los pueblos necesitamos ayuda y ternura mutuas la solidaridad de ida y vuelta. Para poder avanzar en la lucha de liberación vasca necesitamos la solidaridad de los pueblos y del mismo modo trabajar la solidaridad de nuestro pueblo hacia los que luchan contra el imperialismo. Tres son los ámbitos de trabajo de Ascapona. Dinamizar y trabajar la solidaridad de Euskal Herria hacia otros pueblos mediante lucha movilización y desarrollando actitudes solidarias. Dos impulsar ayudar y dinamizar la solidaridad hacia la lucha de liberación de Euskal Herria en otros pueblos del mundo. Y tres participar en el movimiento contra la globalización e incidir en dos direcciones. Por un lado trabajar la presencia y voz propia de Euskal Herria dentro de este movimiento y por otro impulsar y trabajar dinámicas de solidaridad hacia los pueblos en lucha de liberación. Este es el enésimo juicio político contra este pueblo. La criminalización de las ideas. Poner al poder judicial como muro de contención de la realidad. Gaur udaletze honetara askapenak aurkestutako mozioa ekartzen dugu. Alkartasunak benetako izateko eskatzen duelako gizarte honetan antolatu izatea eta eraberean ekimen hauek babestea. Udala honen babeslea eta erantzulea izan behar du. Elkartasunesko internacionalismoak herrien artean gauzatzeko bidegabekirien kasuei aurre egin behar dio. Borroka hori gure eginez. Askotan ikusten dugu laguntza humanitarioa xantai politiko eta militar moduan erabilizana. Eta epaiketa honen atzean elburu politikoa eta alderdikoa dago. Haik eponer fin dira fundamentales civiles y politikos eta dira dira solidaridad. La solidaridad popular eta organizzada. Hau mizmo haia unha arre feminista e haia dira sin fin de actividades que se iran jalonando hasta el 12. 12. 12. Oztubre dira en que nosotros celebraremos la resistencia indígena pero ademais haia un juicio popular para el estado. E para mostrar esta solidaridad además para poner cara la solidaridad porque uno de los incausados de la moción es precisamente Walter Pendelin el que nos ha dirigido las palabras traemos la moción aquí Eskerri Casco Eskerri Casco Azuril Arreo Anderea Eusko Alder de Jeltzale Axtaldea que mendakin bat orkesto ekin duberaz momentu Eskerri Casco Arkate Jauna Unogun Guztio Eta Ungi Etorria Azkapan Ako Ordez Kariei Osoko Bilkura Honetara Eta Udaletxera Nola Es Bar Gidago Gure Aldetik Gidago Guztia Eta Dela Teoriaren Teoria Lehen dabizi Injustoa Dela Eta Bigarren ez Sufrimen duazko Eraginduela Gure Gizartean Eta Zergatik Ezarten dut Zerren Denok Badakigun Jende askoa Ausipetua Izan dela Jende asko Detenitua Izan dela Kartxela Negondela Eta Gero Atera da Kalera Probarigabe Eta Ordun Baori Sententzea Absolutoria Batikin Esta Decía que Al final Estamos otra vez Hacia un Un Estamos con un elemento más De De la teoría De que todo es eta Y que eso No ha hecho Nada más Que Entorpecer El devenir Político De nuestro país En el sentido De que Primero Una afirmación De esa categoría Es injusta Y segundo Que ha creado Sufrimiento En personas Que han sido Detenidas Que han sido Juzgadas Que han sido Encarceladas Y que luego Han sido Absueltas Porque no había Ningún tipo de prueba Contra ellas Respecto a esa Cuestión Se trata de perseguir Ideas Y en este caso Nosotros entendemos Que eso No se corresponde Con un estado Social y democrático De derecho Dicho esto Además Entendemos Que Que Azca Pena Es una organización Que opera En el ámbito De la solidaridad Internacional Y que Con su contribución O una de sus De sus Acciones Es Disminuir La pobreza Y la desigualdad En En todo el mundo En los ámbitos Donde ha operado Sabemos además De quien depende La fiscalía La fiscalía Depende del estado Y ahí el estado Pues bueno No está actuando De la manera Que Que nosotros Entendemos Que tiene que ser Un estado Social y democrático De derecho Ha dicho El señor Wendelin Que Que esto lleva Desde el año 1995 20 años Se dice pronto 20 años Pero Además Las teorías Que parece ser Que sustentan Estas acusaciones Llegan A algo muy Genérico Que Como he dicho Ha habido Ya Otra serie De sentencias Que han demostrado Que no era así ¿Verdad? Nosotros ¿Por qué presentamos Esta enmienda De Esta enmienda Parcial? Primero Porque consideramos Que todas las organizaciones Que el ayuntamiento Debe solidarizarse Con todas las organizaciones Y personas Que operan En el ámbito De la solidaridad Internacional Y que con su acción Contribuyen A la disminución De la pobreza Y de la desigualdad Así como A la creación De un mundo Más justo Porque no todas las organizaciones Y personas Que hacen esto Son internacionalistas Pero sí Hay muchas organizaciones Que coincidís En estos Planteamientos Y El segundo punto Entendemos Que Respecto Al proceso judicial Contra los internacionalistas Vascos Uno aquí presente Walter Wendelin Gabi Basáñez Unay Vázquez Aritz Gamoa Y David Soto Debe contar O debemos exigir Que cuente con todas Las garantías legales Necesarias para la celebración Del juicio justo Y en el que se tenga presente Su labor solidaria ¿Por qué decimos esto? Porque Nosotros consideramos Que realmente En este Estado Debe haber Una división De poderes Real Debe existir Esa división De poderes Real Y que Desde el ámbito De la adjudicatora Se haga su trabajo Sin injerencia Ninguna De ninguna parte Política Y en ese sentido Entendemos Que Nuestra Como institución Como ayuntamiento Podemos pedir Podemos pedir Que el juicio Sea justo Que tenga todas Las garantías legales Y que yo entiendo Desde mi humilde opinión Que eso generaría La libre absolución Yo creo que eso Debería generar Esa libre absolución Pero como institución Pedir la absolución Ingerir Ingerir En la decisión De esa manera Del poder judicial Entendemos Que sería Ponernos a la altura De un gobierno estatal Que lo que pide Es que se condene Y que se ingiere En el poder judicial Nosotros Entendemos Que tiene que existir Esa división De poderes De una vez Y en ese sentido Por eso Presentamos Esta Esta moción Que creo Que además Podría ser apoyada Por todos los grupos Que pensamos En esa línea Y que podría salir adelante Por primera vez En este pleno En primer lugar Agradecer a Walter Y toda la solidaridad Desde Irabasí En la reunión Que tuvimos Ya te lo planteamos Y al resto De compañeros En esta causa Que consideramos Injusta Esta es una Muestra más De esa posición Del gobierno Español Asociado A cualquier tipo De conflicto Siguen con esa teoría De que todo Es ETA Y se siguen Perpetuando Los juicios A personas Que han ejercicio Su libertad De expresión En este caso Han atacado A los derechos Fundamentales Civiles y políticos De estas personas Concretamente Hoy en representación De ellas A la Walter Entendemos Que se sigue Utilizando La herramienta Judicial Y no entendemos Que en este caso Que se tengan Que juzgar Estas personas Que defienden El internacionalismo Como dice La moción Que ya nos presentó El propio Escapene Que ha presentado Bildu El internacionalismo Solidario Busca apoyar Como pueblo A otros pueblos En la lucha conjunta Contra las causas De fondo De las injusticias Respetando siempre El principio De no injerencia No estaría nada fácil En el contexto De convulsa Realidad internacional Donde se utiliza La ayuda humanitaria Como chantaje Político Y militar En este sentido Creo que Ya lo ha explicado bien Ese chantaje Que ahora mismo Está sufriendo Escapena Entendemos Esto como Otro ataque más De los derechos Fundamentales Civiles y políticos Que se vienen sucediendo En el conjunto Del Estado español Denunciamos Los fines políticos Y partidarios Del Partido Popular Y sus razones De Estado Que puedan existir Detrás de esta acción Desaprobamos La deslegitimación De los trabajos De solidaridad internacional Que se han venido Realizando A través de Escapena Y otras organizaciones Solidarias En el conjunto Del Estado español Porque no es el único Caso Valoramos la decisión De la Fiscalía De Estado Como un obstáculo Responsable Para el desarrollo De la solidaridad Internacionalista Como estamos En contra De este juicio Y a raíz De esa enmienda parcial Que presentada Por el PNV Ya respondemos Que no puede haber Un juicio justo Si el proceso Es injusto Por lo tanto No entendemos Que ese punto De la enmienda Como del resto De juicios Políticos Que sean Se están O se celebrarán Y que van en contra De los derechos fundamentales Y la declaración universal De los derechos humanos Y por eso Vamos a votar A favor de la Primera moción De la moción De Escapena Que ha presentado Bildu Lo primero Agradecer A Walter La exposición Y solidarizarme Tanto con él Como el resto De compañeros De Escapena Nosotros En su mano De Mengaude Creemos Que las personas En su libre ejercicio De practicar La política Tienen que tener Por lo menos La tranquilidad De no Ya no de ser Condenados Sino de ser Enjuiciado Con lo cual Ya consideramos Que es un error Escapena Tiene un largo recorrido La práctica De la solidaridad Entre los pueblos Del bien llamado Internacionalismo Practica a todos Visos Positiva Y que consigue Que la sociedad Muchas veces dormida Tome conciencia De los problemas Verdaderos Y de los Verdaderos Culpables En este nuevo tiempo Que se empieza A abrir Y ejemplo De ellos Esta misma Cámara Organizaciones Internacionalistas Son necesarias Y los integrantes De las mismas Deben tener La tranquilidad De que sus actos No van a derivar Con sus huesos En la cárcel No me ha agradado Mucho más Pero no quiero dejar De señalar Que uno de los grandes Fracasos De esta sociedad Es la homogenización El sistema Brutal Liberal Que vivimos Quiere que todos Comamos Vistamos Pensamos Y compremos De igual manera Que seamos homogéneos Que todos seamos Exactamente iguales El internacionalismo Lucha contra ello Y por ello No tengo más que Agradecer su trabajo Y solidarizarnos Con ellos Es que El casco El señor Jajona Alder y socialista Arena Letic Señor López Munay Gracias Alcalde Buenos días A todas A todas Dar la bienvenida A los representantes Esca pena Que han acudido A este pleno Los socialistas Nos hemos caracterizado Siempre por el respeto Escrupuloso A las decisiones judiciales Esto no es una mera pose O una forma Para escurrir el bulto Sino que resulta Especialmente necesario Reivindicar el valor De la democracia Frente a quienes Durante años Han pretendido acabar con ella Y reclamar respeto A la separación De poderes En un país Como nuestro Tan acostumbrado A lo contrario El parlamento vasco Las juntas generales De los ayuntamientos No están para condenar O absolver a nadie Nuestro grupo Y ningún otro grupo Está en condiciones De afirmar Si quienes se hayan implicados Como acusados En este proceso En este sumario Forman o no parte de esta Eso será la justicia Quien lo diga Quien lo afirme Quien lo niegue O que lo matice Son por tanto Los tribunales Los que tienen que posicionarse Sobre ese asunto Y hasta que no conozcamos Su decisión Y también después Al resto Nos toca Respetar Las decisiones De la justicia Como es lógico En un estado De derecho Regido Por la separación De poderes Y ese mundo De la izquierda Verchale Que está continuamente Interpelando al resto Sobre lo que tenemos Que hacer Debería asumir Que lo que realmente Ayudaría a dejar Sin efecto Estas causas Es el anuncio Por parte de ETA De su disolución Como también Ayudaría Un pronunciamiento Por parte De los encausados Crítico Con su pasado De apoyo O justificación A la violencia Terrorista Gracias Gracias a usted Señor López de Munain Por parte del Partido Popular No hay intervenciones Señor Wendelin O señora Belategui Quieren intervenir En un segundo turno De aproximadamente Cinco minutos Bien Gracias Todas las intervenciones Sobre la última Evidentemente Pues no hay Comentario Posible Alguno No No sabría Que responder Porque no vendría Absolutamente Al caso Con respecto A la Digamos A la argumentación De que Hay que respetar La independencia Si evidentemente La independencia Es principio básico De cualquier democracia Pero la independencia De los poderes De una democracia No es O no es Sino que es Más O menos Y puede ser Más O puede ser Bastante menos Y creo que El déficit A nivel Dimos Democrático Que es patente En este caso Y en muchos otros Pero en este también ¿No? No deja lugar A dudas Nosotros lo Sufrimos En nuestra propia persona De que Ya La Una sentencia Justa No es Ya siquiera Posible ¿No? Porque no ha habido Precisamente Suficiente Independencia No ha habido Suficiente Independencia Desde el inicio De la investigación Que ha salido Evidentemente De la misma Audiencia nacional Es decir De los mismos Que De la misma institución Que nos está O nos va a juzgar ¿No? La otra cuestión Añadir Es que Una sentencia Absolutoria En este caso Y ahí está La imposibilidad Que hay que constatar Una sentencia Absolutoria Podría parecer Justa Sin considerar Todo lo que Ha venido pasando Hasta ahora ¿No? Pero Está condicionada Está condicionada ¿No? Por toda la inversión Que han realizado En los últimos Veinte años ¿No? De recursos De la ciudadanía Para Seguimientos Pinchamiento De teléfono Los coches Etcétera 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 Evidentemente Aceptar Aceptar De que Todos Estos años De trabajo De investigación Policial De seguimiento Etcétera Etcétera De criminalización A través de los medios De comunicación Que ha sido Bárbara No he mencionado Antes Pero si ha habido Una criminalización Bárbara Me han llamado Embajador De ETA Por todos los lados Funcionario De la ETA Por todos los lados Y falsedades Como la famosa Foto Donde Una persona Con barba Que estaba Sentada Al lado mío En un foro En Ecuador En Quito Ha sido Confundida Confundida Y repetidamente Confundida Cuando ya estaba Demostrado De que no era Con un comandante Guerrillero De colombiano Raúl Reyes ¿No? Está demostrado Que no es Y siguen Metiendo Esa foto De vez en cuando En ciertos medios De comunicación ¿No? Por lo tanto Todo esto Todo esto Ya imposibilita Imposibilita Precisamente Plantear Una sentencia Justa ¿No? Por todos Esos condicionamientos ¿No? Por lo tanto Deberíamos Plantear De que Bueno Pues Que no está Cumpliendo No está cumpliendo Con sus funciones Esta dirección Nacional Y por lo tanto No sólo No deberíamos Aceptar Una Sentencia Justa Sino que No deberíamos Aceptar Que eso Siguiera Así Es decir Que no hubiera Suficiente Separación De poderes En ese Tribunal Recordamos Que no es El nuestro El único Caso Sino que Hay bastantes Más Gracias Gracias a usted Señor Wendelin Por parte De H. Bildu La La Rión Valles Que rica Escuela Catejona Oso Labor Hablar De juicio Justo En el contexto Del Estado Español Es un Oximorol Desde luego No es sólo Partir De un cuerpo Normativo Diseñado La mayor Parte De las veces A DOC Y si fuera Necesario A DOMINEN Y revertido O revertido A sus conclusiones En más de una ocasión Por el Tribunal De Estrasburgo El Tribunal Europeo De los Derechos Humanos Pero eso Tampoco Tampoco Es No sólo No es un juicio Justo Sino que tampoco Es una reparación Justa Si ya En el ideario Común De la gente Se habla De que es mejor Un mal acuerdo Que un buen Juicio Aquí en Euskalarría El sinónimo De juicio Es un tribunal Inquisitorial Que juzga Actividades Meramente políticas Civiles Y sociales Un juicio Justo Como ha afirmado Walter Nos llevaría A una absolución Porque eso es No habría forma De reparar Todo lo que Han tenido Que aguantar Hasta ahora El problema Es un déficit Democrático De todo el Estado Fruto también De aquella Transición Mal hecha De hace 40 años Y que todavía Seguimos padeciendo Y algunos Tienen que padecerlo Más que otro Cualquier caso No es Ni el primer caso Ni por desgracia Será el último Que Gastistarras Son acusados Por sus actividades Políticas Por sus ideas En algunos casos Son absueltos En otros Recordemos también Los últimos juicios El último En mayo Que llevaron A que 5 De nuestros compañeros Acusados Por actividades Tan graves Como tener pegatinas O haber puesto carteles Sufren penas De 5 o 6 años De cárcel No tenemos Ninguna confianza En la justicia No creemos Que el término De justicia Del Estado español Exista Por lo menos No con respecto A los ciudadanos De Euskal Herria Y con otros Muchos compañeros Entonces en cualquier caso Es la opinión De Euskal Herria Bildu Aquí lo que traemos Es la propuesta De Azcapena Y lo que nos proponemos También es Su moción Que la votemos Y además Tal y como nos la han presentado Ellos Esquerri Casco Esquerri Casco Suri Arriba Anderea Euskal Herria En Atlético Prusilla Jauna Suria Laicha Esquerri Casco Bueno Estatendo en es Moció A E.H. Bildu Que orquestu Es Azcapena Bueno Hoy es Es da A Arasori Que está Yo vuelvo Vuelvo a decir Y lo he dicho antes Y creo que lo he dicho Bien claro El hecho de que Creamos Que hay que exigir Un juicio justo Con todas las garantías legales No significa Que nos olvidemos De la solidaridad Con Azcapena Y con los Y con los Encausados Porque en la moción Nosotros Solo mantenemos La cuestión es que Yo creo que es importante Que una institución Como un ayuntamiento Reclame Reclame Esa División de poderes Que tiene que ser real Y que de hecho Y que de hecho En ocasiones Una vez que se ha instruido Que ha habido la denuncia El fiscal se ha instruido Y luego ha llegado A los juzgados Que les toca enjuiciar Se ha visto Que ha habido Que esa instrucción Bueno pues Desde el ámbito De los juzgados Ordinarios Pues se ha visto Que no tenía Que no tenía Causa Y eso ha ocurrido Entonces Lo que pretendemos Nosotros Es que De esa manera De esa manera Se tenga La labor solidaria De Azcapena Presente Y que se celebre Con todas las garantías Legales Un juicio justo Ir más allá Creemos que es Una injerencia En 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 lo que tiene que ser El juicio en sí mismo Estoy de acuerdo En En lo que se ha comentado En que En este estado Hay garantías Que no se han mantenido Hay garantías Que no se han mantenido Eso es cierto Pero es algo que creo Que debe ir cambiando Y que tiene visos De que puede ir cambiando Y Y Y en Y en este caso Y en este caso Principal Que nos ocupa Yo entiendo O entendemos Desde el partido Nacionalista vasco Que Lo que se están juzgando Son ideas Y que si Realmente Exigiendo Ese Ese juicio justo Se celebra De esa manera Yo sí creo Que deberían ser Absueltas Estas personas Se habla De restablecimiento De todos sus derechos Y reparación Y reparación pertinente Si son absueltas Se puede reclamar Esa reparación De derechos Se puede Esa reparación Pertinente Y yo creo Que ese debería ser El camino No obstante Creo que nos podemos Encontrar Y que podemos Encontrar Una mayoría En este En este caso Pero bueno Esperemos a ver Se plantea la votación Por puntos Empezamos Votando por puntos La enmienda parcial De sustitución Que presenta El grupo municipal Del PNV Empezamos votando Por tanto La enmienda parcial Del partido nacionalista vasco A la moción original Presentada por Bildu Y lo hacemos Además por puntos Votos a favor Del segundo punto De la enmienda parcial Votos en contra Abstenciones Queda rechazado Con los votos contrarios Del partido popular Y del partido socialista La abstención La abstención De Bildu Eirabasi Y los votos favorables Del partido nacionalista vasco Y sumando En mengaude Votamos el siguiente De los puntos Que sería el cuarto De la moción De la enmienda parcial De sustitución De sustitución del PNV Votos a favor Votos en contra Abstención Queda también rechazada Con los votos contrarios Del partido popular Y del partido socialista Con la abstención De Bildu Eirabasi Con los votos favorables Del partido nacionalista vasco Y sumando En mengaude Por lo tanto Procede ahora Votar La moción original Presentada por Bildu Sin ningún tipo de cambio Esta también se pide la votación Por puntos Se pide la votación Por puntos Votamos el primer punto De la moción Votos a favor Votos en contra Se aprueba Con los votos favorables De E.H. Bildu Partido nacionalista vasco Sumando en mengaude Eirabasi Los votos contrarios Del partido popular Y del partido socialista Segundo punto Votos a favor Votos en contra Abstenciones Decae Con los Sumando en mengaude Que ha votado este punto A favor 2, 4, 6, 7 6, 10 Sí, decae Con los votos en contra Del partido popular Y del partido socialista Y los votos favorables De Bildu Irabasi Y Sumando en mengaude Y la abstención Del partido nacionalista vasco Vamos a proceder A votación del tercer punto Votos a favor Votos en contra Bien Sale aprobado Con los votos favorables Del partido nacionalista vasco De E.H. Bildu De Sumando en mengaude Y de Irabasi Los votos contrarios Del partido popular Y del partido socialista Y por último El cuarto de los puntos Votos a favor Votos en contra Abstenciones Decae también Con los votos contrarios Del partido popular Del partido socialista El voto favorable De Bildu Tercero De la misma Aprovecho también Para agradecer La intervención Del señor Wendelin Y tanto a la señora Belategui Como al señor Wendelin Pues desearles buena mañana Muchas gracias por haber acudido A este pleno Sí señora Comerón Explicación de voto Gracias presidente Bueno dado que este asunto No es un asunto De ámbito municipal Hemos optado por una vez más La explicación de voto Porque tanto en la moción Como en la enmienda Lo que se está planteando A este pleno Es que se posicione En contra de la división De poderes De la que gozamos En este nuestro estado De derecho Por ello En concreto Lo que se está pidiendo Es que Digamos desde el ayuntamiento Mandemos instrucciones A los jueces y juezas Para decidir Lo que tienen que decir ellos Y obviamente Eso está Excedido por completo A las atribuciones De cualquiera de los ediles De este pleno Y de cualquier otro Y por ello Desde el Grupo Popular Hemos votado en contra Gracias Gracias a usted Señora Comerón Por lo tanto Ahora ya sí Terminamos con este punto Pasamos a La siguiente moción Punto noveno Del orden del día Presentado por Emenga o de su mando Contra el Tratado Transatlántico De Comercio e Inversión Señor Cerezuela Tiene usted la palabra Sí, buenas Buenos días A la vista De la enorme importancia Que tiene Este tratado Para el futuro De este territorio De esta ciudad Del Estado de Europa A la vista De las movilizaciones Que está habiendo En el resto de Europa A la vista De De la pretensión Del Partido Socialista De descafeinar Las propuestas De mi grupo Y a la vista Del sarpullido Que da al resto De los grupos Hablar sobre este tema Hemos decidido Retirar la moción Gracias Muchas gracias Señor Cerezuela Por lo tanto Guarden silencio Por favor Pasamos al siguiente Punto del orden del día El décimo Moción del grupo Irá Baza y Ganar Para la declaración De Victoria Castells Como ciudad libre De maltrato animal Señor Fernández Tiene usted la palabra Mi esquer Vale Bueno pues Esta moción En primer lugar Para hacer Un contexto Es una de las Exigencias Que desde mi grupo Y también otros grupos Y algunas organizaciones De la defensa De derechos De los animales Algunas personas Que están presentes aquí Así que quiero también Agradecer su Su presencia Han venido Luchando en los últimos años Para declarar Victoria Castells Un municipio Una ciudad libre De maltrato animal Según decía Mahatma Gandhi Un país Una civilización Se puede juzgar Por la forma En que trata Sus animales En este sentido Tenemos también Que reconocer Que había muchos pasos Se han dado muchos pasos En los últimos años Concretamente En esa ordenanza Municipal Reguladora De la protección Y la tenencia De animales Eso fue Y lo consideramos Y eso también Bueno De decirlo públicamente Fue un paso adelante Porque se prohibió Entre otras cosas El utilizar Animales domesticados Animales salvajes En cautividad En circos Que fue un paso También consideramos Que esta ordenanza No ha cumplido Las expectativas Que se pedían Desde este tipo De organizaciones De la defensa De los derechos De los animales Estamos viendo Como se sigue Continuando Con la feria Taurina Una feria Taurina Donde se siguen Matando Asesinando Animales De todos los años También se sigue Ocasionando De todos los años Entre otros Otros eventos Se sigue subvencionando La carrera De burros En el día De Santiago Y otras Cuestiones Que ya habrá tiempo Para debatir En los próximos Cuatro años Creemos Que esta Ordenanza No ha erradicado Todos los actos Que implican El maltrato animal En nuestra ciudad Pues de gracia Aún se mantienen Estos eventos Y la lucha Por considerar Victoria Astiz Una ciudad libre De maltrato animal Tiene que continuar Consideramos Que hoy puede ser Un día muy importante Para nuestra migración Puede ser Un día histórico Si esta moción En su integridad Se aprueba Ya que supondría El poner fin A la feria Taurina Y a otros eventos Que bueno Pues Producen Algún tipo De maltrato animal En nuestra ciudad Y Por ir avanzando Leo Los acuerdos De la moción Que hemos suscrito En primer lugar Lógicamente Declarar Victoria Astiz Como ciudad libre De maltrato animal Segundo Eliminar Cualquier subvención Pública Directa o indirecta Actos y eventos Que incumplen La ordenanza Municipal Reguladora De la protección Y tenencia De animales Que provoquen Maltrato animal El tercer punto No utilizar La autorización De espacios públicos Municipales Para realizar Actos o eventos Públicos o privados Que impliquen Maltrato animal Aquí hago un inciso Esto es algo Que se ha aprobado En otras ciudades Sin ir más lejos En Donosti En la anterior Legislatura Y es algo Que permitió Que no se celebrara La feria de Taurina En la Estena Bucía De Donosti Y en el cuarto Es poder fomentar Los espacios Participativos Para la búsqueda De actos alternativos Que no implican La utilización De animales En los mismos Sé que se está Hablando de diálogo Sé que se está Hablando en cuanto La feria de Taurina De cuestiones económicas Pero hay una cuestión En este sentido Como en otro tipo De violencias No hay medias tintas Tenemos que aprobar Esta moción En sintonía También Bueno Después Le tocará el turno A los puntos Que va a añadir H. Bildu A los que Lógicamente Estamos conformes Y Tenemos que Empezar A ser unánimes Contra el maltrato animal Y tenemos que Declarar A la victoria Como ciudad libre De maltrato animal Mi esker Mi esker Elkate Jauna Bueno Egun Ongustio Ezaguna Euskal Herria Bildu Animalien Eskubide Ninguruan Zernolak Apojarrera Izan duen Bai gazisteizko Udaletxean Bai eta Beste Euskal Herriko Udaletxe Askotan Ere Ez dugu Ezarberririk Esango Gaurkoan Erabatados Ageptuko Gara Irabatzika Orkestu duen Moztiarekin Izatez puntu batzuk Incluso Guk Euk Ordenantzaren Estabaidan Eta Zuzenketetan Orkestu Genuen Elkarte Ekin Batera Beraz Gustizados Lo primero Que me gustaría Antes de Entrar En La enmienda Propia Que vamos a Presentar Como Euskal Herria Bildu Acordarme Precisamente De personas Que está Iso Y aquí Andrés María Sun Y Kepa Porque Esta ordenanza No hubiese sido Posible Sin el trabajo De las asociaciones Y sabéis que Os hemos puesto Como ejemplo Muchísimas veces Del grupo de trabajo Que trabajó Precisamente Para esa ordenanza Y que creo Debería ser Referente A la hora De plantear La participación En este ayuntamiento Fue un trabajo Estupendo Creo que Trabajamos Todos y todas Y sobre todo Fue una ordenanza Que salió No sé si Dejamos algunas cositas Pero sí que es verdad Que muy Muy adelantada Para lo que era Para la que teníamos Anteriormente Por lo tanto El trabajo Fue muy bueno La ordenanza Que aprobamos Como decíamos En la pasada Legislatura Yo creo que Es un reflejo Del sentir De los ciudadanos Y ciudadanas De Gasteiz Este grupo Os acordáis Que presentamos Junto a las asociaciones 28 enmiendas Conseguimos Un consejo Municipal De convivencia Que ya Está puesto en marcha Prohibimos Las mutilaciones Regulamos Las agresiones De personas A animales Porque no estaban Reguladas Prohibimos Efectivamente Como decía El señor Fernández Los circos Con animales Algo que ya Se había Que ya se había Conseguido En muchos lugares De Euskal Herria Y también de Cataluña Cosas que parecían Absolutamente elementales Pero que no estaban Reguladas en ningún momento En la ordenanza Anterior Pero también es verdad Que se nos quedaron Puntos en el camino Y puntos muy importantes Los toros Sin ninguna duda Y voy a decir Que nos dejamos Los toros En el camino Por la falta De valentía De algunos grupos Porque estoy segura De que si Se hubiese votado De forma individual La mayoría De los concejales Y concejalas De este ayuntamiento Hubieran votado Por terminar De una vez por todas Con semejante salvajada Es la vulneración Más grave De los derechos De los animales Que se dan Gastéis Y algunos grupos Pues siguen Mirando hacia otro lado Y esto se puede conseguir Como decía el señor Fernández Con el número 3 De la moción De Iramasí Que es precisamente El texto aquel Que se utilizó Para la enmienda De la ordenanza Para intentar Conseguirlo De esa manera Pero con nuestra Enmienda de edición Queremos además Que se haga La modificación Necesaria En la ordenanza Para que de una vez Por todas En Gastéis No se celebren Corridas de toros El resto de la enmienda Tiene una explicación Muy simple Voy a ir de prisa Tenemos una ordenanza Muy buena Que si no se desarrolla Pues se desarrolla Por completo No va a servir Absolutamente De nada Hay perros Atados Las 24 horas Al día En medio de suciedad Sin comida Sin bebida En completo abandono Allí siguen existiendo Actos festivos Que vulneran De forma escandalosa La ordenanza Por lo tanto Una de las Primeras cosas Que tenemos que conseguir Es Ese desarrollo De la ordenanza No puede ser Y por tanto Pedimos que Que Haya una ordenanza Tan Sumamente avanzada Y que no se desarrolle Porque como decíamos Entonces El trabajo Que se hizo Desde el grupo De trabajo El trabajo Que hicisteis vosotros Y que hicimos Los grupos municipales Pues se va a quedar En absolutamente Nada Y Decíamos también Hablábamos también De la no concesión De autorización De permisos Para actos Que vulneren En la ordenanza Municipal Como esos actos Subestivos De los que De los que Hablábamos Es que recasco Bueno lo primero Yo espero que hoy Sea un día grande Para los derechos De los animales Y no para ningún grupo Que aquí Lo que venimos Es a defender A los derechos De los animales Y no para hacer Políticas partidistas Evidentemente De nuestro grupo No podemos estar Más de acuerdo Con la moción Y con las adiciones Ya son varias veces Que nos hemos manifestado En este sentido La ordenanza municipal Es amplia Y reconocemos El trabajo realizado Por muchas asociaciones Durante mucho tiempo Durante muchos años Pero desgraciadamente Deja resquicios Para que algunos animales Sean maltratados En nuestra ciudad Respetemos Repetimos por enésima vez Una ciudad que presume De ser green De ser ecologista De ser ecológica No puede permitir Que en sus festejos Los toros sean torturados Hasta la muerte Los burros sirvan De vehículo A carreo Y mofa U otros animales Sean exhibidos Para divertimiento Y sufrimiento propio Repetir que esto Se hace por tradición Es admitir Que lo has hecho mal Desde hace mucho tiempo Y que lo vas a seguir Haciendo mal Por ello Votaremos a favor De la enmienda De la adicción Y esperemos Que salga adelante Gracias Gracias a usted Señor Hinojare Por parte del grupo socialista Señora Martínez Gracias Al local de Buenos días A todos y a todas A ver Yo creo que nadie En este grupo Ni en la ciudad Está a favor De que se maltrate A los animales Lo que pasa Es que al leer La moción Y en la justificación Que hacen ustedes Se refiere Exclusivamente Parece ser A la existencia O no De corridas de toros O a la carrera De burros Evidentemente Hay personas Que consideran Que esto es un maltrato Y otras Que lo ven De otra manera Pero yo también Me pregunto El arrastre de burro De burros No De bueyes Para unos Es un deporte Y otros Pueden sentirse También Sensibilizados Ante esta situación Como digo Es un tema Bastante complejo Por lo que ustedes Han planteado En este pleno El toro de la vega Es otro ejemplo Que también Ha sido Noticia Recientemente Y Motivada Por esa situación O por esa Tradición El partido socialista Presentó en el congreso Una proposición No de ley Para combatir El maltrato Hacia los animales A raíz de esa polémica La intención Era promover Una ley Contra el maltrato Animal Que integre Toda la La legislación Autonómica Y en este caso También la local Que existe Sin invadir competencias Y sin perjuicio De De esas competencias Esta proposición No de ley En esta proposición Se insta al gobierno A establecer Un mecanismo legal Que impida Situaciones de maltrato animal En espectáculos públicos Y festejos populares No se trataría De evitar o no Por ley Los festejos populares Si no solamente Erradicar Su maltrato Como digo ¿Cuál es la definición De maltrato? Hay un grupo De expertos Que están Que han presentado Sus conclusiones En Madrid Y que evidentemente Pues Habría que tener en cuenta Como digo Si hablamos De maltrato animal Evidentemente El grupo socialista Está en contra Si la cuestión Se centra En concretar O en prohibir Las corridas De toros O las carreras De burros Únicamente Que son los ejemplos Que se ha puesto En este pleno No estaríamos De acuerdo Con esta propuesta Gracias Gracias señora Martínez Por parte Del grupo nacionalista Señor Belandia Sí Buenos días A todos Y a todas Efectivamente El contenido De la De la moción Que plantea Ira Basí Tiene Tiene como leitmotiv El respeto A los animales El evitar El maltrato animal Y a este sentido Estaba dirigida Precisamente La ordenanza Que se aprobó En el 2014 La ordenanza Se está cumpliendo Yo creo Que con normalidad Y lo que aquí Se plantea De una manera Soterrada Es precisamente Lo que se ha expuesto Por parte Del Interviniente En relación Con el tema De los toros Básicamente Yo La verdad Es que leo El punto tercero Que se plantea Dice No autorizar La utilización De espacios públicos Municipales Para realizar Actos O eventos Públicos O privados Que impliquen Maltrato animal Si está vinculado A la ordenanza No hay ningún problema Si lo que se quiere Es que Lo que no viene En la ordenanza A través de este punto Se incluya Pues nosotros No estamos de acuerdo Porque fundamentalmente Los ámbitos Que se han quedado Fuera Como son El tema Taurino O el tema De la caza y pesca Son precisamente Excepciones Expresamente Contempladas En la ley De protección animal Del 6 de 93 Del gobierno vasco Y además En todo caso Supone Una competencia Del gobierno vasco Y de las diputaciones Forales Por lo tanto Nosotros si vamos A estar dispuestos A que se haga Toda la aplicación Que tenga que hacerse En relación Con la aplicación De la ordenanza Faltaría más Para eso está Y para eso se ha aprobado Y consecuentemente Hay que aplicarla Estamos en contra Del maltrato animal Con carácter general Pero lo que no creemos Es que el debate Se tiene que hacer De esta manera Subterránea Si lo que se quiere Es modificar la ordenanza Para incluir Un apartado concreto Creemos que el trámite Tiene que ser Precisamente Ese El de iniciar La modificación De la ordenanza Y ver si efectivamente Hay suficientes Votos Para incluir La prohibición De la utilización De los locales Municipales Para el tipo De corridas Taurinas Y fundamentalmente Creemos que es un problema Más Tal y como se plantea En el punto 4 De búsqueda De espacios formativos Y de participación Para que se creen Los consensos necesarios Para que no sea necesaria Una prohibición O un elemento Digamos Agresivo Respecto a lo que es El maltrato animal Sino que realmente Las personas Lo cumplan Y por lo tanto Si se plantea La moción En estos términos Nosotros pediríamos La votación Por puntos Y no estaríamos De acuerdo Con el punto 3 Interpretado En la línea Que se ha expuesto Muchas gracias Gracias a usted Señor Belandia Por parte del Partido Popular Señora Comerón Gracias presidente Una vez más Bueno pues Efectivamente Como bien se ha dicho aquí Voy a ser muy breve Porque creo que Las ideas Planteadas Están Muy claras Hace No muchos meses Hubo Se cerró Un debate Con la aprobación De esta ordenanza Una ordenanza Que todos calificamos Y seguimos calificándola De un paso muy importante En la protección De los animales En nuestra ciudad Un paso Que defendimos Entre todos Y que Obviamente Hay que darle tiempo Hay que dar tiempo A que se pueda Evaluar Una vez que lleve Ya unos cuantos meses Años De implantación Efectivamente Las acusaciones Que se realizan Por parte de algunos grupos De que no se está Aplicando A nosotros nos parecen Acusaciones graves Porque al final Lo que se está planteando Es que hay técnicos Por ejemplo Que están dando Licencias En contra de una ordenanza Y eso Obviamente Es una acusación grave Entonces entiendo Que se podrá Matizar Para que No nos lleven Para que no haya Ningún malentendido Y que no haya Ninguna persona En este ayuntamiento Que se pueda ofender Porque Lo que sí que creo Y sí que creemos Desde nuestro grupo Es que sí se está Aplicando Esta ordenanza Lo que se está planteando Es Reabrir el debate Y en nuestro Caso El posicionamiento Del grupo municipal Es Hemos llegado hasta aquí Hace nada Si estamos todo el rato Reabriendo los debates Constantemente Creemos que tampoco Que los debates Siempre están en caliente Y que no se puede avanzar De la mejor forma posible Reconozcamos Que lo que ha habido Es un paso muy importante Y demos Un tiempo lógico Y razonable Para ver Dónde se puede mejorar Y cómo se Se puede mejorar Porque De los temas Que se plantean aquí Ya debatimos O sea No ha surgido nada nuevo No ha habido Ninguna cuestión Novedosa En estos meses Que nos Que desde nuestro punto de vista Haga que Sea necesario Reabrir el debate Insisto Tenemos muchísimas ordenanzas Muchísimos Asuntos En nuestra ciudad Que preocupan A los ciudadanos Y hay que Dosificar Por decirlo de alguna manera No ha habido Ninguna novedad Para reabrir un debate Que ya se cerró En 2014 Demos tiempo Para la aplicación De esta ordenanza Evaluemos Los pros y contras De las modificaciones Que incluimos Y posteriormente Hagamos Si es necesario Una nueva modificación Pero Pero Como Bien han dicho Otros compañeros Todos dejamos Pelos en la gatera En esta cuestión Y conseguimos Algo importante También Pongamos en valor Eso que logramos Entre todos Y no nos tendremos Siempre En el punto pequeño O en el punto De diferencia Cuando Lo que hemos conseguido Es en muchos casos Ser referente También para otras Para otras ciudades En la protección A los animales Muchas gracias Señora Comerón Turno de réplica Señor Fernández Vale Primero Responder a la señora Comerón No es reabrir un debate El debate Sigue estando en la calle No hemos reabierto Porque es un tema Que candente Y si algo ha ocurrido Algo en los últimos meses En julio Tres de Los grupos municipales Que estamos aquí Más 14 organizaciones De la defensa De derechos de los animales Leímos un manifiesto Y respaldamos un manifiesto Para llevar a cabo Lo que hoy finaliza Que es que Vitoria-Gasteiz Sea una ciudad Libre de maltrato animal Y libre de maltrato animal Para la señora Martínez Enlazando un poquito La definición es El maltrato de los animales Comprende una alta gama De comportamientos Que causan dolor innecesario Sufrimiento o estrés Al animal Que van desde la negligencia En los cuidados básicos Hasta el asesinato malicioso E intencional Quiero decir Creo que O lo he entendido mal O lo he puesto en duda Que dicen que algunos No consideran Maltrato animal La feria taurina Si no me equivoco Si no luego me corrige Bueno Yo trae aquí una foto Creo que es Uy Me tiene que hacer demasiado Creo que es bastante Contundente Que aquí sí que existe Un sufrimiento Al animal Es cierto que Muchas veces Nos centramos En la feria taurina Y no tocamos Otros aspectos Pero esto Es la punta de ciber De una serie de cuestiones Que estamos defendiendo Estamos defendiendo Una victoria Asteis En la que Estas Imágenes Acaben Y no solo estas Sino incluso En la feria taurina Entran Niños y niñas Menores de edad A ver esto Esta no es la educación Que creo que Que damos para Para nuestros Los más chiquis No es para El señor Belandia No es nada subterráneo Creo que lo hemos presentado Públicamente Insisto en lo anteriormente Hicimos un manifiesto Nos hemos manifestado Públicamente Y aquí con el respaldo De demás organizaciones Aquí hay personas Que llevan muchísimos años Peleando No es nada subterráneo Creemos que Que es Una cuestión Que No es para Reabrir Ese debate Sino para Zanjarlo ya Tenemos que dar Los pasos necesarios Para Eliminar Cualquier tipo De maltrato Animal Y ya También Volviendo un poquito A la señora Comerón No hemos puesto En duda En ningún caso El tema De la ordenanza Incluso en mi intervención Por si acaso En mi intervención Ya he dicho Que fue un paso Creemos que no El definitivo Porque ya La intervención Ya he dicho Porque una ciudad Con esa ordenanza No puede permitir Estos eventos Que este verano Hemos tenido Y también Porque se producen Manifestaciones En contra Todos los años Contra Este tipo De eventos Por lo tanto Desde aquí Y ya para ir Finalizando Quiero pedir un poco De responsabilidad Política A todos los grupos Hoy Y en este pleno Va a quedar Constancia De aquellos grupos Y concejales Que están A favor Y que están en contra Del maltrato animal Creo que ya La exposición queda claro Aquí no hay medias tintas Con otros tipos De verencia Insisto No habría medias tintas Y con los animales Tampoco tiene que haber medias tintas Míasker Es difícil Cuando Cuando se habla De los derechos De los animales Los planteamientos Que tienen algunos grupos Están ustedes En contra Del maltrato animal Sin prohibir El maltrato animal Es complicado Es complicado La verdad Señor Belandia Yo estoy de acuerdo Con el señor Fernández De esconder debate Es nada Al contrario Hemos sido siempre Creo que el señor Fernández Hoy ha sido clarísimo Y creo que este grupo También ha sido claro Siempre Se buscó en su día La reacción necesaria Para esquivar Lo que usted Ha dicho De la ley De protección animal Esto no es cuestión Del Parlamento Vasco Cuando se quiere Se puede hacer Y se ha demostrado En Donosti Cuando se quiere Prohibir los toros Se prohíben Y con la reacción Que buscamos en su día Y con la reacción Que vuelve a traer Del señor Fernández Esto es posible Esto es posible Esto es querer O no querer Decía usted Que vayamos A la modificación De la ordenanza Mire yo Si usted se compromete Aquí Ahora mismo En este pleno A que el Partido Nacionalista Vasco Si llevamos La modificación De la ordenanza Con el tema De los toros Va a tener Un voto diferente Al que tuvo en su día Con la ordenanza Mañana mismo Hoy es viernes El lunes mismo Empezamos con la tramitación De esa modificación De la ordenanza Pero sospecho Que teniendo en cuenta Si no recuerda mal Que la primera El primer cambio Del señor Enneco Goya En Donosti fue Volver a las correas De toros Pues permítame Que lo dude un poquito Pero si quiere Vamos a por ello Encantada Señora Comerón No se está desarrollando En su integridad De la ordenanza Y si no No tiene más que pasar Paseando Por las arte Ve a los perros Como están Lo que han venido Denunciando las asociaciones En numerosas ocasiones Y entonces hablamos De si se está desarrollando La ordenanza No pase por allá Se da una vueltita Y luego Podemos hablar Y es verdad Que el debate Está abierto Tres grupos Estuvimos con las asociaciones Pero es que además El propio alcalde Dijo que en septiembre Se iba a empezar A hablar de este tema Con lo cual Es evidente Que algunos grupos De esta corporación Estamos por la labor De cambiar las cosas Esa nueva Que espero que también Se plasme En el tema De los derechos De los animales Y señor Inión Hall Permítame decirle Medallas sí Pero no para nosotros Ni para Irabasi Ni para ustedes Lo hemos dicho Desde el principio Para las asociaciones Que sin ellas Nunca hubiéramos tenido La ordenanza Y las medallas Son para ellas Que son las que Ya sé que en ese momento No estaban ustedes Pero las que trabajaron Para sacar esta ordenanza Adelante Muy breve Y sin entrar En el debate La primera intervención De Bueno Una intervención De Irabasi Ha sido Para Sea un día grande Para mi propio Grupo municipal Y la suya En muchas El grupo EH Bildu Ha sido Todas las enmiendas Que han presentado Por eso decía Sí, sí, sí Me parece muy bien Pero cuando hablamos De derechos los animales Espero que sea un día grande Para los derechos De los animales Y evidentemente Yo he reconocido El trabajo de las asociaciones En la ordenanza He hecho que han trabajado En muchas asociaciones Mucho tiempo Porque además Conozco el trabajo realizado Y nada más Que simplemente Agradecer su trabajo Y espero Y deseo Que con esta línea De colaboración Con las asociaciones Sea ejemplo Como han dicho ustedes Para futuras actuaciones En este ayuntamiento Gracias Señor Hinojal Por parte del Partido Socialista Señora Martínez Dos cuestiones La primera Si se trata De prohibir O no Los toros Planteémoslo Entonces Hagamos un Establezcamos un procedimiento Una consulta En fin No lo sé Pero hablemos De toros Porque si hablamos De el maltrato animal El Partido Socialista No quiere Prohibir El maltrato animal Quiere erradicarlo Erradicarlo De fiestas Festejos Es decir Que no se dé Y eso es Así de contundente Queremos erradicarlo No prohibir Porque prohibir Se supone Pues eso Que habrá casos En los que podamos Descubrir o no Queremos erradicarlo Del todo Escaricas José Martínez El Grupo Nacionalista Señor Belandia Si Pues bueno Efectivamente Todos tenemos Distintos puntos de vista Señora López de Averesturi No creo que El alcalde de Iruña Vaya a eliminar La fiesta Los toros De sus Festejos Por lo tanto Pues en fin ¿Qué le vamos a hacer? Cada uno tenemos Lo que tenemos En cada sitio Tenemos nuestros puntos de vista Y yo no le voy a decir Que aquí Estemos absolutamente De acuerdo Con lo que Nico Goya Va a hacer en Donosti Pues igual Nos lo planteamos Abiertamente En el debate De las ordenanzas Y cambiamos el punto de vista Que lo discutiremos Y lo analizaremos Pero yo lo que estaba Planteando simplemente Es que desde el punto de vista De lo que es la aplicación De la ordenanza Que tenemos Creo que tiene Un recorrido escaso Es posible Que el estado De opinión En que tres De los grupos Como decía El proponente De la moción Plantean Y el resto No estábamos En esa foto No quiere decir No quiere decir Que el resto No tengamos La sensibilidad suficiente Como para Intentar erradicar El maltrato animal Igual En el tema De los toros Si hay más diferencias Bueno pues igual Hay que plantearla Y ir avanzando En este debate Y ir viendo Como en otras cosas Si el estado De la cuestión Va cambiando Pero a través De la enmienda Que yo cuando leí La primera Desde luego No entendí En el punto tercero Que lo que se quería Era erradicar los toros Sino simplemente Que lo que se estaba Planteando Es en el ámbito Del respeto De la ordenanza Aplicarla Y yo creo Que eso es precisamente Lo que se está haciendo Y a eso Es a lo que Tenemos que tender Si hay que modificar La ordenanza Porque aún así A pesar de ser nueva No responde A los requisitos Que se quiere tener Hagámoslo Abramos el turno Discutamos las cosas Y veremos a ver A qué llegamos Yo en eso Desde luego Abierto como siempre A que las mayorías Nos marquen Cuál es el criterio Que el ayuntamiento Tiene que seguir adelante Y aplicarlo En su totalidad Escarri Casco Escarri Casco Suri Belanda Jauna Alderri Popular Renaldetti Gracias Bueno pues muy brevemente Si efectivamente Lo que se busca En esta moción Es volver a traer Las alegaciones Que se quedaron Encima de la mesa En la anterior Las alegaciones Que no tuvieron En aquel momento La mayoría Pues nosotros Saben ustedes Perfectamente Que somos coherentes Y lo que dijimos En aquel momento Es lo que mantenemos ahora Nuestro posicionamiento Respecto a cada una De esas alegaciones Va a ser exactamente La misma Da igual estar en el gobierno Da igual estar en la posición Es nuestra coherencia Por lo tanto Si de lo que va esto Es de traer esas alegaciones Nosotros como grupo Consideramos Que hay otras cuestiones En la ciudad Que corren más prisa Hay otras cuestiones Que necesitan Que necesitan ser debatidas Y que no deberíamos estar Constantemente Reabriendo los temas Ahora Si se decide por otros Reabrir el tema Y se nos invita al grupo Y demás Participaremos Y posiblemente Seguiremos en la misma posición No creo que no hay nada No creo que haya nada Que nos convenza Para cambiar Se plantea La votación Por puntos Y Pues podríamos entrar En Si Si en algunas cosas Astención en otras No en las siguientes Pero creo que Para no Si al final Se decide votar por puntos Lo más claro Para defender nuestra idea Es esa Hemos trabajado Hemos Hemos Trabajado en la legislatura anterior Y lo veníamos haciendo antes En la defensa Y la protección De los animales En nuestra ciudad En contra del maltrato De los animales En nuestra ciudad Conseguimos entre todos Avanzar mucho Y ese es un logro De todos Nosotros estamos orgullosos De haber participado De toda esa De todo ese debate Y de ese avance Que hemos conseguido Como ciudad Y el no Que vamos a hacer Que vamos a votar ahora Es No A reabrir un tema En cuanto a que nuestra posición Va a ser la misma Pero querríamos destacar Y yo creo que es lo importante En el día de hoy Que el punto de partida Del que En el que estamos O sea La ordenanza actual Es una ordenanza Referencia En muchas otras Ciudades Y sobre todo Un paso Que dimos Entre todos En la defensa De los animales Y la protección De los animales En nuestra ciudad Gracias Gracias a usted Señora Converón Se ha pedido La votación Por puntos Entiendo que puede ser Tanto de la enmienda A la adición Como de la moción Para que quede constancia ¿Aceptan la votación Por puntos? Porque ya lo he dicho O sea No se puede considerar Una victoria libre De maltrato animal Y después Tener Eventos Que maltraten A los animales O sea que se votará Bueno Yo que he venido A proponer esto Se vota en bloque En lo que respecta A la enmienda De edición De Bildu Por lo tanto No se acepta La votación Por puntos Sería en bloque Vamos a pasar A la votación De la enmienda De edición Que presenta E.H. Bildu A la moción De Irabasi Sobre la ciudad Libre de maltrato animal Votos a favor Votos en contra Abstenciones Queda Espera A ver Si Vamos a repetir La votación Para ver Que es lo que ha hecho El partido Se hace vista Votos a favor De la moción Votos en contra Abstenciones Bueno Pues sale Queda aprobada Con los votos Favorables De E.H. Bildu Emengau De su mando Y Irabasi El voto Contrario Del partido Popular Y las abstenciones Del partido Asistio Vasco Del partido Socialista El partido Popular En estos momentos Tiene ocho Concejales En la sala Por lo tanto Los nueve De los otros Tres grupos Suman más Y por lo tanto Se aprueba La moción Perdón Se aprueba La enmienda De edición Ahora Pasamos a votar La moción En su totalidad Votos a favor Votos en contra Abstenciones Con el mismo Resultado De la votación Anterior Se aprueba Por lo tanto La moción Del grupo Municipal Irabasi Con la enmienda De edición De H. Bildu Pasamos al siguiente Punto Del orden Del día Amaica Garrenada Inzuzende Irabasi Ganar Talde Aca Orquestu Takoa Eraso Machistak Prebenitzeko Eta Eraso Oye en contra Escuart Zeko Momentu bat Fernando Jauna Por favor Señor Fernández Señor Fernández Tiene usted la palabra Vale Un minuto bat Bueno esta es otra de las mociones que desde nuestro grupo Irabasi pues bueno también hemos venido solicitando en todo el mes de verano debido pues a todas las cuestiones que han sucedido este de verano en esta ciudad y que bueno sin entrar en alarmismo sí que nos pone un poquito en situación de lo que está sucediendo con todo tipo de agresiones machistas que han ocurrido y sobre todo porque también la juventud de los de los agresores la verdad es que a nivel de todo el estado sigue siendo la violencia machista una de las lacras a las que tenemos que combatir creemos que bueno no se a día de hoy se siguen dando pasos pero no se han dado los pasos necesarios a nivel de instituciones públicas para erradicar de la raíz valga la redundancia las cuestiones de las revisiones machistas así como que hay un cierto consentimiento de una parte de la sociedad esto corrobora que las relaciones entre mujeres y hombres siguen construyendo sobre bases patriarcales que continúan apuntalando la desigualdad y la discriminación machista como he comentado además este verano ha sido muy duro en nuestra ciudad por la cantidad de denuncias por violencia machista cuyos agresores eran en la mayoría jóvenes en este contexto de desigualdad y de discriminación patriarcal donde se marca todo tipo de agresiones contra las mujeres sobre la sociedad fundamental y asentada en la igualdad real impediría que la crisis económica pueda servir de pretexto explicación el hecho de la misma imagen del cuerpo de la mujer como simple objeto que aún siguen proyectando muchos meses de comunicación y de publicidad incluso desde espacios sociales y políticos con declaraciones y comportamientos claramente atentatorios y denigrantes hacia la mujer mandan unos mensajes sexistas de gran calado que en gran medida promueven y suscitan implícitamente la violencia machista y la desigualdad creemos que las agresiones no sólo tiene que tener un reflejo en en lo más visible vamos a decir en las agresiones físicas hay todo tipo de agresiones machistas en nuestra sociedad y hay que erradicarlas por lo tanto entre los acuerdos que planteamos en este pleno el primero es elaborar un protocolo de prevención actuación contra las agresiones machistas que abarque los 365 días del año en colaboración con todos los movimientos asociaciones que trabajan en el ámbito de la igualdad y aquí hago un inciso que tanto el departamento de igualdad como las organizaciones feministas en nuestra ciudad pues enarborar el trabajo que han estado haciendo hasta ahora en en este ámbito y que creemos que son piezas fundamentales para este protocolo también que las políticas y las estrategias que se implementen para prevenir las agresiones machistas partan de una educación afectivo afectivo sexual a todos los niveles el tercer punto es reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad activas integrales y participativas el cuarto punto priorizar cuantas subvenciones municipales a los diversos colectivos del municipio esas iniciativas que redunden en la lucha contra la violencia machista de favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y un quinto punto que se adquiere el compromiso de no participar en ninguna actividad o espectáculo sexista o perpetuador de los roles sexistas de nuestra sociedad así como el compromiso de no colaborar y de señalar como actividad no grata cuantos espectáculos publicidad actividades etcétera que se den en el ámbito local y contribuyan a mantener o reforzar estos roles en conclusión lo que hemos venido a traer hoy es continuar dando pasos contra las agresiones machistas y que hay un protocolo de prevención y actuación que no sólo se hable en un periodo festivo sino que abarque todo el año y que abarque toda la tipología de agresiones sexistas como las agresiones verbales el acoso callejero o los micromachismos. Míesquer. Míesquer Suri Fernández Jauna por parte de su mando Mengabés ha presentado una enmienda a la edición señor Cerezuela tiene la palabra. Sí, gracias. Nuestra enmienda tiene un clarísimo sentido entendemos que se está avanzando y se está avanzando muchísimo en este campo que hay una cada vez una mayor concienciación social y un trabajo de la institución cada vez más efectivo y cada vez más fuerte pero entendemos que esto no es suficiente. Entendemos que el campo de la prevención, de la educación, de trabajar con familias y con niños en el ámbito escolar desde que son bien chiquitinos es lo que va a la larga a impulsar el poder erradicar esta lacra de la sociedad. En ese sentido va nuestra adición y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a usted señor Cerezuela. Vamos a pasar al turno de partidos no enmendantes. Partido socialista. Señor Zapatero. Espera, espera que lo van a recoger. Sí, gracias señor alcalde. Con independencia de que no estoy muy conforme con algunos razonamientos lo que se llama técnicamente la exposición de motivos si evidentemente el partido socialista está total y radicalmente en contra de cualquier tipo de agresión en este sentido. Con agresiones con todas pero especialmente a la mujer. Me parece bien el tema del protocolo. Me parece plausible. Me parece también plausible el que haya una política de educación, una política preventiva de este tipo de comportamientos que partan de la educación. Me parece también bien que se refuercen los mecanismos y los recursos. Lo mismo que se priorice los apoyos y las subvenciones a este tipo de asociaciones o destinos que promuevan la no agresión por índole sexual. Quizás no estoy tan de acuerdo con el último punto. No creo que nos competa a nosotros decir que persona no ingrata con el tema de la publicidad. Evidentemente no soy partidario en absoluto de los comportamientos, ni tampoco de la publicidad, ni de espectáculos de este tipo. Por tanto, en principio nosotros apoyaremos lo que ha presentado usted. Gracias señor Zapatero. Por parte del Grupo Nacionalista, señora Aguirre. Bueno, sin nuestro grupo también vamos a votar que sí a esta moción porque entendemos que desde la prevención, la sensibilización y la educación, que es un eje básico de actuación en la política de igualdad y en el Gobierno actual contra la violencia hacia las mujeres, lo vamos a aprobar. No obstante, sí quisiera destacar algunos aspectos en relación a lo que se menciona. En primer lugar, me complace saber que compartimos la preocupación por la desigualdad entre hombres y mujeres y las gravísimas consecuencias que acarrea sobre todas las facetas de la vida de las mujeres. También veo que compartimos la innegable existencia de un modelo de relación de mujeres y hombres forjado desde el sistema patriarcal o relación asimétrica del poder de mujeres y hombres, que sabemos que además nuestra sociedad se asienta como en este modelo patriarcal que impide la participación de las mujeres y que lo estamos diciendo continuamente. Y que no hace sino mostrar y demostrar la necesidad de seguir trabajando a favor de la igualdad. Y esta es una de las líneas de trabajo que priorizamos a lo largo de la presente legislativa. No olvidamos, además, que el máximo exponente de la desigualdad se muestra en las múltiples formas de violencia contra las mujeres que usted apunta. Su profunda preocupación es compartida por las políticas municipales de igualdad del Ayuntamiento de Victoria Gasteiz desde hace más de una década, cuando ya en el año 2003 este ayuntamiento mostró su firme compromiso en la lucha contra la violencia ejercida hacia las mujeres y puso en marcha el primer plan municipal de lucha contra la violencia ejercida hacia las mujeres. Desde entonces y hasta el día de hoy se trabaja continuamente para evaluar y mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia y todos los servicios y recursos que se ponen a disposición de estas, dentro de las competencias municipales y en continua colaboración y coordinación interdepartamental e interinstitucional. En este marco sí quise hacer algunas matizaciones a la valoración que usted realiza sobre las agresiones sexuales y sobre la situación de la violencia contra las mujeres en nuestra ciudad. Teniendo en cuenta los datos facilitados desde el Departamento de Políticas Sociales, se dice que no existen datos objetivos que nos induzcan a pensar que la violencia contra las mujeres haya aumentado en nuestra ciudad, lo cual no significa, por supuesto, que esté todo hecho o que si hay un caso más, desde luego tenemos que redoblar los esfuerzos, que es la política que estamos continuamente diciendo en igualdad y que todos compartimos para seguir y que esto no suceda más. Los datos es los que nos han facilitado, es de que en este periodo estival sí que es cierto que las edades se reflejaban de edades jóvenes, pero es los datos aportados, ¿no? Como sabemos, la violencia contra las mujeres, por el carácter estructural del que hablábamos anteriormente, es una lacra que históricamente permaneció invisibilizada, fue tratada como un problema en el ámbito privado. Pero ahora los movimientos feministas, los movimientos asociativos de mujeres, las propias administraciones públicas vienen trabajando de muy diversas maneras para que esta visión cambie y se entienda el origen y el alcance de la violencia de las mujeres. Y precisamente como fruto de este trabajo mantenido, la sociedad en su conjunto va comprendiendo la magnitud y el alcance de la desigualdad y aprendiendo a detectar las múltiples formas de violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones en magnitudes. Esta es una de las razones principales por las que la violencia contra las mujeres copa cada vez más páginas en los medios de comunicación y también es más habitual pues oírlo en las conversaciones que tenemos todos en el día a día. Por todo ello tenemos que aunar los esfuerzos para hacer una información clara y precisa y trabajar la sensibilización y la prevención huyendo del alarmismo. Realmente la violencia contra las mujeres no es un problema de hoy, no se trata de un problema nuevo y muchísimo menos de un problema que a los poderes públicos les estén dando la espalda. Pero es evidente que para avanzar en la erradicación de un problema de tal magnitud es necesario redoblar esfuerzos, trabajar coordinadamente desde todos los sectores públicos, asociativos e implicando finalmente a toda la sociedad. Por ello confiamos en que a lo largo de esta legislatura el trabajo a favor de la igualdad y la violencia cuente con el apoyo y el consenso de todos los grupos y represente una apuesta y un compromiso decidido para caminar todos en la misma dirección. Sí que tengo algún dato que quisiera un poco poner en conocimiento, datos relativos a septiembre del 2015, relativos a nuestra ciudad. Son 438 las mujeres atendidas desde el Departamento de Políticas Sociales con una problemática de violencia de género vigente. De estas 438 mujeres a 109 mujeres, un 24,9 por ciento, se les ha abierto la problemática de violencia de género entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2015. En el año 2014 fueron 139. De las 438 mujeres que actualmente están atendidas desde el Departamento de Políticas Sociales con una problemática de violencia de género vigente. 139 mujeres son del año 2014, 109 son del 2015. Es decir, que en el año 2014 hubo una media mensual de 11,6 por ciento, a los que se registra la problemática en Vitoria-Gasteiz, y en lo que va de año vamos en el 2005 una media de 11,5 mujeres. Es decir, que este dato está a la par prácticamente. Lo cual no significa, vuelvo a repetir, que significa que tenemos que seguir trabajando de una manera transversal desde todos los departamentos, desde la sociedad, entidades sociales, ciudadanía, para superar esta látera. Señora Aguirre tiene que ir terminando a consumir ya su tiempo. Sí, como resumen, también comentar que sí que se hacen, hay talleres que es en cuanto a educación, la ciudad educativa, hay una serie de actividades que también se quieren fomentar. En conclusión, apoyamos, por supuesto, la moción del Grupo Irabasí. Estas han sido unas apreciaciones que consideraba interesantes compartirlas, porque tanto los poderes públicos como todos… Señora Aguirre. Bueno, Escarri Casco. Muchas gracias a usted. Por parte del Grupo H. Bildu. Señora Aristi. Escarri Casco, Alcate Jauna. Bueno, en principio estamos de acuerdo en cuanto a la valoración que se hace desde Irabasí en cuanto al trágico balance del año. Como poco hay que decir que es alarmante. Y, evidentemente, cualquier ayuntamiento, y en este caso el de Vitoria Gasteiz, tiene que ser un agente activo en la lucha contra esta lacra. Bueno, contra esta y diría que contra cualquier desigualdad. Y la labor para combatir y trabajar contra esas desigualdades, pues como bien se pone sobre manifiesto, son desde la prevención hasta ser agente proactivo poniendo sobre la mesa actuaciones, creo que valientes y contundentes, que en este caso, y a nuestro entender, muchas de ellas se recogen en el tercer plan de igualdad. Y creo que esta moción tiene que servir para avanzar. Sabemos que finaliza el tercer plan de igualdad y tenemos la labor de elaborar el cuarto. Y creo que nos tiene que servir para avanzar y diseñar este cuarto plan. Y lo digo porque, en principio, en la primera lectura de la moción o de los puntos de acuerdo, pues nos surgían ciertas dudas con las actuaciones que se proponen aquí, puesto que a nuestro entender, no porque no estemos de acuerdo, ni mucho menos además, simplemente porque entendemos que muchas de ellas están recogidas en el actual plan de igualdad. Y, evidentemente, desde Euskal Herdía Bildu entendemos un cuarto plan de igualdad en el que se avance con el tercero. O sea, ningún paso para atrás sino avanzando desde el tercero. Y creo que, además, se mezclan ciertas cosas y creo que algunas cosas sí que tenemos que hacer referencia en los planes venideros. En el primer punto, bueno, se propone elaborar un protocolo de actuación. Como decía, el cuarto eje del plan de igualdad, el de combatir la violencia contra las mujeres, tiene un protocolo de actuación interdepartamental en este ayuntamiento y, evidentemente, creemos que hay que seguir trabajando en ello. Pero creo que es verdad que en estas fiestas ha habido un plan específico para fiestas y creo que también se puede ir avanzando por esa línea sin dejar ningún protocolo de lado. Y es cierto que en este primer punto se habla de las agresiones verbales o el acoso callecero. Y creo que tendríamos que también incidir en la ciudad prohibida o en el mapa de los puntos negros que se está elaborando y, evidentemente, pues bueno, algo que está acordado llevarlo a cabo, ¿no? Y creo importante diferenciar, se habla de agresiones machistas, yo hablaría de violencia machista, pero bueno, agresiones verbales o acoso, ¿no? Y creo que es importante diferenciar lo que es delito tipificado y lo que son actitudes es que, bueno, no son consideradas delito y no por nosotros, por lo diga el Código Penal, ¿eh? Y no porque sean más o menos graves, sino creo que porque tienen que tener actuaciones o medidas diferentes. El segundo punto, bueno, seguiré con los puntos. Es verdad que, bueno, se habla de compromisos de llevar a cabo. Ahí están las cláusulas sociales a las que tendremos que también seguir trabajando. Evidentemente, no podemos estar más de acuerdo con ello. Y última, y finalmente, me gustaría hacer una referencia. El señor Zapatero hablaba de que el cuarto punto no le gustaba mucho, pero también es cierto que el actual plan de igualdad recoge que ninguna actividad o espectáculo, que este ayuntamiento no colaborará con ninguna actividad o espectáculo sexista. Por lo tanto, bueno, decir que estamos de acuerdo con los puntos que se plantean, porque ya creemos que ya están diseñados. Por lo tanto, creo que, bueno, pues esta moción tendría que servir para poner las pilas de alguna manera en el cuarto plan y no dar ningún paso para atrás. Y decir, para finalizar, que me alegro de que los concejales hayan ido poco a poco viniendo en este punto, porque me ha preocupado, cuando hemos empezado, la poca gente que había me ha preocupado. Gracias, señora Aristi. Por parte del Partido Popular, señora Lacunza. Gracias, presidente. Eguno, un gusto hoy. Buenos días. En relación a la moción que ha presentado el señor Fernández, en nombre de Irabasi Ganar, voy a remitirme a lo que comenté la semana pasada en comisión. Yo creo que, independientemente de los grupos políticos a los que representamos, el tema de la igualdad es algo con lo que estamos sensibilizados y yo creo que todos los aquí presentes dispuestos a adoptar cualquier actuación en contra de esa desigualdad existente ahora mismo. Sí que me gustaría poner en valor, y también me remito a lo que dije, de cuál es la postura del Partido Popular en relación con este tema de la igualdad. La señora Aguirre comentaba que en el 2003 surgió el primer plan, pero ya en el 99 el señor Alfonso Alonso, cuando era alcalde de esta ciudad, ya puso en marcha el plan municipal de acción positiva para las mujeres en Vitoria. Posterior fue también la escuela de empoderamiento que surgió bajo el mandato del Partido Popular con la señora Encina Serrano como concejala. Aquí mi compañero el señor García Calvo también elaboró ese plan interno para la igualdad dentro de esta casa, que todavía no ha visto la luz pero que prevemos que será en breve. Pero el mismo convenio de Estambul que usted menciona en la moción. Es un convenio que España decidió adherirse por acuerdo del Consejo de Ministros en julio del 2013. Luego sí que fue remitido a las Cortes Generales y la vigencia fue del 1 de agosto del 2014. Pero algo muy importante que ocurrió la semana pasada, y que lo tenemos que tener también en cuenta es que el pasado viernes 18 de septiembre, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad, el señor Alfonso Alonso, impulsó y aprobó el plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niños para los próximos años 2015-2018, con una dotación de 104 millones y más cuando ayer yo creo que todos pudimos leer en prensa que las mafias obligan a prostituirse a 45.000 mujeres en España. Muchas de ellas de países como Namibia, Nigeria, Brasil... O sea, que yo creo que estamos concienciados con este tema de la igualdad. Y señor Cerezuela, totalmente de acuerdo con esa enmienda de adición que han planteado. El tema de la educación y la sensibilización. Es que el propio convenio de Estambul lo recoge. En el capítulo 3 habla de todas aquellas cuestiones que debemos adoptar en el tema de la prevención, educación, sensibilización, preparar a buenos profesionales que atiendan a esas mujeres que tienen ese problema. Pero también nombra y menciona algo que creo que es importante. Si bien los poderes públicos tenemos que funcionar de motor y porque tenemos capacidad para hacerlo, es importante la implicación del sector privado y de los medios de comunicación que tanta influencia muchas veces tienen o la mayoría de las veces tienen en cómo nos calan esos problemas que actualmente ocurren en el día a día. Y respecto al tercer plan, señor Aristi, totalmente de acuerdo que debemos aprovechar que todos estamos de acuerdo en esta moción y en la enmienda de adición. Ya que finaliza este tercer plan, vamos a aprovechar recursos, vamos a reforzar aquello que ha funcionado, vamos a intentar modificar y adaptar a la nueva realidad que tenemos ahora mismo en la sociedad cualquier actuación que sea racional, coherente, responsable. Y en eso esté segura, señora Aguirre, que cuente con todo nuestro apoyo porque vamos a ir en esa dirección. Gracias, señora Aguirre. Gracias, señora Aguirre. Gracias, señora Aguirre. Sí, seré muy, muy breve porque, bueno, todos grupos y, bueno, desde nuestro grupo también agradecemos que todos los grupos estén a favor de esta moción. Por ir un poquito por partes, bueno, en primer lugar, obviamente, de acuerdo con la enmienda añadida por su mando en Mekaudé. En segundo lugar, con el tema que ha aumentado el señor Zabatero, del último punto, bueno, pues decir que, bueno, esa lucha contra las agresiones machistas también tiene que… tenemos que dar un paso más y, en ese caso, no podemos decir que estamos a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, estamos en contra de cualquier tipo de agresión machista, incluso en la imagen de la mujer y después, bueno, pues tener publicidad no acorde, ¿no?, a eso que estamos diciendo. En ese sentido, va por ahí el camino. Y por ir avanzando, bueno, pues ya, señora Aguirre, pues, lógicamente, nunca he puesto en duda lo del Departamento de Igualdad ni de las agresiones feministas que han traído hasta ahora y más allá de las cifras, como usted ha comentado, pues hay personas, en este caso, mujeres que se sienten… que han sufrido violencia machista. Entonces, pues, es la razón, simplemente, pues, somatizar ese aspecto y completamente de acuerdo con lo que ha comentado la señora Aristi. Sí que sabemos que aparecía parte en ese tercer plan de igualdad. El asunto de estarlo aquí es también para esa visibilización, ese ponernos las pilas, ¿no? Y, incluso, ya en mi intervención ya agradecido, pues, todo ese trabajo previo que creo que aquí, en esta ciudad, se están dando pasos importantes desde nuestra agrupación, que somos unos recién llegados, que vemos desde fuera, si tenemos esa visión un poquito más de contexto. El problema es que queda muy bonito sobre el papel, pero hay que plasmarlo y hay que conocerlo, y se tiene que promocionar, que creo que yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo. Por lo tanto, pues, ya mi intervención, claro, aquí, esperemos a la votación. Es que Ricasco, Fernando Jauna, señor Cerezuela, por parte de su mano, venga a UD. Sí, siendo corto y pragmático, incido otra vez en que reconocemos los avances que en este sentido se han dado después de que pase. Pero les voy a hacer una reflexión para que la tengan en cuenta. ¿Cuáles son la suma de factores que a mí, como hombre, en un momento determinado, me permiten, autorizan y legitimizan para coger y darle una paliza a una mujer? ¿Qué es lo que ha pasado antes? ¿Qué es lo que ha pasado? Y está pasando. El maltrato sigue ahí. Que las cifras disminuyen poco o mucho. O sea, el objetivo tiene que ser cero. Ese es el agroobjetivo. Cuando hablamos de prevención, de educación, en los niños, con las familias y demás, a lo que nos referimos es a eso. Pongámonos en el ejemplo de que un hombre, por el hecho de ser hombre, llega un momento y golpea a una mujer. Y incidir en eso, en buscar esas causas y trabajar sobre esas. A eso es a lo que nos referimos. Gracias. Gracias a usted, señor Cerezuela, por parte del Grupo Socialista. Señor Zapadero. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Igual me he explicado muy mal. Lo único que estoy en contra, yo lo hubiera redactado de otra manera, que lo respeto, es la exposición de motivos, lo que técnicamente es la exposición de motivos. Desde el momento en que leí su moción, con todos, repito, con todos estoy absolutamente de acuerdo. Lo único que en el último punto, a lo mejor hay algún aspecto, algún matiz, que yo lo hubiera puesto de otra manera, pero verá que no me han dado absolutamente para nada. Estoy completamente de acuerdo. He dicho desde un principio que voy a votar a favor. Y además, radicalmente en contra, por formación y luego por mentalidad, en contra de cualquier tipo de violencia, sea física o verbal. Pero no del hombre y la mujer, contra nadie. Pero especialmente contra la mujer. Contra nadie. Insisto, especialmente contra la mujer. Nada más. Muchas gracias, señor Zapatero. Por parte del Grupo Nacionalista, Aguirre Andería. Bueno, en primer lugar, viendo la sensibilidad de todos los grupos, pues agradecer también el consenso que se puede llegar en este tema. Con respecto a lo aportado por el Grupo Popular, bueno, ha habido un momento que me parece que estaba en plena campaña electoral, pero bueno, agradezco su disposición total para elaborar consensos y trabajar en ello. Y con respecto a la aportación de su mando en Mengaude, estoy totalmente de acuerdo. Es así, se tiene que llegar, aunque cueste y sabemos que va a costar a todos el llegar a cero, pero totalmente de acuerdo. En la sensibilización, la prevención y la educación, todo lo que hemos hablado aquí lo estamos hablando continuamente. Yo creo que todos lo compartimos y en ese camino pienso que todos vamos a ir. Gracias. Ricas Cosuri, Aguirre Andería, EH Bilduren Athletic, Aristia Andería. Sí, muy brevemente y porque, bueno, pues alguna cosa que me he dejado en la anterior intervención y viendo que estamos de acuerdo y esto tiene que ser un paso más para avanzar en el cuarto plan y aunque, cuarto plan, y aunque ahora mismo se estén dando pasos, en el segundo punto se habla de la educación afectivo-sexual, el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres y creo que también tenemos que ir avanzando, pues así como en la diversidad sexogenérica y todo el tema LGTB. Creo que es una asignatura pendiente, que es cierto que actualmente con la Escuela de Empoderamiento, pues bueno, se está empezando a hablar de ello, pero bueno, dejaría que como asignatura pendiente es un tema para marcarlo para el siguiente plan. Es que ricas Cosuri, Aguirre Andería, por parte del Grupo Popular, señora Lacunza. Bueno, por finalizar, señora Aguirre, yo no he hecho ningún tipo de campaña. Lo único que he mencionado son cuestiones que creo que tienen que poner en valor que este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, independientemente de los grupos políticos que hayan gobernado, han adoptado en temas sobre la igualdad y el maltrato de las mujeres. Es un problema que nos afecta a todos, independientemente de lo que pensemos, si nos gustan más unos u otros. Y yo creo que no es el debate. El debate es, como decía el señor Cerezuela, vamos a intentar erradicar este tema de la agresión contra las mujeres, contra las personas. No nos lo merecemos y la ciudadanía nos lo exige. Entonces, vamos a aprovechar ese cuarto plan que tenemos que preparar y sobre todo vamos a aprovechar que en algo por lo menos estamos todos de acuerdo y que se pueden hacer cosas positivas por el bien de las mujeres y a ver si la igualdad es una realidad. Muchas gracias, señora Lacunza. Boskatzera, goaz, beraz. Lehenengo, boskatuko dugu, hemen gaude, su mando karkeztutako geitze, hemen da kiña. Aldeco votoak. Aho batez honartzen da. Eta orain ya, boskatuko dugu, mozio zoa, puntu honek inere bai. Aldeco votoak. Aho batez eré onartzen da. Vamos a adelantar el receso porque ahí ha habido un pequeño percance que puede incomodar en los escaños de su mando y del Partido Socialista. Entonces, bueno, cinco minutos, cinco minutos de receso para resolver ese pequeño percance y para que tomamos un respiro y continuamos. Cinco minutos, por favor, ¿eh? Gracias. 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 Bueno, lo primero y ante todo lo que queremos remarcar es que nosotros con la presentación de esta moción no queremos limitar el acceso a una red de wifi municipal de nadie en la ciudad. Creemos que es positivo que la gente pueda conectarse a internet y que tenga libre acceso a la información. Lo que sí que queremos es que, bueno, defender la salud de la salud de las vitorianas en los espacios de las vitorianas en los espacios públicos y con la red que es pública, que es de todos. Ya este mismo pleno, el 18 de octubre de 2013, se adhirió a la resolución 1815 del Consejo Europeo que marca la creación de zonas blancas. Zonas blancas de especial protección para la infancia y zonas blancas donde las personas electrosensibles puedan estar sin, pues bueno, sin sufrir problemas. También se adoptó el principio de precaución y es el mismo principio el que marca que ante una amenaza daño a la salud de una actividad, hay que tomar medidas de precaución y es hoy y ahora cuando en nuestros centros cívicos y con nuestra red wifi municipal estamos irradiando a los niños y niñas que en ellos juegan en ludotecas, ludoclubs o zonas infantiles y ellos no usan ni móvil, ni tabletas, ni ordenadores portátiles. Y lo estamos haciendo porque irradiamos wifi de manera indiscriminada. Y eso hace incompatible, pues bueno, el desarrollo de la infancia y así como la estancia en ellos de personas electrosensibles. Por eso entendemos que la moción, más allá de ser un problema, creemos que es positiva a la ciudad porque es un acuerdo ya del propio pleno el 18 de octubre de 2013 y lo que hay que hacer es desarrollar el acuerdo y esta moción viene, pues bueno, a marcar que hay que incidir en ello, que hay que desarrollar el acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Hinojal. En este caso no hay presentada ninguna enmienda, por lo tanto, pasamos al turno de grupos. Señor Fernández, por parte de Irabasi. Vale, pues bueno, primero el lugar, señor, que vamos a votar a favor de la moción presentada por su mando de Mengaude. También, bueno, es de este grupo que hemos citado un informe del departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, que tuvo lugar en 2012 sobre radiaciones electromagnéticas. Según los conocimientos actuales, las radiaciones de alta frecuencia generadas por las señales de Wi-Fi son demasiado débiles para provocar la absorción y el consiguiente aumento de temperatura para provocar efectos agudos detectables. Los efectos a largo plazo y los efectos no térmicos han sido poco estudiados, insisto en estar, poco estudiados. En este momento, si las redes locales se mantienen por debajo de los valores límites en vigor, no se puede concluir que sean un riesgo para la salud. He citado este informe, ya que la prevención en materia de salud es un derecho a la ciudadanía que las Administraciones debemos respetar. Actualmente existe una controversia científica acerca de los efectos a medio y largo plazo sobre la salud que consideramos que debemos aplicar el principio de precaución y, sobre todo, evitar la exposición innecesaria a niñas y niños, como comentaba el señor Hinojal. Conseguimos que estamos en la obligación de solicitar más fondos públicos para investigar los efectos de la radiación electromagnética y no se puede recortar en estos aspectos. Por lo tanto, respecto a los puntos de la moción, estamos de acuerdo en limitar la red Wi-Fi de los centros cívicos a lugares habilitados para ello y donde se necesite y eliminarla del espacio de espacios, como espacios infantiles, espacios deportivos, espacios más sensibles. Por lo tanto, reitero que vamos a votar a favor de esta moción. Miras Kersuri, Hernán Jauna, por parte del Grupo Socialista. Señora Galapeña. Egunon, a pesar de la mañana que llevamos, estaba en este punto un poco despistada. Pido disculpas a todos. Bien, en el tema de la limitación de las ondas y de la utilización del Wi-Fi en los centros cívicos, esta parte se va a mostrar, este Grupo Socialista se va a mostrar conforme. Si bien recalcamos un poco las palabras que se nos acaban de decir, todos los estudios, la Organización Mundial de la Salud establece un mínimo de ondas que las personas podría ser perjudicial. Desde luego, el tema del Wi-Fi, el tema de los móviles, el tema de las ondas, evidentemente todo, todo, estamos constantemente recibiendo ondas, pero a muy baja frecuencia, que es lo que establecen todos los estudios científicos. Sí que es cierto que respecto de las personas electrosensibles, no se ha demostrado, los estudios científicos sí que establecen que hay síntomas, pero no se establece ningún tipo de consideración o de que ello pudiera ser perjudicial para la salud. Y así se reflejan en los estudios que se han realizado a nivel europeo, en Estados Unidos y en muchos y en diferentes organismos. Así, en este sentido, todas las entidades científicas coinciden. En el último informe de febrero del 2015 conviene al Comité Científico que los riesgos sanitarios emergentes recientemente identificados, puestos en marcha hace una década por la Comisión Europea, revisó 700 casos científicos sobre el tema sin encontrar efectos en la salud en los límites legales. Pero, como creemos que la moción está presentada en un sentido preventivo, sí que es cierto que muchas veces los organismos científicos, esta parte han estado estudiando algunas resoluciones, sí que dicen que dejan una salvedad, que es cuando la emisión de ondas a muy baja frecuencia, pero cuando alguien está expuesto constantemente a esas ondas. Esa es la única salvedad que no se sabe en el futuro qué repercusión va a tener en la salud. Como entendemos que está expuesto en un marco de prevención de que los niños en las ludotecas o en los centros cívicos no estén constantemente sometidos, entiendo que en principio no es la limitación del wifi, como bien se nos ha dicho en todos sus aspectos, que eso sí que entendemos que no sería adecuado, sino limitar en algunas zonas en forma de prevención por esa especialidad que marcan los científicos de que las ondas, el estar constantemente a ondas de baja frecuencia. Por lo tanto, entendemos que este grupo acepta la moción y va a votar a favor. Muchas gracias, señora de la Peña, por parte del Grupo Nacionalista. Prusilla Jauna, Soria de Aicha. Antes de comenzar mi intervención, les voy a repartir una enmienda en boche para que la vayan leyendo. Realmente modifica muy poco lo que es la moción de su mando de Mengaudé. Lo que ocurre es que sí la adapta un poco a las necesidades del ámbito municipal y me explicaré. No voy a incidir en lo que se ha comentado desde Irabasi y el Partido Socialista respecto a informes de la OMS, etcétera, pero sí es cierto que el principio de precaución o de prudencia nos exige el tener algún tipo de medida a este respecto. No voy a recordar como por ejemplo que hace 60 años había voces que decían que incluso fumar era bueno para la salud. Entonces, quiero decir que poco a poco se irán viendo qué ocurre con esto y al menos ahora tener esa precaución y esa prevención yo creo que es apropiado. Al repartirles lo que es la propuesta, lo que entendemos es que sí que se debe delimitar la señal Wi-Fi en centros cívicos y edificios municipales y señalizar las zonas en las que ésta exista. ¿Por qué lo ponemos de esta manera? Porque ya existen espacios en los centros cívicos en los que está señalizado que es un espacio Wi-Fi y por tanto esa delimitación entiendo que sería hacia aquellos espacios en que esa señal llega con claridad y que no están señalizados de alguna manera. Por otro lado, entendemos que se tienen que dejar libre de Wi-Fi los espacios propiamente infantiles como bibliotecas y bibliotecas familiares, que eso también es cierto que se ha venido realizando o intentando al menos porque lo de las ondas tienen lo que tienen, ¿verdad? Y lo que sí creemos es que limitarlo en las bibliotecas y en las bibliotecas, no digo las infantiles, evidentemente, o familiares, sino en las bibliotecas de adultos y en las salas de estudio limitaría la posibilidad que ahora mismo se está exigiendo a muchos estudiantes y es la utilización de elementos electrónicos, voy a decir, pues las tables, etcétera. En muchos centros escolares se está facilitando ya esos elementos que a través de lo que es redes cableadas, pues no se podrían utilizar en las salas de estudio ni en las bibliotecas, ¿no? Entonces, entendiendo que en esos lugares se debería permitir la posibilidad de optar por el Wi-Fi porque si no, desde el Ayuntamiento lo que estaríamos haciendo es que estaríamos cortando la posibilidad de que muchos estudiantes pudiesen ir a esos espacios porque ahora se les está exigiendo trabajar con eso, o sea, no en papel, sino trabajar con eso, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero sí entendemos por proteger a nuestros menores que en estos casos siempre tienen, digamos, corren más riesgos, ¿verdad?, el procurar que en ludotecas y bibliotecas familiares sean, bueno, procurar, ¿no?, que sean libres de Wi-Fi y luego procurar la disminución de su incidencia en lugares más comunes como son las canchas de juego y entradas y en su caso establecer incluso zonas libres en esos lugares. ¿Por qué digo lo de disminuir su incidencia? Porque en ocasiones las ondas llegan, aunque de una forma muy débil, muy débil a estos lugares, pero si es posible el dejarlas totalmente libre, pues abordaríamos esa cuestión. Luego señalizar los espacios infantiles como zonas libres de Wi-Fi que se planteaba en la moción original, eso perfecto por nuestra parte, no hay ningún problema, y dar estos pasos anteriores de forma paulatina y de acuerdo con las posibilidades técnicas. ¿Por qué decimos esto? Porque se ha detectado, y todos ustedes lo pueden ver en sus móviles, que una cosa es la red de Wi-Fi municipal que puede haber en un centro cívico, pero es que igual te está llegando otra señal de fuera y en muchas veces, y en muchos espacios hay veces que hay más incidencia de fuera que de dentro. Por tanto, técnicamente tendríamos que ir dando de forma paulatina esos pasos y ver qué posibilidades hay, porque si ahora mismo les decimos que abordaríamos esto inmediatamente, no estaríamos afrontando una realidad. Esto tiene que ir poco a poco, pero con toda la voluntad de establecer lo que he comentado anteriormente. Y eso simplemente es lo que quería añadir, porque, bueno, voy bien de tiempo, pero así lo dejamos, es que recasco. Sí, señor Pursilla, para que tengamos todo claro, es una enmienda de sustitución lo que acaba de presentar. ¿Parcial de sustitución por qué? Parcial de sustitución porque el tercer punto no lo, es el mismo, sí, efectos, y lo otro está un poco modificado. Muy bien, muchas gracias. Por parte del grupo Bildu, señora Barriol. Bai, es que recasco, alcatejauna, guk bat dugu, bauzabat, daionekin, eta da, wifi guineta zitzaiten dela, wifi guineta gusteotak igun bezala maistasunan dicoak dira, naizita intensitate aldeti bahuagoak esan. Baina bere, es kokatzen dira espectro elektromagnetikoaren barruan, eta tarte horretan, bat eseriz, elkapen horretan egiten den radiazio, ez jonizatzaile tartean, edo multzoan. Gukusten dugu, abia punto izan behar dela, tarte osoa hartzearena, zebestela wifi-renak bakarrik hartuta, ez, tarte txiki bat hartuko genuke, baina kanpoanutziko genuke, hainbat eta hainbat, eta horregatik, nik referentzia ingo diot, ere bai, lantalde bati, justu instalazio radioelektrikoa en ortenatza garatzeko egin zen lantaldearena, eta lantalde horren emaitzetara ere bai, ez. Zega usala gertatzen da, mozio honetan, espreskia ipatzen da, pertsona elektrozentiko rak, eta baita ere, espreskia, badagoa ipamen bat, iritarka kalteberea iburuz ere bai, ez, kasunetan, ume iburuz. Baina, gukustu dugu, urokorrean hartu behar dela, eta horregatik, referentzia egiten dio, lantalde horren emaitzetara. Hor, esartzen zena, bazen iritar guztientzako esposioa ataria zenbatekoa izan beharko litzateke, hau da, dakigun 0.8 mikrobat 2 cm karratuko balorea, eta hori, baina txikiago izan beharko dela, jarraitu zain bat gomendioak, ez aterako Alemanian indarrean nagona, edo Europar bat asunetik datorki gomendio hau. Eta hori posible egiteko, baita ere aipatzen zen, emaitza hoietan, beharrezko izango zela, ere ikuntza arauetan hainbat aldaketak egitaren na, eta baita ere hainbat neurri hartzaren na, barne aldeko inmizio maileak jaizteko asmoarekin. Ezin aztu hemen kontrolaren gaia, baldin badago gauza bat guztio daki gona, eta da, harrezkoa kontrolatzeko lendabiziko urratza beti dela neurketak egitea. Eta lantalde horren lehengo emaitzetako bat, baitzela neurgailu zare bat instalatzearena irian. Eta horrela, datu guztioiek, denbora errealean, iritar guztien gana heleraztearena. Gogora ezaguna hemen hainbatetan 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 hainbat egiten dugula gazteiz esmartiria izatearena, eta esmartirio horretan, justu lehenengo pauso bat izanaitekena kutsadura amailak, denbora errealean esagutaraztea iritar guztiei, eta horren arabera ere bai kontrol pausoak izatea, sistema bat kontrol pausoak izatea, kutsadura amaili horre aurre egiteko. Eta gogora ezagun, kutsadura amailetan ere erradiozio elektromagnetikoen kutsadura eriburuz, zegin behar dugula. Ulertzen mugula ere bai, orduan ordenantza horren garapena, izkentzen duela babes maia altua goa, edo babes maia altua goa izkentzeka aukera bintzat, dertamatzen duela. Baina gogora ezagun ere bai, une honetan, ordenantza hori elegiteak dituela. Alde batetik teleoperadorena, ez, beraien interesa defendatzeko asmoz, eta ez, herritarrena defendatzeko asmoz, elegitea jarri duela, baina baita ere, estatuaren fiskaltzak, beste elegite bat jarri da duela. Gokustu dugu aukera dik honena, guzti honi horregiteko bai dela, ordenantza horren garapena rena. Eta hor duan, babes maia altuago, eta bere usotasunean eskentzea. Bai, hemen haipatu den, hainbat sentiberak diren pertsonei, baina bai horokorrean guztiai, ze kontutan hartu behar dugu ere bai, esposizio atariak, blanca andereak haipatu duen bezala, oso desberdinarela, kontutan hartzen behar dugu, zenbat ordu, jasan behar diren esposizioiek. Eta gauza bat, gogora ezagun, ze gertatu zen, iba jondo eskolan, gukere ikusten ez duguna, eta horregatik uste dugu planteamendu partzialei langa jarri behar dugula, altuagoa eta osoa garatu behar dugula. Gerdaiteke egotea, liburutegi batean, eta hor, ezizatea, guifiren zinaledik, baina atetik atera bezain pronto erradiatuta egotearena. Uste dugu, komene garria dela, irlasuriak egotearena, baina irlasuriak indartutak egon behar dira, zare oso batekin, baimentzen duena, gure esposizio maia, gure esposizioa ataria, momendatuaren azpitik dagoela, eta hori, kontrolatzeko, eta horre dera mateko, nur gailuak, zare indarrean jartzea, gazte izi dia oso batean. Eskerrikasco. Eskerrikasco-surri, la rion Anderea, 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 Atletik, señor García. Sí, buenos días, muchas gracias. Bien, yo creo que esta cuestión que se debate sobre el tema de las antenas wifi o las redes wifi es una cuestión más técnica que política. La verdad es que crear zonas absolutamente libres de wifi es un tanto complicado cuando uno, por ejemplo, está en su casa y puede tener acceso a un montón de redes wifi que se pueden ver y otras muchas que me imagino que estarán ocultas. La verdad es que la enmienda de sustitución que plantea el grupo nacionalista es bastante sensata sobre todo porque atienda esas posibilidades técnicas. Yo creo que nosotros no somos quienes para decir cómo se debe hacer porque la solución yo creo que es bastante compleja por lo que me he podido enterar y sobre todo puede ser costosa. Entonces, al final, la pelota está en el tejado del gobierno de saber qué es lo que quiere hacer y sobre todo cuánto nos va a costar y cómo se va a abordar esa decisión. También en alusión un poco al informe que hacía el señor Fernández yo también he tenido bueno, pues investigando un poco he encontrado ese informe y sí que es cierto como él decía que según los condiciones actuales las radiaciones de alta frecuencia generadas por las wifi son demasiado débiles para provocar la absorción y consiguiente aumento de temperatura para provocar efectos agudos detectables. ¿Con esto qué quiere decir? Sin decir que el señor Hinojal pues tiene o no tiene razón yo creo que no existe una respuesta homogénea al respecto y bueno, simplemente apoyar la enmienda que plantea el grupo nacionalista porque sobre todo al final como gobierno tienen la decisión de saber cómo y cuánto puede costar una decisión como esta que como digo es mucho más técnica que política yo creo que excede un poco incluso de nuestro conocimiento muchas gracias Muchas gracias a usted señor García segundo turno de los grupos empezamos por el proponente señor Hinojal Bueno creo que estamos tocando dos ámbitos diferentes nosotros queremos limitar la señal wifi en centros municipales dando por buena la enmienda que puede presentar el PNV sabiendo que es un paso más y un primer paso hacia esa protección total y hacia esa adhesión al 1815 que ya digo que fue este propio pleno el que se derivó a él que es un primer paso y que habrá que dar más el mismo 1815 nos habla de medidores y nos habla de cableados y nos habla de más cosas pues bueno que poco a poco iremos sacando y que entiendo que iremos construyendo decía que estamos hablando de dos ámbitos porque sí que es verdad que tenemos una ordenanza de radiaciones electromagnéticas que ahora mismo es recurrida y que bueno no sabemos cómo acabar que espero que quede el recurso en nada y se mantenga pero nosotros sabemos que el ámbito de la ordenanza es mayor que el de la propia moción no queremos tampoco abordarla desde esta moción sino que simplemente queríamos marcar que en zonas públicas tiene que haber espacios libres de nuestra propia red wifi luego ya la red wifi o la desemisión de antenas o otras redes wifi ya la ya la regularemos según la ordenanza y pediremos lo que lo que tengamos lo que tengamos que pedir hacia las dudas surgidas por las personas radiosensibles o electrosensibles simplemente decir que en el año 2011 un juzgado de Madrid ya concedió una incapacidad total a una trabajadora por por radio o por electrosensibilidad con lo cual ya es un juez el que nos ha dicho que aquello existe si que es verdad que hay diferentes opiniones acerca de de si como como inciden en el ser humano o no pero yo vuelvo a decir lo mismo más allá de esa literatura que hay acerca de a favor o en contra es este mismo pleno el que se adhirió al 18 1815 y es este mismo pleno el que se adhirió al principio de precaución con lo cual no nos queda más que seguir dando pasos en este en este camino y repito la enmienda del penal nos parece correcta sino un primer paso que un primer paso en este tema y luego tengamos que seguir avanzando en ello muchas gracias a usted señor Hinojal por parte de Irabasi señor Fernández si seré muy muy breve bueno pues en primer lugar insistir en esa necesidad de que hay que invertir más dinero aunque no sea quizás el pleno este pleno el ámbito donde se tiene que discutir pero si más dinero para investigar las consecuencias que puede tener este tipo de señales electromagnéticas en la salud de las personas y después en un segundo lugar sí que vamos a aceptar y votar a favor de esa enmienda de imboche del PNV pero también queremos dejar claro que puede ser una de las últimas imboche que votemos a favor porque ya hemos venido insistiendo en la última que tenemos más de una semana para presentar enmiendas y Irabasi no sé si al contrario de que otras no solo es la persona que habla hay más personas que tienen que que valorar y esas enmiendas imboche esas enmiendas imboche chocan con un poco las decisiones asambleales yo insisto que esta como la acepta primero el que propone y segundo porque tampoco varía en exceso la enmienda original pero sí que pedimos vamos a pedir que este tipo de enmiendas aunque estén en reglamento y son legales eso no voy a decir nada que no se utilicen porque hay organizaciones como la nuestra que trabajamos de diferente forma Mirasker Mirasker Suri por parte del grupo socialista señora de la peña muchas gracias muy brevemente sí que compartimos la opinión de todos los grupos en el sentido de que y como hemos explicado al principio los estudios en concreto que se han realizado a todos los niveles establecen que fijar zonas libres de ondas electromagnéticas es total y absolutamente imposible en esta sala en estos momentos con todos los móviles que tenemos todos y a pleno funcionamiento pues nos podemos imaginar las ondas que están pasando por nuestro cuerpo o sea quiero decir es total y absolutamente imposible pero gracias a los estudios se nos ha mencionado que no en estos momentos tampoco esas ondas nos están afectando a la salud de momento sí que es cierto que hay personas que se han declarado así personas más electrosensibles a las ondas y entendemos que incluso ya conocemos la sentencia que se ha mencionado por parte del proponente en esa sentencia además de que se declaraba la persona incapaz también había otra serie de circunstancias de otra serie de enfermedades que acompañaron a que se le declarara a esa persona incapaz pero entendemos que tenemos que ser preventivos tenemos que ahondar en esa prevención tenemos que intentar bajar el nivel de exposición a ese tipo de ondas y por lo tanto estamos conformes con la enmienda de sustitución que ha presentado el partido nacionalista vasco y vamos a votar a favor en primer lugar porque ya hemos dicho que vamos a votar a favor de la moción y en segundo lugar porque entendemos que la sustitución no varía mucho y lo que hace es limitar precisamente y dar ese primer paso de prevención de cara a establecer zonas o por lo menos intentarlo libre o que tengan menos exposición o que tengan menos incidencia para las personas que estén más libres de wifi de ondas electromagnéticas muchas gracias muchas gracias a usted señora Peña por parte del PNV muy brevemente simplemente agradecer a los grupos las posturas planteadas y decir que evidentemente como ha comentado el señor García Calvo nos mostramos más desde un punto más técnico que politico evidentemente en este eskerrikasko eskerrikasko suri prusia jauna por parte datzibildu garrion anderea bai eskerrikasko alkate jauna bai guk ere bai ikusten dugu honen beharra dagoela eta gero iruditzen zingu batez ere oso interesgarria alortuko baldinba genu gutxenes gai honetan emengo udalbatza osoaren gehingo absolutua zeberetan garrantzitsua da gai honen inguruan pausoak ematera horatu nahi dut berriro aipatu baldinba dugu ere momentonetan hori guztia galatzen duen ordenantza errekurritu tadago ez justu horain aipatzen ari garen gaien inguruan baina justu afektatzen duenean gehiago arru ekonomikoan eragina duenean zuzenean bai nola arautu behar den bai teleoperadoren interesen araberakoa baina bertan kompromiso hartzen denuen eta nik horri eldu nahi diot 0,2 mikrobatio sentimetro karratuko langauietara jaistea zaiatzea jaisten emisiorena horretan urratzak eta helburu horrekiko kompromisoa hartutazegoen eta berre bez mugoratzea hemen eta horrekiko ere bai kompromiso berrartzea guztion aldetik zesaten duen bezala momentonetan badode pertsona batzuk elektrozentikorrak direnak baina ez dago jakiterik ea momentonetan gure zimalaba direnak ogei urte barru esote diren ere izango elektrozentikorrak urteetan eta esposizioaren metaketaren ondorioaz engaratuko gote diren ere elektrozentikor tasun hori horregatik ere eta predenzio prinsipioari begiratuta uste dugu potentzia maia jaizterik lortzen baldin badugu eta esposizioen maia horrekin lotuta dagoena ere jaizterena guztiok guztion zatu nura garria izango dela beraz berrestea 0,8 balioekiko kompromisoa eta horretarako edo horretar aurbiltzea urratzak izango diren guztiarekin ere adoz gaudela ez aterna Miraskar Miraskar Suri por parte del Grupo Popular señor García nada simplemente como he dicho antes vamos a apoyar la moción planteada por el Grupo Nacionalista y como vuelve a ser una cuestión técnica y usted señor Prusilla tiene un equipo técnico a su disposición y la moción va a salir adelante lo que más nos importa es cuánto cuándo y cómo así que ya nos contará gracias gracias señor García vamos a proceder a la votación primero de la enmienda parcial de sustitución bueno la enmienda de sustitución planteada por el Grupo Nacionalista votos a favor se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto del orden del día decimotercero Pepe Taldeare Mocioada Iriburuta Kanonare Ninguruan Maroto Hanas Uriar Aicha Muchas gracias señor Hurtaran el canon de capitalidad es un logro de esta ciudad sin duda alguna en un hecho que nos diferencia del resto de municipios del resto de municipios vascos y que nos iguala con otras capitales que también lo son como lo es Vitoria y digo que es un logro de esta ciudad porque se estableció hace muchos años hace décadas esa capitalidad de nuestro municipio y la situación en la que nos hemos venido encontrando a lo largo de estas décadas ha sido una única ley de un único artículo que sin duda alguna estoy convencido de que para una mayoría de vitorianos no es la mejor es una ley que como recuerdan establece para empezar el nombre de la ciudad como Gasteiz-Vitoria y dice que es la sede de las situaciones comunes pero al margen del debate que se produjo en la pasada legislatura sobre la conveniencia de adaptar esa ley para empezar al nombre del propio municipio y después a la conveniencia de llamar a las cosas por su nombre lo que sí es verdad es que en la pasada legislatura se alcanzó un hecho que creo que es muy importante y que es aplaudido por todos los vitorianos y es que los presupuestos de la comunidad autónoma contemplan un canon que hace diferente la ciudad también en lo presupuestario la manera de establecer ese canon es una manera muy particular es una manera en la que los presupuestos recogen a través de un crédito de compromiso por cuatro años esa diferencia de ese canon específico lo hacen por una cuantía de cinco millones de euros al año en el año 2016 por tanto sería el último que aborda ese crédito de compromiso tal y como está redactado el presupuesto y nuestra moción lo que pretende es en primer lugar reconocer la conveniencia y el respaldo al canon de capitalidad que tiene nuestro municipio reconocer también la conveniencia de que se debata sobre cómo continuar en los próximos ejercicios el hecho de ese canon de capitalidad en mi opinión sería mejor el carácter permanente que un crédito de compromiso pero naturalmente así se estableció en la anterior ocasión y por tanto también es un sistema válido lo que sí nos parece relevante es que en este momento en el que los próximos presupuestos ya no abordarán crédito de compromiso sino simplemente una partida pues la última porque se agota ese crédito de compromiso se aprovecha esta ocasión en primer lugar para que el pleno ratifique el apoyo al canon de capitalidad en segundo que dada la situación económica de ingresos del gobierno vasco se amplíe en la medida de lo posible hemos establecido la cantidad de 10 millones pero también hemos establecido y no está incluido el texto numérico en la moción para dejarlo abierto a las negociaciones que se consideren oportuno y sobre todo para que se plantee en este momento dado que la confección de los próximos presupuestos deberían en nuestro criterio y espero que en el de los demás abordar al menos esa recuperación del crédito de compromiso por las anualidades que se considere oportuno con la cantidad revisada si es posible proponemos por tanto que el pleno del ayuntamiento ratifique como digo ese apoyo que lo haga en esos términos y que además se mandate al gobierno municipal para que en la medida en la que se vayan realizando gestiones se informe puntualmente a la corporación dado que esto es un asunto de ciudad y no de gobierno y es un asunto por tanto en el que todos tenemos el máximo interés es el sentido de la moción que espero pueda contar con el respaldo de la corporación muchas gracias gracias a usted señor Maroto no hay enmiendas de ningún tipo por lo tanto empezamos con el grupo Irabasi señor Fernández bueno pues es cierto que en esta situación de agujero financiero en el que se encuentra este ayuntamiento que también tiene nombres y apellidos debido a esa nefasta gestión de los últimos años todo ingreso esta debería ser bien recibido entendemos que lo que no es que tenga que pagar el famoso canon de capitalidad a Victoria Bastéz pues en la capital de Euskadi pero en lo que no estamos de acuerdo es que una vez más este canon se ha utilizado como un arma política a la hora de echar bueno pues críticas hacia otro otro grupo entendemos que que esta situación lo que no se quiere es que que las bueno pues las arcas municipales tengan un mayor una mayor ingresos sino que lo que se pretende es es utilizarlo como como un arma arroja de la política por lo tanto hay por esta razón y simplemente en brevedad nos vamos a abstener de este punto muchas gracias señor Fernández por parte de su mando Mengaudé señor Hinojal bueno para nosotros creemos que esta moción es una moción trampa y creemos que es trampa porque nadie va a votar en contra de abstenerse evidentemente quien va a votar en contra de tener un canon de capital para Victoria evidentemente es una moción trampa y es una moción trampa porque desgraciadamente sirve para dar una rueda de prensa y crear una moción trampa para que alguien en un juicio vote que no y diga no no él va en contra de Vitoria ese va en contra de Vitoria y no nosotros ¿por qué 5 millones si no 15? ¿o por qué 95? ¿o por qué 3? ¿o por qué 4? esos millones de más que los pedimos al gobierno vasco ¿de dónde los quitamos? ¿los quitamos de Yodio? ¿los quitamos de Amurrio? ¿los quitamos de Bermeo? ¿de dónde los quitamos? ¿los quitamos de investigación? ¿de dónde salen? entonces no entendemos que evidentemente tiene que haber un canon en capitalidad pero no entendemos la cifra ¿por qué una o por qué otra? ¿o por qué una revisión anual del IPC y algo más o no sé no sabemos creemos que es una moción trampa es una moción para que los partidos o los grupos municipales nos posicionemos nosotros la vamos a apoyar evidentemente queremos un canon de capitalidad para la victoria porque no puede ser de otra manera nos vamos a posicionar a favor entonces simplemente eso creemos que es una moción trampa y que no que no hay una lectura más allá de la rueda de prensa del jueves de todos los jueves y la moción trampa presentada este viernes en pleno gracias a usted señor Hinojal por parte del grupo socialista señor Rope de Munay gracias alcalde bueno ¿quién puede estar en contra de todo tipo de reconocimiento y todo tipo de recursos y contra más mejor que nos puedan venir a nuestra ciudad o que podamos demandar para nuestra ciudad creo que nadie pero he de decir a los señores del partido popular que esta moción que nos trae al pleno no podemos menos que entender que es una iniciativa oportunista ustedes han tenido una serie de años porque no es que se acabe y hay que hacerlo ahora todavía el 2016 sigue habiendo canon podrían haberlo traído ustedes antes no lo traen ahora lo que pasa que lo traen ahora precisamente para ponerse en frente de del partido nacionalista porque es que ustedes están digiriendo y les está costando mucho igual tienen que tomar al más están digiriendo mal lo que ocurrió al cambio de legislatura y por eso viene esta moción que es una moción como digo oportunista y de bronca de buscar el lío la descalificación que ustedes quieren hacer del actual equipo de gobierno lo que tenemos que hacer en esto es sumar sinergias lo que no puede ser es que lo que hagamos es sacar pecho y lo que no vamos a hacer es y tú más y pues yo medio acción de huevos más y por qué 5 o 10 como decía el señor y no 40 mejor nos vendrá a Vitoria 40 que 5 o mejor que 10 si realmente quieren ustedes trabajar en positivo y en favor de Vitoria pues lo tienen muy claro no tienen nada más que hacer que en los presupuestos del gobierno vasco los presupuestos de la comunidad autónoma vasca presentar una una moción o una sugerencia no sé cómo se llama de una cantidad la que ustedes consideren ya digo mejor 40 que 10 y apoyar esos presupuestos y que salga y ya está estar ahí o sea que hemos tenido el primer año en el gobierno Pachi López 4,4 millones en los cuatro años siguientes que acabará como digo el 2016 5 millones pues ustedes hagan el planteamiento que quieran y que se incremente lo que haga falta contra más mejor mejor para Vitoria mejor para nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas no estaremos en construir apoyando políticas e iniciativas que digo que estaremos que favorezcan a ciudadanos y ciudadanas claro está y más en este momento donde hay personas que se están pasando muy mal nosotros ya el año pasado intervenimos en el presupuesto y seguiremos interviniendo y ahí es donde estamos sumando y aplicando todo lo positivo que sea para nuestra ciudad y para los colectivos y personas de nuestra ciudad han contado con financiación gracias a nuestra interrupción del presupuesto que es lo que les sugiero a ustedes que hagan Magialia Jazz Fesbal Agles Idálava Susena Araras y Artium Escuadra de Oficios bueno una retaila de aportaciones económicas que hemos metido en el presupuesto y que han llegado a nuestra ciudad eso es lo que hay que hacer realmente no traer aquí una propuesta que alguien hablaba de los jueves los jueves son días de mercado son días que se vende pero para vender hay que tener que te compre eso es lo que pasa que los jueves son días de mercado para nosotros lo principal es sumar es sumar y nosotros desde luego estamos dispuestos a sumar con todas las siglas no nos importan las siglas nos importan lo que sea sumar lo que sea positivo lo que podamos aportar a nuestra ciudad y creemos que lo que está planteando aporta pero creemos que la fórmula elegida no tiene como objetivo o final sumar ni como objetivo final incrementar ese canon tiene como objetivo final poner en evidencia criticar al gobierno actual ya digo porque igual es que necesitan ustedes un poco de almas para ver si se puede ayudar a digerir lo que están digeriendo muy mal con respecto al partido nacional tabasco decirle también que reconocer la capitalidad el potencial de la capital no solo es una cuestión económica también hay otras cuestiones que se pueden hacer para que la capitalidad sea reconocida y tengamos ese estatus cuestiones como potenciar los congresos aquí hace poco veíamos que había una disfunción entre la apuesta del gobierno almasco por Vitoria y por las otras capitales también hay que apostar también hay que apostar en cuestiones culturales en inversiones de infraestructuras no solo en un canon sino si realmente creemos y realmente estamos porque Vitoria sea la capital de Euskadi y queremos potenciar eso y queremos darle la trascendencia y la importancia que creemos que tiene pues no solamente está el canon creemos que señores del partido nacionalista también tenemos que trabajar en otros ámbitos que le van a dar también ese estatus y esa categoría a nuestra ciudad gracias gracias a ustedes señor Lepedum por parte del grupo nacionalista señor Belandia yo señor Maroto a pesar de todas las críticas que le han podido hacer respecto al contenido de la moción se la voy a tomar en sentido positivo quizás es porque ando muy necesitado de aportaciones financieras y todo todo lo que venga venga de donde venga aunque sean donaciones de los ciudadanos son extraordinariamente bienvenidas y en ese sentido pues lo que queremos es añadir añadir un poquito más porque siempre se les olvida que además de ser la capital de Euskadi también pertenecemos al estado español y entonces voy a hacer una moción para añadir más dinero a lo que necesitamos y en ese sentido si me hace el favor de repartir pues lo que lo que nos planteamos es añadir un punto dos que decimos que el gobernador central también nos eche una mano nos eche una mano en términos primero de permitirnos entrar en el fondo de sentencias que nos vendría perfecto para redondear este ejercicio 15 que si no lo vamos a tener muy complicado como ya lo sabe que nos ayude a recuperar el H24 y el punto de dispersión fronteriza en el aeropuerto de Foronga porque vendría muy bien para la actividad económica y puestos a pedir por qué no una aportación de 10 millones adicionales para que vía estas diferencias que en alguna ocasión hemos planteado nos plantea la aplicación del cupo pues podamos ayudar a digerir este mal trago en el que estamos metidos y los puntos siguientes sería simplemente añadir ese comunicado a los parlamentos y gobiernos aceptados tanto al gobierno central como al congreso de los diputados pues para que esto se materialice y en ese sentido de más nos parece positivo porque necesitamos esos recursos y todo lo que venga como digo no le voy a mirar el marchando de donde llega gracias gracias a usted señor Belandia por parte del grupo H Bildu señora López de la Verasturi va y mía es que al señor y nojal que a esto no se pueda abstener uno pues lo voy adelantando que creo que ha dicho el señor Fernández que se puede que se va a abstener y nosotros de hecho nosotros y nosotras también nos vamos a abstener tanto a la enmienda que ha presentado el señor Belandia como a la moción que ha presentado el Partido Popular pero se lo voy a explicar le voy a explicar el porqué evidentemente los concejales y concejalas del Partido Popular han venido utilizando el tema del canon de capitalidad con un cierto toque provinciano muy propio en su día de unidad alavesa Euskal Herria Bildu aquí va a entrar lo justo y necesario lo hemos dicho siempre es evidente que Gasteiz es la sede de las instituciones comunes así está establecido por ley por cierto por la primera ley que firmó el Enacari Garecochea en mayo del 80 por ley sede de las instituciones comunes ninguna duda pero también es absolutamente evidente y ustedes lo saben los concejales y concejalas del Partido Popular y por supuesto el resto que al hablar de la capital pues los concejales y concejalas de Euskal Herria Bildu hablamos de Iruña porque abogamos por Iruña como capital de Euskal Herria de los siete reales capital de la futura Euskal Herria libre y reunificada y ahí Gasteiz seguirá siendo la capital de Araba de uno de los reales de Euskal Herria este es uno de los debates pendientes pero ya hablaremos de ello en la moción de Cataluña porque el Estado español se dedica a bloquear insistentemente cualquier expresión por pequeña que sea del derecho a decidir pero también es evidente y se hace más evidente que nunca en estos debates que otra de las tareas pendientes es la propia financiación municipal y lo hemos venido diciendo que abordándolo de manera definitiva nos alejaría de discursos estériles como los que hemos tenido que ocasión de escuchar en este pleno en más de una ocasión porque iba a decir que en este pleno cuando no piden ustedes al gobierno vasco el PNV pide a Madrid y lo que queremos es no depender ni de unos ni de otros hay que abordar la financiación municipal y hay que cambiar de raíz la política fiscal y reformar el modelo de financiación financiación por ejemplo para la justicia social pero en las TES en Agurain y en las Artes la financiación municipal eso es el debate que tenemos pendiente todo con perspectiva de país y sin localismos ridículos sin depender de unos ni otros pero también es cierto que el gobierno vasco acordó con este ayuntamiento que seguirá pagando ese canón de capitalidad en ese convenio que decía usted señor Maroto por lo menos hasta el 2016 5 millones al año eso es lo que usted firmó lo que usted firmó y ahora pretende cambiarlo pero además hace un poco trampa ya le voy a decir por qué nosotros si nosotras si vamos a exigir desde Euskal de Riabildu que el gobierno vasco pague el canón de capitalidad que firmó con usted por supuesto es un convenio que está firmado y por lo tanto si vamos a exigirlo pero ustedes lo que hacen es decir una cosa en la moción y otra en la rueda de prensa eso es eso viene a ser algo así como una trampa en la moción no dicen nada de la cantidad y de repente ayer se saca 10 millones como se podía haber sacado 20, 30 o 50 claro que como viene poco yo entiendo que debió pensar que tenía que sacarle un poco de rendimiento a su viaje desde Madrid pero claro un poco de seriedad un poco de seriedad 20, 30, 50 o por qué no 100 por qué no 100 y otros 100 le piden el PNV a Madrid y así vamos arreglando un poco las cosas hombre las cosas en política yo creo que se hacen de manera seria con trabajo serio y no con titulares en una en una rueda de prensa si se plantea negociar de aquí en adelante incrementar esa cantidad pues yo ahí estaremos escuchando nuestros compañeros en el Parlamento estarán trabajando con un trabajo serio como vienen haciendo ellos y ellas desde luego y no sacando una cifra que justifique ninguna rueda de prensa ni ningún viaje pero también le digo que no vamos a entrar como le decía señor Hinojal no vamos a entrar en esto porque no hemos entrado nunca y no vamos a entrar en un juego ridículo e irresponsable provinciano y como siempre sin duda alguna electoralista muchas gracias señora López de la Verastri por parte del grupo popular señor Maroto segundo turno bueno muy brevemente algunas cuestiones esta moción es tan moción trampa como la moción de igualdad que se ha presentado antes quizás es un poco menos moción trampa que la moción que se presenta sobre el comercio y se retira ante la falta de apoyos evidentes y se presenta como moción y luego se retira esa igual si es una moción trampa las mociones que se presentan al pleno son para su debate y su consideración podrá gustar o no quien la ha presentado el contenido pero no consideraría que la moción de igualdad del señor Hinojal ha sido una moción trampa en relación a la igualdad creo que Flaco favor le hace a la credibilidad que tienen sus mociones el señor López de Munay lo malo de tener un texto escrito para leerlo en el pleno ante la intervención tiene una moción es que se lo pueden escribir efectivamente con mucho tiempo antes de la intervención entonces si le escriben una moción como hemos visto que ha leído en su intervención con la palabra descalificación excispación aquí no ha habido nada de eso y yo ahora me voy a dirigir a las intervenciones que han tenido algún sentido adicional más en positivo empezando por la de por la de Bildu la propuesta que hacemos es una propuesta desde el sentido común se hizo un logro que es un logro histórico que esta ciudad consiguió un logro que es que por primera vez aparezca una transferencia del gobierno de la comunidad autónoma a la capital como canon en los términos del canon incluso hay variantes como sabe se ha nombrado canon de Gasteiz por parte del gobierno masco nosotros le llamamos canon de capitalidad sin buscar ninguna actitud al respecto se firmó un convenio por cuatro años con un crédito de compromiso que se acaba en este presupuesto 2016 y proponemos que se renegocie a la alza lo dije ayer en la sala de prensa en la misma en el mismo sentido que ahora exactamente igual a mi me parece que 10 millones es una cantidad razonable cada vez que se renegocia algo hay que pedir algo más y se tienen argumentos y creo que es positivo poder hacerlo y me alegro fundamentalmente de que esta moción vaya a salir adelante y que además el grupo nacionalista también la respalde nosotros por supuesto vamos a favorecer que la incorporación que hace el grupo nacionalista que viene a hablar del H24 en la moción del cambio de capitalidad bueno pues si le gusta le gusta nosotros no vamos a impedir que ese aspecto se pueda incorporar vamos a votar después si nadie tiene inconveniente bueno somos los proponentes por lo tanto la votación por puntos depende de nuestro grupo votaremos después de la enmienda de adición la moción por puntos y yo creo que es una buena noticia para la ciudad que el pleno del ayuntamiento con las abstenciones y las razones que se han explicado tenga un posicionamiento favorable a la renegociación de ese canon al alza y que el gobierno nos puede informar de todo ello por tanto resumo así nosotros vamos a no vamos a impedir que se incorpore ese punto segundo lo que sí haremos es votar después por puntos el resultado final de la moción muchas gracias muchas gracias a usted señor Maroto por parte de Irabasi si seré muy breve no vamos a entrar en este juego que se ha convertido este punto de la moción entre una enmienda y otra enmienda espera una moción y la enmienda en Boche por lo tanto tal y como hemos dicho de un lado que nos vamos a abstener en la propuesta del Partido Popular también nos vamos a abstener en la propuesta en Boche del Partido Nacional de Tabasco muchas gracias señor Fernández he terminado demasiado rápido señor Hinojal cuando hablaba la señora la hospeda Verasturi tenía la sensación de que me hablaba mirándome pero no me hablaba a mí con lo cual por eso por eso creo que ha sido una sensación correcta yo lo que he dicho es que no nos podríamos poner en contra de esta moción aunque igual el cuerpo me lo pedía pero no puedo ponerme porque al final evidentemente la petición de recursos para nuestra ciudad es positiva y no poner lo que es ponernos en contra por eso yo lo llamaba moción trampa las mociones se pueden presentar y retirar porque el proponente decide proponerlas o retirarlas viendo pues como van las posibles bueno el posible resultado de la misma o como te la van a escafeinar otros grupos o como no simplemente eso y está dentro del reglamento y es legal nos puede gustar más o menos como las mociones en Boche que a nosotros no nos gustan pero bueno son legales y la gente tiene la posibilidad de poder presentarlas no tenemos ningún ningún problema y yo sigo diciendo que esto es una una moción trampa en cuanto a la a la enmienda del grupo nacionalista vasco pues la la apoyaremos porque evidentemente no nos podemos negar a que vengan más recursos a Vitoria y que se abra el aeropuerto el H24 y que se abra el tema del el tema fronterizo y cosas de estas la apoyaremos también muchas gracias a usted señor Hinojal por parte del grupo socialista señor Pedro Muray si dos palabras señor Maroto entiendo entiendo que usted no entienda lo que yo estaba planteando la distancia prácticamente toda la semana la pasa alejado de Vitoria la distancia probablemente no le deja ver ni usted vive lo que estamos viviendo en este ayuntamiento por parte de su grupo en los últimos tiempos ahí sí que hay tensión hay sí que hay descalificaciones y ahí sí que hay no sumar ahí hay restar y nada más que restar por eso le disculpo porque esa distancia probablemente no le deja ver y vivir lo que estamos viviendo toda esta corporación durante todas las semanas aquí gracias gracias a usted señor López de Muray por parte del grupo nacionalista señor Belandia pues sí yo señor Maroto lo que espero es que igual que es importante la aportación de fondos del gobierno vasco sea la aportación de fondos por parte del gobierno de Madrid si no no lo entendería me parecería que usted tiene dos barras de medir por lo tanto yo voy a apoyar el punto uno de la moción espero que ustedes aposten por incluir lo que nosotros estamos planteando porque si no entendería que según de dónde procedan los fondos ustedes tienen interés por victoria y no otra cosa por lo tanto espero su resultado gracias muchas gracias a usted señor Belandia por parte del grupo Bildu señora López de Averasturi yo señor Maroto no dudo de que usted quiera trabajar en positivo para lograr cosas pero es que ha hecho trampa eso es lo que le decíamos usted presenta una moción con un texto y luego se va a la rueda de prensa a dar titulares y eso no se puede o una cosa u otra no se puede lanzar cifras como quien lanza no sé no se puede hay que hacer un trabajo serio y si usted se toma un poco de tiempo para trabajar en el ayuntamiento y hacer un trabajo serio pues todos saldremos ganando seguramente pero con estas ideas que lanza usted en rueda de prensa pues no ganamos nadie como les decíamos nosotros nos vamos a abstener también a la a la enmienda que ha presentado el PNV no vamos a entrar ni a pedir dinero al gobierno vasco ni por supuesto a Madrid abordemos cuanto antes la financiación municipal para decidir como se hacen las cosas aquí sin depender de nadie eso es lo que vamos a a intentar hacer y por eso nuestra abstención a los tanto a la moción como a la enmienda muchas gracias señora López de Averastro y vamos a proceder a la votación en primer lugar de la enmienda en voce parcial de adición presentada por el grupo nacionalista votos a favor votos en contra abstenciones queda aprobada con los votos favorables se me han escapado ustedes que han votado a favor disculpen con los votos favorables del partido nacionalista vasco del partido socialista y de su mando en Bengaude y con las abstenciones de Irabasi Bildu y también con la abstención del partido popular ahora vamos a pasar a votar por puntos entiendo la moción presentada por el partido popular a la que ya se le ha añadido la enmienda de adición del partido nacionalista primer punto de la moción original votos a favor votos en contra abstención queda aprobada con los votos del partido popular del partido nacionalista vasco del partido socialista y de su mando en Bengaude y las abstenciones de H. Bildu e Irabasi segundo punto de la moción original votos a favor vamos a ver ese ya está incorporado ese ya está incorporado entiendo que ese ya no hay que votarlo porque ya está incorporado la moción original señora secretaria general nos puede aclarar esta duda no tengo inconveniente volver a votarlo pero creo que ya está manifestada la expresión de este pleno desde luego que ha quedado incorporado a la moción original es claro la cuestión es si se ha de votar por puntos o no eso como se decida organizar la votación si se quiere hacer votación por puntos de la moción original pues sería cada uno de sus puntos una vez incorporado la adición volvemos a votar está para claras dudas volvemos a votar tiene una segunda oportunidad señor Maroto para poder posicionarse respecto a esta cuestión votamos entonces el punto que ya hemos votado previamente de adición del partido nacionalista vasco votos a favor votos en contra abstención bueno pues con el mismo resultado anterior se incorpora a la moción votamos el siguiente punto que es el segundo de la moción original pero que pasaría a ser el tercero votos a favor votos en contra abstenciones pues queda aprobado también con los votos a favor del partido popular del partido nacionalista vasco del partido socialista de su mando en mengaudé y las abstenciones de E.H. Bildu e Irabasi y por último el punto tercero de la moción original que haría el cuarto con los añadidos ya incorporados votos a favor votos en contra abstenciones pues por lo tanto queda aprobado con los votos favorables del partido popular del partido nacionalista vasco del partido socialista y de su mando en mengaudé y las abstenciones de H. Bildu e Irabasi muchas gracias pasamos al siguiente punto del orden del día el decimo cuarto Pepe que a orquesta como ciudad gastéis comendien inguruan takinorich tengo duen vai comerón andrea surea daicha muchas gracias presidente bueno pues volvemos una vez más a traer el debate a este ayuntamiento del parque natural de los montes de vitoria me gustaría agradecer la presencia del señor Illana que igual que otros compañeros que posiblemente puedan incorporarse en breve porque esto también refleja como supera el debate de los concejales en el ayuntamiento sino que la cuestión de la declaración o no de parque natural de montes de vitoria es algo que se ha debatido en instituciones pero también en la calle y de verdad que creo que es un deseo de la ciudadanía vitoriana y alavesa el conseguir por fin que los montes de vitoria se conviertan en parque natural ha sido numerosas las ocasiones en las que ha habido consenso al respecto de esto entre los diferentes grupos políticos tanto en vitoria en el ayuntamiento como en las juntas generales y podría traer aquí diferentes declaraciones recogidas en las actas de mi compañera la señora Garmendia pero también del socialista Juan Carlos Alonso o del representante de Bildu Fernández de Pinedo o el propio Gelchale Álvaro Iturricha todos ellos hacían declaraciones siempre poniendo en valor la posibilidad de declarar parque natural los montes de vitoria y con esa unanimidad se mandó un mensaje muy claro al gobierno vasco para que se trabajase en esa línea junto con la diputación foral de Álava y que se dieran los pasos necesarios y los pasos se comenzaron a dar de hecho se presentó un un pon el documento que como todos ustedes saben es el plan de ordenación de recursos naturales de los montes de vitoria que comprendía 13.000 hectáreas de protección que además recogía medidas para poder conseguir el desarrollo económico de esta zona siempre respetando los recursos naturales y la biodiversidad que existe en esta zona que el propio documento ponía en valor y además este documento también advertía de los diferentes riesgos que existen en estos que ahora mismo amenazan en los montes de vitoria por citar algunos que están más o menos en debate actualmente puede ser la línea de alta tensión pueden ser los parques eólicos pueden ser los desarrollos urbanísticos puede ser la ampliación de la cárcel de Zabaya o puede ser el fracking pero el propio POR ponía freno a esos riesgos y ponía en valor esta zona protegiéndola el documento como cualquier otro documento y como en cualquier otra declaración y desarrollo de parque natural es un documento para debatir es un documento para mejorar y para consensuar entre todos pero es que eso no es una novedad es que eso siempre ha sido así en casos similares a este y en el caso de Álava tenemos declaraciones de parques no hace tantos años y los tenemos recientes en la memoria el problema surge cuando de la noche a la mañana el gobierno vasco da una larga cambiada y plantea desistir de la declaración de parque natural y desistir de la aprobación de este POR y nos saca de la chistera un CEC que reconoce un altísimo valor medioambiental a sólo 2.000 hectáreas en vez de las 13.000 que protegía el parque natural y poniendo en valor estas 2.000 hectáreas pone en riesgo y deja en riesgo y excluye al resto a las 11.000 hectáreas que sí que estaban dentro del POR además se mete en un discurso que ya va a la confusión porque no entendemos por qué el departamento de medioambiente del gobierno vasco actúa como que el CEC sustituye al POR porque son absolutamente compatibles si se quisiera una cosa no quita la otra en nuestros parques naturales como el de Gorbea el de Isqui o el de Valderejo está así existe el parque natural y también existe otra zona CEC y nos extraña porque el departamento de medioambiente del gobierno vasco está precisamente en contra de proteger un espacio que reconocen como de alto valor medioambiental y que reconoce que está amenazado con riesgos reales esto supuso algo que desde nuestro punto de vista es triste y es que el consenso planteado aquí en este ayuntamiento entre los cuatro partidos que tenían representación en el 2012 se rompe dos años después con este cambio que se realiza en el gobierno vasco se plantea en el gobierno vasco retirar el apoyo al parque natural y el partido nacionalista vasco en el ayuntamiento de modo inexplicable también se alinea con esa postura y cambia sus discursos en un equilibrio muy difícil de explicar o inexplicable más bien poniendo en riesgo la continuidad de la declaración de parque natural nosotros lo que hemos querido hacer hoy aquí es continuar con el debate porque desde el partido popular cuando hace escasos meses estábamos en el gobierno seguíamos mediando y defendiendo ante el gobierno vasco y con el apoyo de la diputación continuar con este plan que el plan no se puede quedar parado que el plan tiene que continuar y ahora nos preocupa la posición del gobierno y queremos lograr el consenso y el apoyo de los grupos de este pleno para trasladar un mensaje claro al gobierno vasco es un discurso de apoyo y de consenso entre los diferentes grupos sin ningún tipo de buscar quién defiende más o quién defiende menos sino que el pleno del ayuntamiento defiende el parque natural de los montes de vitoria por ello mismo hemos presentado una moción que ya tuvo ese consenso en el 2012 que venía a recoger esa declaración y ese mensaje claro tanto a la diputación como al gobierno vasco de que queremos que se retome el plan de ordenación de recursos naturales y que queremos que los montes de vitoria se conviertan en parque natural y que queremos que ese debate se haga buscando un diálogo en positivo y buscando esos apoyos dos grupos en este caso Irabasi y Sumandumengaudé plantean una enmienda de sustitución que al final viene a recoger la misma idea que planteamos nosotros en la moción tal vez con términos más claros y más actuales y nos parece perfecto el poder apoyarla por lo tanto como insisto esto no es una cuestión de si el PP propone sino el ayuntamiento de Vitoria la mayoría de la ciudadanía de Vitoria apuesta por llevar adelante este proyecto que es un proyecto estratégico para la ciudad vamos a apoyar esas enmiendas vamos a apoyar esa alternativa porque el contenido es el mismo y lo que buscamos es eso es que cuantos más grupos nos sumemos a ese mensaje claro al gobierno vasco suficiente también el grupo Bildu plantea otra enmienda de adición que en este caso creemos que lo que está haciendo es desviar el tema entonces no quiero dedicar demasiado tiempo a este aspecto porque al final lo importante es lo que es en la enmienda que plantea Bildu se saca a lucir la ley que se aprobó en el Parlamento Vasco también con los votos del Partido Popular evitando que se pueda producir el fracking en nuestro territorio con el que estamos absolutamente de acuerdo y se enfoca la atención en el hecho de que el Estado plantee un recurso de anticonstitucional por una cuestión competencial que nada tiene que ver ni con el fondo ni con la declaración o no del Parque Natural de Montes de Vitoria desde luego que si nos preocupa la posibilidad de que el fracking se lleve a cabo en los Montes de Vitoria lo que realmente lo protege es la declaración del Parque Natural que habla explícitamente de prohibir no como el nuevo documento que plantea el Gobierno Vasco que habla de evitar una ligera diferencia que nos vuelve a preocupar porque levanta las sospechas de cuál es el motivo real para que el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco no quiera proteger un espacio que él mismo reconoce que tiene un alto valor medioambiental y que además tiene riesgos que pueden ir en contra de la realidad que hoy día disfrutamos y vemos en esta zona que tanto queremos los vitorianos por lo tanto yo llamaría el consenso llamaría trasladar un mensaje claro a un proyecto que es un proyecto estratégico de ciudad un proyecto en el que llevamos trabajando años buscando siempre el consenso haciendo pedagogía hablando o sea siendo flexibles porque con la literalidad del POR yo creo que no hay nadie que esté de acuerdo pero es el documento en el que tenemos que trabajar es el documento en el que tenemos que nos tiene que servir de guía para el objetivo final que es el mensaje que queremos trasladar hoy aquí que los vitorianos queremos que los montes de Vitoria se conviertan en un parque natural gracias gracias a usted señora Converón como bien ha dicho hay una enmienda de sustitución que presenta los grupos Irabasi Ganar y Sumando Mengaudé inicialmente posteriormente una de Bildu por lo tanto señor Fernández desde Irabasi tienen ustedes la palabra sí bueno hemos hecho una enmienda conjunta en primer lugar somos dos grupos que no estamos en anteriores intervenciones y por hacer una enmienda ya de sustitución transversal y sin tener que llegar a este pleno empezar a debatir la comunidad de todas las personas y desde Irabasi Ganar bueno lo ha comentado la señora Converón esto es un debate que sigue abierto la protección de los montes de Vitoria es un debate que se tiene que zanjar que una vez por todas es cierto que escapa de las competencias municipales pero sí que nuestra labor es la de presionar al gobierno vasco para que siga dando los pasos de la aprobación del plan de gestión de los recursos naturales el PON del montes de Vitoria como un instrumento de ordenación y de protección no entendemos bajo qué autoridad el gobierno vasco ha paralizado ha existido el camino ya iniciado y que parece y que responde este camino iniciado y aquí hay personas presentes que bueno pues han estado operando en los últimos años porque esto se produzca en esa protección de los montes de Vitoria no tiene sentido que Vitoria sea una ciudad gris sin que los montes de Vitoria estén protegidos o sea no tiene ningún tipo de sentido como no tiene sentido lo que se ha hecho hasta ahora como la construcción de macrocárceles como la de Zabaya o la instalación de molinos eólicos o la amenaza del fracking que todavía la tenemos ahí que queremos dejar constancia aunque parece que está un poquito en el aire sigue esa amenaza queremos que se proteja toda el área de los montes de Vitoria y no únicamente los montes altos como actualmente están protegidos bajo la figura del CEC finalmente no queremos parques de papel y por eso instamos a la Diputación Foral de Álava a que asuma su responsabilidad en la gestión de los espacios naturales protegidos y asigne la financiación adecuada para cumplir los diferentes planes de gestión y objetivos marcados en los planes de ordenación que también queremos aprovechar este turno de intervención para criticar el recorte masivo que se ha dado a la protección de los espacios naturales durante estos años y queremos que la protección de la biodiversidad sea una prioridad en todas las administraciones más aún en el contexto de cambio climático que vivimos la naturaleza no necesita ser humano pero el ser humano si que necesita la naturaleza por eso eso tiene que quedar bastante claro debido a estos puntos de vista que he expuesto hemos acordado la enmienda de institución como he comentado antes que presentamos junto al grupo municipal sumando el megao de y también en este caso pues preguntar a ver cómo va a ser posible pero debemos apoyar la enmienda de adición que va a presentar el archivildo con respecto a la ley básica contra el fracking miasquer miasquer sufrir Fernando Jauna señor Hinojal como ha dicho el señor Fernández la enmienda está presentada de forma conjunta primero agradecer la predisposición al grupo ir a base y ganar a poder tener un texto común y no complicar mucho el debate en dos enmiendas muy parecidas y que al final lo voy a adoptar por una o por otra y queremos también hacer saber al resto de grupos que esta puede ser la forma de trabajar que por lo menos para nosotros bueno traer ya cosas que son parecidas traerlas trabajadas anteriormente para facilitar el trabajo y el debate para todos refrendo todo lo dicho por el señor Fernández ya de hecho la enmienda ha sido presentada de manera conjunta y simplemente pues reforzar que no entendemos el juego esto de trileos que ha hecho el gobierno vasco para paralizar y meter en un cajón el proyecto que parece que iba para adelante y ahora pues ha quedado una especie de impas de paréntesis pues bueno nos gustaría que gobierno vasco diera los pasos adelante para resolver los problemas que tiene el proyecto para resolverlos con los consejos con las personas que están que tienen alguna complicación dentro del posible de los montes de Vitoria y que al final acabe teniendo la calificación de Porn gracias 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 a usted señor E.H. Bilduren Atlético E.H. Bilduren Bueno E.H. Bildutik badakizue gure trayektoria gaionetan esbakarri baiziketa guztietan besala korentxazko aizan dela guztietan venetan importante delako gastis comendiak direlako desde el grupo de H. Bildu tenemos muy claro que la prioridad son los montes de Vitoria y que para que eso sea una prioridad hay que nombrar los parque natural y esto también es otra prioridad y es una condición sine qua non es hacerlo completamente de la mano de los consejos también a su vez pedimos que los consejos estén incluidos en el patronato del futuro parque natural y es que el parque natural no es solo una amenaza no es una amenaza para la actividad de los consejos es su garante porque nosotros lo que queremos para los montes de Vitoria no es que cambie nada es que se mantenga tal y como ha venido tal y como ha venido funcionando hasta ahora por lo tanto vemos obligatorio el avanzar en este tema del parque natural en este momento es cuando llegamos a la enmienda que hemos presentado sobre el tema de la ley del fracking nosotros y nosotras no queremos los montes de Vitoria como un parque natural por un medio hecho de turismo o de imagen no, no nosotros queremos el parque natural como figura de protección para lo que son nuestros montes de Vitoria y los parques y el parque natural es un avance pero no es suficiente para mantenerlos tal y como los hemos venido disfrutando hasta ahora en el futuro porque no está con el parque natural no se no quedaría no no quedaríamos protegidos de la amenaza del fracking es por eso que que planteamos esa esa enmienda a su vez yo pues me he venido leyendo un poco toda la trayectoria del debate que ha habido en el ayuntamiento en todo este tema y no lo veo claro y para mí es un asunto muy claro los montes de Vitoria es un sistema ecológico que está ahí vivo pero estable que no cambia sin embargo veo que la posición de los grupos va modificándose a lo largo del tiempo por eso estoy de acuerdo con el resto con el resto de grupos que hemos presentado mociones en traerlo al pleno para aclarar las posiciones de todos los grupos y ahí nos dirigimos al PNV queremos saber dónde está el PNV si está a favor de los intereses de los montes de Vitoria y de sus consejos o está a favor de otro tipo de intereses que están presionando en contra del parque natural y lo tengo que decir así de crudo aquí no caben tortuosos debates o se está en defensa de eso o se está en defensa del negocio es así de claro es ponerle palabras a lo que todos y todas estamos pensando por lo tanto por un acto de dignidad nos gustaría que el PNV nos muestre cuál es su verdadera cara ante el profundo debate de los montes de Vitoria por lo demás no me ha quedado claro señora Comerón cuál va a ser su voto hacia nuestra moción Esquerri Casco Esquerri Casco es aquí Miguel Jauná por parte del Partido Socialista señor Zapatero gracias alcalde estoy bastante de acuerdo en todo lo que se ha manifestado ahora por tanto me parece absurdo introducir o profundizar en la reiteración un tema yo estoy de acuerdo con Leticia Comerón la compañera Leticia Comerón en el sentido de que no es un el tema del recurso no es un problema no es un problema de fondo es un problema competencial en ningún momento se han pronunciado sobre si al fracking se recurre en el tribunal correspondiente porque si se está al fracking no es un tema de orden competencial en ese sentido y entiendo yo desde ese punto de vista que el Partido Popular no estará de acuerdo en ese sentido yo tampoco estoy de acuerdo con el tema de la enmienda estoy en contra del fracking evidentemente protección de los montes de auditoria etcétera etcétera el tema de su mando estoy también de acuerdo con con la leticia Comerón en que prácticamente es lo mismo es decir la moción que se aprobó el 28 de septiembre del año 2012 pues que se dista ratificar y ya iniciar los trámites oportunos para que se resuelva esta cuestión bueno pues yo creo que está recogido tanto la protección como el fracking como la protección de la flora la fauna potenciar los terrenos y favorear la actividad agrícola sostenible con nuevos criterios urbanísticos yo creo que está contemplado y por tanto coincidimos plenamente y nada más muchas gracias señor Zapatero por parte del grupo nacionalista señor Belandia es que yo creo que partimos de una inmejorable situación que es que tanto los grupos políticos del ayuntamiento en la legislatura anterior los dos que se han incorporado han manifestado el mismo nivel de consenso como el gobierno vasco la diputación foral o los consejos manifiestan una opinión favorable a la protección de los montes de Vitoria y en este sentido yo quería hacer tres reflexiones la primera es que los montes de Vitoria no están en este momento en una situación complicada están en una situación de excelente estado de conservación pero si hay unas amenazas latentes importantes las de infraestructuras energéticas por una parte actividades extractivas canteras o graveras o la propia el propio riesgo del fracking son elementos que contribuyen a marcar esas amenazas y además de esto tenemos un factor añadido y es el propio plan general de ordenación urbana que contribuye precisamente a ser la mayor amenaza respecto a este entramado la segunda reflexión que yo quería trasladar es que el entorno de los montes altos de Vitoria es un entorno vivo y dinámico donde se produce una actividad humana a diario tanto por parte de los pueblos de la agricultura de la ganadería de la actividad forestal o de la caza o del ocio por lo tanto son actividades compatibles y deseables que se sigan manifestando en la medida en que entre todas ayudan a garantizar una buena salud ambiental del parque de los montes altos de Vitoria o del entorno de los montes altos de Vitoria la tercera cuestión tiene referencia con los aspectos que yo creo que son claves en este en este asunto y es que por una parte estamos hablando de montes de utilidad pública pero que tienen unos propietarios los concejos que se han manifestado seriamente afectados por las medidas que se estaban planteando la segunda cuestión es respecto al ámbito competencial y es que la gestión de los espacios naturales le corresponde a la diputación pero la competencia para la declaración y ordenación de los espacios protegidos es del gobierno vasco conforme a la normativa europea por lo tanto hablar de una decisión unilateral del ayuntamiento de Vitoria en este entorno nos parece tremendamente complicado de cara a aunar las voluntades y concretar los efectos por eso lo que planteamos claramente es que necesitamos crear ese espacio de consenso que reúna las voluntades tanto de los propietarios concejos de las entidades que estamos interesadas en la conservación ayuntamiento de Vitoria Gasteiz como las que tienen la competencia en materia de gestión de los espacios naturales o de la protección diputación y ayuntamiento para a través del debate y depuración de las dudas que puedan surgir tener una posición única hecha a través precisamente de este debate y el consenso que permita realmente materializar por una parte la protección más adecuada a juicio de todos y por otra parte volcar en el plan de ordenación urbana que estamos empezando a discutir las medidas necesarias para que esto se pueda materializar esta es la posición que nosotros tenemos y lo que pedimos es que se retiren tanto la moción como las enmiendas planteadas para que en el mismo mes que iniciamos octubre convocar en el seno de la comisión de medio ambiente un grupo de trabajo interdisciplinar interadministraciones que permita realmente depurar este tipo de elementos y concretar aquellos aspectos que tengan que ver con la mejor protección para el entorno de los montes altos de Vitoria Escarica 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 Escozuri Belandia Jauna Así que ahora Vigarra Enchanda Comer Andería Suria Laicha Gracias Bueno pues señor Belandia usted ha vuelto a poner en duda la figura en sí dice queremos proteger los montes de Vitoria no sé si los altos o el conjunto de ellos también en eso pone dudas pero lo más grave es que pone dudas en la figura en la figura de protección que los demás la tenemos clara y ustedes también la tenían clara antes que es parque natural si es que no hay que darle más vueltas queremos que sea parque natural ¿por qué? porque es lo más garantista y para llegar hasta ahí ¿qué hay que hacer? efectivamente buscar ese consenso buscar ese consenso y pieza fundamental los consejos por supuesto que sí ya lo hemos dicho y me gusta la expresión que ha utilizado el señor Miguel que precisamente el parque natural para los consejos no es una amenaza sino todo lo contrario lo que es una garantía y eso es lo que hay que ir sumando pero aquí está claro que si se hubiera querido por parte de todos los implicados el seguir avanzando en el POR se hubiera hecho y lo que se hizo fue jugadas extrañas por parte del gobierno vasco jugadas muy extrañas con un POR que era más un documento incendiario que un documento para seguir avanzando en la declaración del parque natural cuando se busca poner en contra a terceros se consigue claro que sí y es lo que se ha demostrado plantea que que hagamos un grupo de trabajo y que busquemos entre todos el ese acuerdo sí pero partiendo del compromiso de todos nosotros de que el objetivo es esa figura de protección y no ponerla en duda como usted ha hecho señor Belandia creemos en esa figura de protección creemos en los montes de Vitoria creemos en que deben ser parque natural creemos que es un proyecto estratégico para Vitoria y para los vitorianos para los alaveses y que el gobierno vasco no puede dar la espalda una vez más a los alaveses y no solamente estoy encantada de que se plantea ese grupo de trabajo sino que muchas otras cosas más abrirlo de las instituciones charlas formación reuniones con consejos con todo lo que haga falta porque este proyecto nos lo creemos nos lo llevamos creyendo años ustedes también se lo creían y ahora lo ponen en duda pero nosotros nos lo hemos creído siempre igual que nosotros otros muchos la gran mayoría y ese es el mensaje claro que queremos trasladar hoy aquí y si no se vota no queda claro no se retrata todo el mundo así que desde luego no vamos a retirar la moción ni mucho menos lo que sí vamos a hacer es como he dicho aceptar la alternativa que planteaban Irabasi y sumándome en Gaudet porque consideramos que lo importante es el consenso y por eso mismo lo vamos a llevar a cabo me hubiera gustado señor señor Miguel que usted no hubiera planteado este punto nuevo en la moción porque creo que de verdad distorsiona el hecho en sí de la declaración o no de parques de parque natural de Montes de Vitoria y obviamente el fondo de su punto de su enmienda es hablar de una cuestión competencial que no da lugar en ningún caso podríamos votar que no y zanjar el tema por nuestra parte pero precisamente porque no queremos empañar el fondo nos vamos a abstener en su punto en su enmienda recordando además una vez más que nosotros en el Parlamento Vasco nuestro grupo también apoyó esa ley que no quita nada el que no queramos fracking en nuestro municipio con que las cuestiones competenciales de entre el Estado las comunidades autónomas y el resto de instituciones pero precisamente en un ejemplo en un ejercicio de que esto no es una cuestión de quién se cuelga una medalla más o menos cómo sacar el debate no el debate es el que es queremos sí o no parque natural en los montes de Vitoria esa es la pregunta queremos trasladarle ese mensaje claro al gobierno vasco por ello vamos a apoyar las enmiendas de sustitución presentadas y vamos a abstenernos en la enmienda de adición gracias gracias a usted señora Comerón por parte de Irabasi señor Fernández sí simplemente y soy muy breve no vamos a retirar la moción era consensuado pero supongo que los compañeros de viaje tampoco porque no entendemos esta nueva estrategia del señor Grandía se pueden hacer las dos cosas esa comisión y aprobar esta moción y bueno también en este caso otras veces criticamos muchas gracias la labor de PP pues bueno en este caso vamos a agradecer que acepten esa enmienda de sustitución y ya de paso respondo al señor Zapatero que no es que lo haya puesto en duda pero porque lo presentamos por lo menos desde nuestro punto de vista la polaridad más fino en cuanto a lo que queríamos y cuantas nuestras posturas y ya que bueno pues en este debate no hemos entrado ninguno de estos dos grupos bueno voy a hablar como diraba así no hemos entrado pues queríamos manifestar este este asunto y si vamos a estoy de acuerdo con lo que comentaba el representante de Bildu que también tiene que haber un diálogo con los agentes afectados para buscar soluciones a esos problemas que puede haber con la designación de parque natural se tiene que contar con los consejos pero que es un bien absolutamente patrimonial para nuestro territorio y tenemos que hacer todo lo posible por conseguir herbarlo y protegerlo de cualquier amenaza y por eso pues hemos presentado esta enmienda y vamos a tirar para adelante Míñezquer Míñezquer Suri Fernando Jauna turno de su mando no simplemente bueno son las cosas pues queda presentar cosas nuevas enmiendas conjuntas que no sé si hasta ahora se había presentado nosotros no queríamos tomamos la moción presentada por el Partido Popular como positiva y lo que hicimos fue pues bueno hablando con los agentes sociales que conocen estos temas un poquito más en profundidad hacerla un poquito más específica sin vamos siempre queriendo mejorar nada más que no nos oponíamos a la enmienda del Partido Popular y así lo entendieron también cuando era simplemente pues un poquito afinar más más el tiro lo he dicho antes creemos que sabemos que hay problemas con los consejos hay que hablar con ellos hay que solucionarlos hay que buscar una solución y al final hay que proteger los montes de Vitoria como merecen ser protegidos y también creemos que se puede trabajar en las dos vías se puede trabajar en la mesa planteada por por el señor el señor Belandia y se puede seguir adelante con con esta moción enmendada y no lo he dicho antes pero bueno la enmienda del grupo Bildu nos parece correcta y la apoyaremos gracias señor Hinojal turno del grupo socialista perdón turno del grupo H Bildu como grupo enmendante señor Miguel Balakizu eguztiok H Bildu dela ahobatezko adostasunaren taldea gugarela eskubuzabaltasunaren taldea eta akordioaren taldea ere iritargoari esan diagunarekin korentxiazaren taldea hori argita garbi geratu zen legealdi hau azizenean eta guk erabaki hartu gero no elburu azela PP alkatetatxik kentxea egin genuenean naiz eta PNV jarri izan bear naiz tagu izan udaleko vigarren indara veras gugara akordioaren taldea eta eskubuzabaltasunaren taldea horregatik gaionetan erripikatuko dutonekin Ego egin er grupatxia dutxea jarri hilatxia eta gero Phone garantzien aurkantzako baita eta eta nivendara eta eta gero ez batxea eta frakin nior arte dela debatiendo hasta nuestra enmienda no es suficiente. Veo por la respuesta del Partido Nacionalista Vasco que no se quiere responder a este asunto con la cara destapada. Es o A o B y salimos por debates intermedios, competenciales, el Gobierno Vasco, Euskoy, Legevichara, el Parlamento está ahí a 500 metros. Podemos ir. Yo simplemente quiero saber cuál es la postura del Partido Nacionalista Vasco. Vamos allí y nos juntamos el grupo parlamentario, el municipal, estamos a 500 metros y decidimos si queremos salvar los montes de Vitoria o no de todas sus amenazas. Por lo tanto, a mí me siguen sin valer estas evasivas escurridizas. Para mí lo que hay detrás son intereses. No es casual que el CEC, que sí que apoyan, justo libra el pozo castillo del fracking. No es casual. Por lo tanto, vayamos al centro de la cuestión. Y, señora Comerón, yo no he introducido la enmienda de la ley del fracking por casualidad, ni del recurso que tiene intención de presentar su Gobierno. Y para mí esto no es un tema competencial. ¿Qué están por delante, las competencias o la naturaleza? Para mí la cuestión es la naturaleza. Y eso está en nuestra mano. Hay una ley que la protege, que es la ley que han aprobado en el Parlamento Vasco. Lo que pasa, señora Comerón, que a ustedes se les ve la patita como al Partido Nacionalista Vasco. Unos se escudan en el PNV de Bilbao y del Parlamento Vasco y otros se escudan en Madrid. Le invito a usted a lo mismo. Vamos de la mano a Madrid a hablar con el ministro de Industria. De la mano del señor Manoto, que por cierto, vuelve a no estar aquí. Porque lo que no puede ser es, desde Vitoria y desde el Parlamento, defender, estar en contra del fracking y a favor de los montes de Vitoria y luego en Madrid hacer todo lo contrario. Y aquí os quedáis tranquilos y tranquilas porque sabéis que tenéis esa excusa. Por lo tanto, si no se apoya la enmienda de H. Bildu para pedir al Gobierno del Estado que retire su intención de presentar un recurso, significa para el grupo de H. Bildu que el Partido Popular no está a favor de la integridad de los montes de Vitoria. Vesterigabe, Esquerricasco. Esquerricasco, Solín, Miguel Jauná. Por parte del Grupo Nacionalista, no, parte del Grupo Socialista, perdón. Creo que ya se han dicho, señor alcalde, bastantes cosas, la declaración, la bonanza, etcétera, etcétera. Por empezar, por el final, nosotros vamos a extender también en el tema de la enmienda de Bildu porque consideramos con todo el respeto que es un blindes al sol. Es decir, si la Administración del Estado considera que tiene que recurrir porque le asiste la competencia, que yo puedo entender que le asiste la competencia, pues tiene muy poco alcance y muy poco recorrido que el Ayuntamiento de Vitoria inste en el sentido contrario. Estoy completamente de acuerdo con lo planteado por su mando y la base y con la moción presentada por el Partido Popular y nada más. Muchas gracias, señor Zapatero. Turno del Grupo Nacionalista. Señor Belandia. Sí, bueno, yo creo que se interpretan las cosas como a cada uno le conviene. Yo, desde luego, no estoy escorriendo el bulto. Lo que estoy diciendo es que cuando la autoridad competente para declarar un determinado nivel de protección opta por una cosa, nosotros por otra, y los consejos que son los directamente afectados están manifestando las opiniones contrarias a aquello que desde el Ayuntamiento se defiende, o una de dos, o trabajamos en la generación de un consenso suficiente para permitir que realmente todo el mundo entienda qué es lo que se está haciendo y qué niveles de protección ofrece cada cosa. Dicho entre paréntesis, el CEC ofrece los máximos niveles de protección. Y además, teniendo en cuenta que lo que está detrás de toda esta cuestión es la oposición o no al fracking, porque todo lo demás sobra. Nadie está cuestionando el asunto de la protección a los montes de Vitoria. Pues entonces, a mí me parece perfecto. Yo respeto, por supuesto, las opiniones de unos y de otros. No tengo nada que ver. Pero para que se vea que nosotros no tenemos en este sentido ningún problema, pues nos vamos a abstener respecto a la votación que se pueda plantear, excepto una cuestión que es la planteada por E.H. Bildu, que vamos a apoyar su moción. Muchas gracias, señor Belandia. Por lo tanto, vamos a proceder a la votación primero de las enmiendas presentadas por Irabasi sumando... Efectivamente, Irabasi sumando, que se propone la sustitución de los... No, vamos a empezar por la enmienda de adición primero. Sustitución. Bien. Vamos por la enmienda de sustitución. Gracias, señora Comerón. Son la enmienda que se propone la sustitución de los puntos 1 y 2 de la moción original. Son la enmienda de sustitución presentada por Irabasi por sumando en Bengaude. Bueno, el presidente Paz de Querida lo tiene claro. Vamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobada con los votos favorables del Partido Popular, E.H. Bildu, el Partido Socialista, sumando en Bengaude e Irabasi, y la abstención del Partido Nacionalista. Bien. Ahora vamos a votar la enmienda de adición que presenta a E.H. Bildu. Si se ha decaído, al sustituirse, ha decaído ya a la original, con lo cual, al adicionar a la original, ya no se podría. No, no, vamos a ver. Es una de sustitución de dos puntos. No es una enmienda a la totalidad. Eso es. Entonces, decae si es una de sustitución a la totalidad. ¿La enmienda es a la totalidad? A ver, no, no. El texto que tengo yo delante dice, se propone la sustitución de los puntos 1 y 2 por los siguientes. Luego, para mí no es una enmienda a la totalidad, es una enmienda de dos puntos. Por lo tanto, no, no, a la totalidad, no. Sí, a ver, señora Comerón, por favor. Quiero decir, yo, si no entiendo mal el texto que se me presenta, habla de una sustitución de dos puntos, pero sería una sustitución parcial, no una enmienda a la totalidad. Queda entendido, señora secretaria general. Entonces, por lo tanto, se sustituyen, obviamente, los dos puntos, pero no decae la moción original porque no es a la totalidad. Vale, queda entendido, señor. No está en el turno de palabra, ¿no? ¿Les va a servir este subterfugio para intentar librar la votación de esta enmienda de adición presentada por EH Bildu? ¿Votos a favor de la enmienda de adición presentada por EH Bildu? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada, por lo tanto, con los votos de EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco, sumando en Mengaudé e Irabasi, y las abstenciones del Partido Popular y el Partido Socialista. Y ahora votamos toda la moción con los puntos sustituidos por sumando en Mengaudé y la adición de EH Bildu. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Bien. Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Partido Popular de EH Bildu, del Partido Socialista, de sumando en Mengaudé y de Irabasi, la abstención del Partido Nacionalista Vasco. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el decimoquinto. Una moción del Grupo de EH Bildu-Gasteiz, en nombre de Calera, Cheak, Stock de Saucios, con turno popular. Vamos a hacer... Vaya, espérenme. Eh... Aprovecho para dar la bienvenida a los representantes del turno popular, a todas y todos los representantes del turno popular. ¿Me pueden decir, por favor, el nombre de los intervinientes? Muy buenas. Me llamo José Antonio. José Antonio Méndez, entiendo. Alberto Fuentes. Alberto Fuentes. Los tres van a intervenir, entiendo. Bueno, el primer turno son de diez minutos aproximadamente. Seré flexible, dada la importancia del tema. Y, por lo tanto, pues, comiencen su intervención, por favor. Muy bien. Saludos. De nuevo aquí. Cambia el compa, pero no la idea. Porque esto no es nuevo. En absoluto. Esta mañana, precisamente, me creí víctima de un déjà vu. 20 de noviembre del 2012. 6 de noviembre del 2013. 18 de julio de 2014. Y hoy, lo marcamos como otra pérdida de tiempo. Si malgastamos el tiempo, el tiempo nos va a malgastar. Tiempo que no tenemos. Tiempo que los afectados no recuperarán jamás. Les recuerdo, por si lo han olvidado, estaban todos ustedes. Menositaba sí y sumando. Todo ha sido aprobado una y otra vez. Y díganme, ¿para qué? Mírenme a los ojos como si fuera un niño pequeño y explíquenmelo. ¿Por qué jamás se aprobó la partida presupuestaria? Háganmelo entender. Para mí esto tiene un nombre. Postureo. Nos venden humo. Y esto que permiten, avalan inconscienten. Sí, consienten. Porque si no son parte de la solución, son parte del problema. Absolutamente. Todo esto supone que las cifras nos aplasten. Esas horribles cifras de expedientes de desancios por impagos de préstamos y alquileres. Quiero que se den cuenta miseriamente que detrás de cada uno de estos expedientes hay familias, dramas humanos y sociológicos, con consecuencias impensables. Hay vidas en juego. Gentes que probablemente no recuperarán su vida y dignidad en el mejor de los casos. Cuando él acaba en un desenlace fatal, como el de nuestro compa, Carlos, en Compostela, este lunes. Carlos, eres la paz. Jamás caminará solo. Lo siento. Tengo que definirlo como crímenes de Estado cuando pasan estas cosas. Porque por una vez me gustaría, y soy un triste soñador, que se levantaran de sus poltronas, se pusieran las botas y bajaran al barro. Estuvieran con nosotros y dirán realmente la dimensión humana del problema y se dieran cuenta de lo necesario de que hagan algo. Porque, vuelvo a repetir, ustedes lo amparan y permiten. Son sus cómplices necesarios. De estas mafias organizadas, a las que rescataron con dinero público, a costa de miles de hipotecados y sus abalistas. Deudores de buena fe. Víctimas de esta crisis que yo llamo absolutamente estafa. Amparados por una ley hipotecaria, injusta y abusiva. Condenados a perder la vivienda y a tener una deuda de por vida. Vamos a hablar de mafiosos. Si de estos que ustedes rescataron. A los que sin hacerles falta en absoluto les armaron con más poder. Poder económico, evidente. Porque cuando el dinero habla, la justicia calla. Poder legal. Defendernos ante sus abogados. Es una odisea. Más teniendo en cuenta que ampararse en la justicia gratuita es cada vez más difícil. Poder político. No me olvido de cómo se les ampara y protege. Aunque sus cláusulas abusivas sean aberrantes. Y sus formas. Hay las formas. De auténticos mafiosos. Acosan, acorralan, amenazan. A los afectados y a sus abalistas. No les ofrecen soluciones. Porque hay que arrancárselas en una lucha denorada y espartana. Desigual e infinitamente injusta. En el informe del gobierno vasco tienen el olor de aparecer. Espero que desde este ayuntamiento no se les sigan parando a estos delincuentes. Hoy todos ustedes tienen una oportunidad única de hacer lo correcto. Lo que es de lógica aplastante. Vuelvo a repetir. O son parte de la solución o son parte del problema. No les queda más remedio que tomar partido y que nos demuestren que nos equivocamos. Que esto no es una falta de tiempo absoluta. Una pérdida de tiempo absoluta. Y permítame, señor Hurtarán, que le haga usted responsable de esta decisión. Por supuesto en nuestra ciudad. Y a todos los demás. Demuéstrenlo de una vez por todas que sirven y no se sirven. Un gran saludo. Solo espero que los haya hecho pensar por un momento en este drama que estamos sufriendo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Méndez. El grupo proponente y el emendante han presentado una enmienda transada. Perdón. Es que otros cinco minutos quiere consumir al día. Vale. Disculpe. Perfecto. Buenos días. A ver. Queremos que haya un responsable o una oficina de antidesalcios. Una ventanilla única que en la otra corporación estaba aprobada. Pero bueno. Que tenga simplemente solidaridad y compromiso con los aceptados. No un papel mojado. Queremos que el Ayuntamiento intermedie ante las entidades financieras o a lo que vive para evitar desalojos de deudores de buena fe en sus viviendas habituales. Estar al agua simplemente a que cumpla con lo que tiene que hacer. Queremos que se exija a los bancos que den a la sociedad algo de lo mucho que han recibido de las arcas públicas. En este caso instalará a los bancos a que dejen de desalojar a la gente, a que paralicen los desahucios. Y en su caso, si alguno es capaz de hacer un desahucio, instalará al Ayuntamiento a que no haga negocio con ellos y quite lo que es el dinero de sus cuentas. Queremos que haya una relación fluida con los juzgados de Gastés. Para detectar cualquier colectivo vulnerable y evitar el desahucio mediante una solución adecuada y justa. Simplemente gestionar con los juzgados para que cuando haya un desahucio, pues estemos todos comunicados. Es algo más de la ventanilla única. Es la solidaridad de los jueces, solidaridad de los políticos con la gente que está sufriendo. Intentar que eso se gestione por medio de alguien, un ayuntamiento o simplemente lo que es la PAC. Queremos que con carácter de urgencia este ayuntamiento diga cuántas viviendas vacías son de su propiedad. Y las ponga inmediatamente a disposición de las necesidades sociales. Simplemente es hacer un listado que de esto se supone que se va a encargar el Gobierno Vasco cuando se apruebe mañana la ley de vivienda. Simplemente que el ayuntamiento también haga el suyo propio o ayude a que el Gobierno Vasco haga uno. Bueno, solo un resumen. Que a todo esto que se ha aprobado en la anterior legislatura y a todo esto que se puede aprobar ahora, lo que hay que dotar es de economía la paralización para los desahucios, no que se quede en papel mojado. Tener un compromiso y una solidaridad para que lo que es el concepto de ventanilla única no sea una ventanilla dirigida, simplemente sea una ventanilla en la que todos podamos trabajar. Puede que al final se consiga, bueno, crear una gastriz libre de desahucios puede, aunque los poderes económicos y sus voceros nos oculten como nos han ocultado hoy. Venga, agur. Qué ricasco, para ya sí, damos por terminada el primer turno de la parte de turno popular. Como digo, el grupo proponente y el emendante han llegado a un acuerdo, a una enmienda transada. Lo que vamos a hacer es respetar los turnos previstos. Empezaremos primero por el grupo EH Bildu. Bueno, lo primero, dar las gracias a Alberto Fuentes, a Arturo Valderón, a José Antonio Méndez, porque vosotros sois los que en este momento, en esta intervención verdaderamente demoledora, habéis puesto voz a quienes están realmente sufriendo esta lacra social que son los desahucios. Por la importancia del tema, hemos tratado tanto los emendantes del Grupo Socialista como nosotros de hablar con vosotros y hemos presentado esta enmienda transaccionada en la que mantenemos intactos los siete primeros puntos y lo único que modificamos es el punto octavo. La verdad, como decía, la intervención ha sido demoledora. Efectivamente, el drama humano que representan los desahucios, últimamente es cierto que no está en los primeros planos de los teleburries. Es cierto que aparentemente se está invisibilizando e incluso se está viendo como la respuesta a quienes están mostrando la solidaridad a estas familias, a estas personas, en algunos casos va a ser la ley Mordaza. Si bien es cierto que os habéis dirigido a todo el consistorio, nosotros como EH Bildu también queremos decir que en todo momento os hemos apoyado, hemos sido vuestra voz, hemos trabajado con vosotros, queremos seguir haciéndolo y queremos ser parte de la solución de este problema. No voy a leer los ocho puntos que se han recogido en esta moción. Lo único sí que quería resaltar cuatro cosas. La primera muy importante es el papel predominante o preponderante que puede tener el ayuntamiento como administración más propia a la ciudadanía. En este sentido, pues adquiere especial relevancia por la importancia que tiene la prevención y la detección precoz de este problema. Y en este punto en concreto, los servicios sociales de base que tiene este ayuntamiento, pues efectivamente son las orejas, los ojos que pueden estar viendo ese problema en primera línea. Sin embargo, esto no es suficiente. Como muy bien decís, es necesario, y se ha incluido en la moción, es necesario designar una persona u organismo que dentro de la estructura municipal que se ocupe precisamente de hacer toda esta tarea de coordinación, de coordinación de los afectados con las entidades judiciales, con la mediación, con las entidades bancarias, con los servicios sociales de base, una figura que efectivamente, pues haga una función no solo de asistencia, sino también de acompañamiento, que represente, como habéis dicho, esa ventanilla única que evite ese angustioso peregrinar que nos habéis relatado más de una vez, que se produce desde el mismo instante en que una familia, una persona recibe esa notificación de que va a ser objeto de un desalojo. Figura que además actúe como coordinación de la colaboración de este ayuntamiento con quienes habéis estado trabajando, estáis trabajando, ya sea Calera, Chakestop u otros organismos con las personas, con los más desfavorecidos, con las personas que están sufriendo esta situación. De la banca, ¿qué decir? Pues que efectivamente el ayuntamiento tiene que pedir a la banca que paralice el ayuntamiento, tiene que personarse y pedir a la banca que paralice los desahucios de deudores de buena fe. Hay que exigirles que todas esas viviendas que tienen vacías las incorpore a parques públicos de vivienda. Y, como decíamos, lo más importante en todo esto al final es evitar los desahucios. Pero si al final se va a producir un desahucio, este ayuntamiento tiene que estar preparado para dar una alternativa ocupacional o de vivienda a estas personas afectadas. En ese sentido es muy importante lo que hemos introducido de que el ayuntamiento haga un inventario de sus viviendas vacías, de las viviendas de su titularidad, o de Sancha XXI, o de las viviendas vacías para que, llegado el caso, exista ahí un stock en el que en un momento dado poder acudir a ellas y, pues, proveer de techo. Como muy bien habéis dicho, efectivamente, el tema no es nuevo. El tema ha estado aquí. Ha habido ya dos mociones, como poco que yo sepa, aprobadas. La moción de 20 de noviembre de 2012, basándose en unas conclusiones del grupo de trabajo, se extrajeron 12 compromisos que este municipio adquirió. Se volvieron a traer a pleno el 18 de julio de 2014. Se reforzó, se volvieron a traer esas conclusiones y se hizo hincapié especialmente en hacer, lo que decíamos del ayuntamiento, la institución de referencia y la de arbitrar los medios necesarios. Entonces, realmente, este consistorio, como muy bien habéis dicho, queda francamente mal ante la sociedad, ante la ciudadanía, cuando hoy, en septiembre de 2015, volvemos a traer este tema. Y, efectivamente, hay que terminar con el postureo, con hacernos fotos. La próxima vez que este tema venga a este pleno u a otro foro, tiene que ser para dar cuenta de las actuaciones que se han realizado, de en qué se ha avanzado en esta cuestión. La situación ha cambiado en algo. Ahora mismo, quien ostenta a la alcaldía es un partido que, en su día, apoyó aquellas mociones. Cuenta con un acuerdo de gobernabilidad con otro partido que, en su día, apoyó estas mociones. Y ha sido investido por EH Bildu y por las dos nuevas formaciones que han entrado en esta alcaldía en pos de una nueva ciudad, de un nuevo modelo de ciudad. Con lo cual, las cosas deberían cambiar. Para terminar, que no se ha sumido de tiempo, simplemente decir que, efectivamente, la ley de vivienda está llamando a la puerta de esta ciudad. Y ya hemos dicho en algún otro foro en este ayuntamiento, ya hemos dicho en algún otro foro que el ayuntamiento va a tener que modificar, va a tener que reajustar su política de vivienda. Va a tener que elaborarla en clave de derecho subjetivo de vivienda, de función social de la vivienda, de movilizar las viviendas vacías, de dirigir los esfuerzos al alquiler, de crear un parque de viviendas sociales municipal en alquiler. Muchas gracias. Gracias a usted, señor González. Por parte del otro grupo socialista, la señora de la Peña. Sí. Buenos días a todos. Ante todo, dar las gracias a los miembros de estos desahucios que estáis hoy aquí. Y agradeceros la exposición que nos habéis hecho, porque creo que ha sido realmente para que nos hagamos conciencia del drama que supone lo que es un desahucio. En el pleno en el que yo tuve la oportunidad de participar del 31 de julio, que también se trató este tema, por parte de este grupo realmente se dijo que no era un drama, que era un dramón. Creo que sois conscientes, y de hecho nos lo habéis recordado, de todas las mociones, también se ha hecho referencia por EHI Bildu, de todas las mociones que este consistorio ha venido haciendo a lo largo de desde el año 2012, aprobando diferentes gestiones y aprobando diferentes puntos y mociones en función de que sea Vitoria declarada una ciudad libre de desahucios. Creo que hoy entre todos vamos a intentar, por lo menos yo voy a exponer por qué quiero que Vitoria sea una ciudad declarada libre de desahucios. Y voy a exponer también, en el tiempo que se me da, muy brevemente el por qué, también en el punto de decir no se ha hecho nada, sí, sí, por parte del grupo socialista se han venido realizando diferentes gestiones en función de una muy importante, que para mí es importantísima y voy a explicar por qué. Desde el año 2012, a través del grupo socialista y de diferentes grupos, se puso en marcha el servicio municipal, no, perdón, servicio de mediación hipotecaria por parte del Gobierno vasco en el que se han tratado diferentes temas, con mejor o peor a veces acierto, porque la intermediación es voluntaria, ya lo sabéis vosotros, y a veces ahí no se consiguen demasiadas cosas. En el año 2012 se envía al Parlamento vasco el proyecto de ley de vivienda, que ha sido una apuesta en marcha, que se ha vuelto a repetir en esta legislatura y se ha aprobado y, como muy bien nos habéis recordado, la ley de vivienda entra mañana en vigor. Y esa ley de vivienda, la buena apuesta de la ley de vivienda es que declara el derecho a la vivienda como algo subjetivo, algo reclamable. Y eso, y esa ley, es la que va a impedir realmente que se den situaciones de desahucio en Vitoria. Por eso digo que estoy totalmente conforme con que Vitoria, por esta apuesta a través del Parlamento vasco, por la labor que lleváis haciendo vosotros y por todo lo que se viene realizando a través de estas mociones que bien nos habéis recordado, que quizás no han sido del todo operativas, pero se ha intentado, a través de esta moción y con la ley de vivienda en la mano que entra mañana en vigor, Vitoria podrá ser declarada libre de desahucios. Yo la primera cuestión, cuando entré en este tema, yo decía, bueno, un desahucio no son todos iguales. Una cosa es un desahucio, una familia que se le desahucia cuando pide un préstamo, que es totalmente injusto, o cuando una familia alquila una vivienda. Bueno, pero he llegado a la conclusión que con la ley de vivienda que entra mañana en vigor, cualquier desahucio tiene que ser declarado libre de desahucios, porque este ayuntamiento a través de sus servicios sociales tiene que poner en marcha esa dotación de vivienda, esa familia, me da igual de dónde venga, si viene de un desahucio injusto legal, que puede ser un hipotecario, o de un desahucio injusto social, que puede ser de que no puede pagar su renta. Entiendo que por eso, desde el Grupo Socialista, apoyamos vuestra moción. Si bien sabéis que me he pegado en alguno de los puntos, ¿por qué? Porque desde el Grupo Socialista sí que queremos ser operativos de verdad y que a partir de hoy, Vitoria no tenga ni un solo desahucio por la vergüenza que hablábamos el otro día y por la rabia que puede suponer que casos como el que nos habéis explicado pues se puedan dar. Y entiendo que en los puntos, al acuerdo al que hemos llegado, gracias a E.H. Bildu y a vosotros que habéis sois los verdaderos protagonistas y los que os estáis pegando en la calle, los que os estáis pegando delante de los juzgados y de los que os estáis pegando con todas las entidades bancarias para que esos desahucios no existan, pues entiendo que nos hemos unido a la moción en todos los puntos y hemos llegado a este acuerdo transaccional con el compromiso del Grupo Socialista de llevarlo a cabo y de aceptarlo. Y con, y ya os he explicado, la motivación, el por qué yo entiendo que Vitoria tiene que ser declarada libre de desahucios. Por una función fundamental y termino, que se me termina el tiempo. Porque entiendo que entre todos tenemos que hacer efectiva una ley tan importante como la Ley Vázquez de Vivienda. Muchas gracias a todos. En primer lugar, agradecer la presencia del turno popular de la relación que ha hecho a estos desahucios, porque creo que nadie mejor que ellas y que ellos son conscientes del drama que suponen esta problemática, los desahucios. Y creo que hay poco más que aportar sino refrendar lo que han comentado. También como han comentado, y daba así por hablarlo, somos un grupo que acabamos de entrar en el Ayuntamiento. Hemos leído las actas, pero desconocemos muy bien todo lo que ha sucedido hasta ahora, porque no han llegado a ser operativas. La gestión de la política muchas veces es demasiado técnica y a veces hay que tener amplitud de mirar si esa operatividad a veces hay que intentar bordearla, porque hay personas detrás de todo este tipo de dramas. La verdad es que sí que es cierto que lo comentaba el presidente de Deville, que han desaparecido de las portadas de los periódicos y de los teleberries, pero siguen estando ahí y miles de personas siguen sufriendo este drama que, como usted ha comentado, en ocasiones se producen esos fallecimientos, esas muertes. Creemos que la vivienda es un derecho y punto, en ese sentido. No podemos seguir la política de los grandes poderes financieros, que incluso lo que han hecho es deshumanizar la política, quizás no igual a la política más cercana, pero sí la política estatal. Debemos luchar contra los desahucios con todas las armas que tenemos a nivel institucional y debemos situar a las personas en el eje de la política y no a los bancos. Por eso debemos dar un paso más, aprobar esta moción para que Victoria Estei sea una ciudad libre de desahucios y, lógicamente, como ya nos comprometimos en plena campaña electoral, pues apoyaremos esta moción de cara de cheque de estos desahucios, transaccional que ha habido en este caso, porque lo importante es luchar contra esta lacra que son los desahucios. Sí, en primer lugar, agradecer. Agradecer lo que nos enseñan, más que otra cosa. Yo reconozco mi incapacidad y mi desconocimiento de algunas normas, leyes y más historias. Pero yo entendía que las mociones que se presentan en un plan municipal de un ayuntamiento se cumplen. No entiendo que haya cosas de este calado, de este calado humano, que se dejen guardadas en un cajón. Me repatea muchísimo que no se actúe inmediatamente. Esto a nivel personal. Y más cuando hay recomendaciones a nivel europeo que dicen que este país, el tema de los desahucios, es un desastre. Pero un auténtico desastre. Y más cuando pasas esta frontera y las leyes europeas de los países soberanos recogen el derecho a vivienda. Y más cuando la vivienda es un derecho de todas las personas reconocidas en la Constitución. No entiendo por qué no se hace más y no entiendo por qué no se actúa. Cuando es a derechos básicos, básicos a lo que estamos hablando. No entiendo el término este de deudores de buena fe. ¿Cómo que deudores de buena fe? Víctimas, víctimas de un sistema que les ha llevado a estar donde están. Para llegar a ser deudores de buena fe, antes las personas pierden muchísimas cosas y dejan atrás muchísimas cosas. El día que salen por la puerta de su casa, de su casa y entregan las llaves o les dan una patada y los echan, antes han perdido muchísimas cosas. Si no somos sensibles desde esta institución para atajar esto, para aprobar lo que se promueve hoy. No tengo ni idea que pintamos aquí. Ni idea. Insisto, las ordenanzas, las normas de gobierno vasco, las leyes del Estado español, yo no soy un experto. Y nunca he pretendido serlo. Pero yo entré en política y mi grupo entró en política. Y creo que todos los de aquí, de buena fe, y esto sí es de buena fe, que entraron en política, entramos para intentar solucionar problemas. Para escuchar y no para perpetuarlos. Por lo tanto, y dando por bueno este texto, seremos muy vigilantes, pero mucho, de que el texto se cumpla y se trasme. Y dar respuestas. Y espero que nunca más, nunca más, a partir de ya, estas personas tengan ni otras que venir aquí a contar lo que es un drama no, un dramón. Un dramón. Es muy difícil ponerse en la piel de quien pierde su casa. Pero porque no nos damos ni cuenta lo que supone. Y va mucho más allá de la declaración institucional, de salir en el medio y de la foto. Hay cosas que están por encima de intereses partidistas. Y hay cosas que hay que denunciar. Y la actitud, el posicionamiento y lo que se ha hecho en partidos clásicos atrás es de estar ciego a un problema que no es nuevo. Que no es de ayer. Es de hoy y hace un montón de años. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Cerezuela, por parte del Grupo Nacionalista. Señora Melgosa. ¿Alguna angustia ahí? Bueno, a ver. Yo quiero aclarar diferentes cosas porque creo que hay que dejarlo claro. Desde el Ayuntamiento de Victoria Gasteiz siempre se ha trabajado con el tema de la atención a las personas y, sobre todo, a las personas que han venido referentes del mundo de los desahucios. Ya se ha establecido con ellos. Es verdad que igual la relación no ha sido tan estrecha como tenía que haber sido. Eso yo lo reconozco. Bueno, pues ya desde dentro sabes más cosas que sabías desde la oposición. Es verdad que la relación no ha sido tan estrecha como podría haber sido con determinadas plataformas o con determinadas asociaciones. Yo desde aquí ofrezco cualquier, como comentábamos anterior, canal de comunicación directo, tanto con los servicios sociales de base como con el departamento para poder establecer una estrategia de colaboración activa con vosotros. Eso os lo dije tanto en la oposición como ahora que nos toca la responsabilidad del Gobierno. No hay que cerrar ninguna puerta, ninguna asociación, sobre todo cuando estamos hablando de un tema como este tan gordo que es dejar a las personas sin vivienda. Pero sí es verdad que en este momento existen, y los datos están ahí, en el año 2014 fueron 37 personas a las cuales se atendieron, que venían de un tema de un desahucio, y en este año, en el 2015, hay ya 13 personas o 13 familias a las cuales se les ha atendido dando prestaciones económicas en un caso o por otro lado dándoles vivienda porque no se les podía dar una prestación económica porque las deudas y los impagos eran tan altos al que si les dábamos la prestación tenían otro problema por otro lado. Entonces, la verdad que se ha atendido a cada caso con lo que se necesitaba. Es verdad también que la comunicación muchas veces entre las instituciones o la coordinación es un deber de las instituciones y que no se hace. Entonces, sí que es verdad que nosotros hemos establecido ya diferentes canales para trabajar tanto porque hace dos meses una moción parecida a esta la trajo el grupo Sumando Podemos y dijimos que en cuatro meses íbamos a hablar de una estrategia ya en papel para saber qué hacíamos con el tema de los autos. Han pasado dos meses, hemos dado diferentes pasos, pero no nos ha dado tiempo a hacer todo lo demás. Pero decía por el tema de parte del problema, parte de la solución, pues en este momento estamos intentando, estamos dando pasos para ser parte de la solución porque usted comentaba también, es que tenemos diez mociones, diez hemos tenido. Yo es que ayer cuando preparaba digo, pero tenemos diez mociones repitiéndonos continuamente. Pero bueno, yéndome al tema. En principio es, nosotros estamos dando diferentes pasos. El inventario de viviendas en este momento sabemos cuál es el estado de propiedades que tiene el ayuntamiento. Hay que ver en qué estado están estas propiedades municipales y hemos dicho en reiteradas ocasiones y en esas propiedades municipales habrá que atajar y ver cuáles son las obras que hay que realizar y cuáles en este momento se pueden poner a disposición para el tema de desahucios o para otros determinados temas porque también tenemos encima de la mesa el tema de refugiados. Entonces habrá que ver qué disposición. Pero yo les tiendo de verdad hablar con ustedes e intentar establecer una estrategia conjunta para poder trabajar y ver tus necesidades. La primera puerta de entrada es los servicios sociales de base. Siempre lo hemos dicho. Los servicios sociales de base es un tema totalmente normalizador en el cual ustedes y cualquier ciudadano tiene la atención directa para poder realizarla. Por eso, por un lado, en el tema de las judicaturas, en el tema judicial, hemos establecido ya reuniones con ellos para poder trabajar porque no es un tema de cuando el problema no es ya está en el tema del desahucio, que es cuando ya tienes que poner la solución, no hay que poner antes la solución, que es cuando empezamos a tener ya el alzamiento o cuando empieza esa persona o esa familia a tener la primera orden de impago. O sea, ahí cuando empezamos, tenemos que atajar desde la Administración para que eso no vaya más y para intentar solucionar que no se vaya de su vivienda. Eso se está estableciendo ya un trabajo. Ha hablado la concejala Blanca de la Peña, me sale siempre roncar, Blanca de la Peña, el tema de las mediaciones. Yo ahí también creo que hay que trabajar en una colaboración más estrecha para que podamos tener esos datos entre las Administraciones. Se está trabajando y ya se está estableciendo con la localidad determinados procedimientos para poder también. Luego también otro panorama que se nos abre y que también lo ha comentado Célix es el tema del derecho a la vivienda o el tema de la ley de vivienda que mañana se aprueba. Nos abre un panorama totalmente diferente tanto a los ayuntamientos como a gobierno. Entonces yo creo que ahí hay que establecer cuáles son los protocolos y directos para que estas personas que han tenido un problema de impago por unas determinadas causas que sean las correctas y las de justicia social, bueno, pues que puedan tener ese acceso directo a la vivienda. Los pasos se están dando y yo lo hemos dicho y se están tomando determinadas decisiones, pero dijimos que teníamos cuatro meses para realizar el plan entero. Yo solamente eso. Cuando ustedes quieran y con alguna de ustedes ya ha estado, estaremos dispuestos a ver y a mejorar ese procedimiento que se está estudiando para poner en marcha. Pero le digo, o sea, las puertas están abiertas tanto para ustedes como para todas las personas que ponen al ayuntamiento en cualquier tema de protocolo de desahucios. El inventario ya está hecho. Lo que hay que hacer ahora es ver en este momento cómo están las casas, porque recoger todo el tema ha sido dificultoso, ver cómo están estas casas y poder establecer cuáles son los accesos directos a la vivienda. Y aparte, todo el tema, como ustedes comentaban también, que entra en vigor en este momento la ley de vivienda, que nos da otro panorama distinto al tema del derecho a la vivienda. Entonces, yo creo que con todas estas incertidumbres, por así decirlo, que están encima de la mesa, sí que nos gustaría eso. Establecer con ustedes cuál es el protocolo para mejorar todo aquello que ya teníamos previsto. Gracias. Melgos Andería, Alderri Popular, Reino Aléctrico y Maika Andería, Suria Daicha. Sí, Gerri Cascom. Bueno, guardión, buenos días. En primer lugar, pues dar la bienvenida a todas las personas en representación de la plataforma que están hoy acompañándonos en este pleno. En concreto a José Antonio, a Alberto, a Arturo y a Olga también, por las personas con las que he tenido igual más relación en la anterior legislatura. Y bueno, yo creo que lo que es evidente es que nadie va a estar en contra de apoyar a las personas que tienen la tragedia, yo no digo un drama, la tragedia de tener que vivir esa situación tan espantosa a lo largo de su vida, ¿no? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Hemos tenido igual nuestras diferencias en ver cómo se abordaba esa atención, lo cual siempre todo es mejorable. Y lo que siempre hemos dicho desde el Partido Popular es que había que atender y mejorar esa atención, pero que el Ayuntamiento solo no podía. Entonces, que había que reforzar esa colaboración interinstitucional para que cada uno hiciera lo que mejor sabía hacer o los medios que cada uno tuviera le sacáramos el mayor partido posible. A mí me agrada escuchar la intervención del Gobierno, como se ha reconocido que en el Ayuntamiento siempre se ha trabajado mucho por el tema de los desahucios. Que se puede hacer todavía más cosas, que se puede mejorar, por supuesto, yo nunca lo he negado. Pero yo creo que si en algo estamos todos de acuerdo, es lo que el Ayuntamiento y en concreto el de Vitoria ha sido la institución a la que siempre se acudía cuando había un desahucio en este municipio. Por diferentes causas, porque muchas veces los desahucios venían incluso de instituciones públicas. Todos conocemos esas incoherencias de que el Ayuntamiento tenía que pagar las cantidades adeudadas a lo que vive para evitar desahucios. Es decir, el Ayuntamiento de Vitoria pagaba dinero de todos los recursos municipales para evitar desahucios que generaba lo que vive. Y eso es una contradicción en sí mismo. Pero lo hacíamos, porque había que atender a esas familias y teníamos que centrarnos en las personas. Por lo tanto, yo creo que se han hecho muchas cosas. No en mano ya en el año 2012 se puso en marcha un protocolo interno en el Ayuntamiento para que en cuanto hubiera una noticia de desahucio se activara todo el departamento y trabajáramos en coordinación. A mí me gustaría recordar cómo nosotros teníamos interlocución ya con el Gobierno del Pachi López en este tema. Nosotros estuvimos reunidos con la vigente consejera del Partido Socialista y con la actual también y teníamos referentes de caso. Y yo creo que te acordarás, Alberto, cuando estuvimos reunidos hace unos meses, cómo además yo te presenté personalmente a la persona referente del departamento en tema de desahucios. Es decir, te la presenté personalmente y te di su correo electrónico y dijimos que estábamos encantados de colaborar también con vosotros, aunque sí que es cierto que nos habíamos centrado más en la colaboración interinstitucional, porque al final quienes tenemos que dar respuestas son las instituciones. Y nuestro trabajo sobre todo estaba en la coordinación con Alocavide, sin perjuicio de que a raíz de diferentes encuentros, pues bueno, os dimos formalmente cuál era el contacto y te presenté personalmente a la persona de referencia que no era de ese momento, que ya llevaba ya mucho tiempo siendo la referencia del departamento en cuanto había un desahucio que nos saltaba en nuestro programa informático, porque hicimos además un programa para que en cuanto hubiera un desahucio nos pusiéramos todos la alarma y aquí hay que intervenir. Era prioridad absoluta del departamento y estoy convencida que lo sigue siendo a día de hoy. Sin perjuicio de que se pueden hacer más cosas y mejorar, evidentemente. Todo es mejorado en nuestra vida, mejorar la interlocución, la coordinación con las instituciones. Pero nosotros poníamos el acento, porque aquí se ha hablado por parte del Grupo Bildu, por ejemplo, y hablaban del parque municipal de vivienda. Entonces, yo no sé si muchas veces no me he sabido explicar con acierto. Nosotros lo que veníamos diciendo es que cada institución tiene los medios necesarios para cumplir con sus competencias. Cuando nosotros decíamos que hay viviendas ociosas en el municipio de Vitoria que forman parte del parque público del gobierno vasco del departamento de vivienda, entendíamos que lo lógico y lo razonable es que quien tiene las sociedades instrumentales, la plantilla, los medios para gestionar ese parque de vivienda era quien debía poner a disposición de las familias desahuciadas ese número de viviendas que estaban ociosas. O sea, todos conocemos manzanas en los barrios nuevos que están vacías esas viviendas. Viviendas nuevas, que no hay que hacer obra, que están ociosas porque no se encuentra nadie que las quiera habitar, por problemas igual también de crédito hipotecario, que estaban a disposición de la institución que era propietaria, que era el gobierno vasco. Entonces, nosotros decíamos, ¿para qué vamos a duplicar recursos y hacer aquí un parque municipal de vivienda cuando ya tenemos uno? O sea, yo quiero recordar las palabras del anterior portavoz del Grupo Bildu en la comisión el 17 de febrero de 2015 donde decía lo siguiente, entendemos que la solución a este problema pasa por la colaboración interinstitucional, es decir, ayuntamiento, gobierno vasco e incluso diputación. Y yo estoy de acuerdo, y este grupo está de acuerdo. Y decía, el problema es que siga habiendo desahucios, siga habiendo gente sin casa y seguimos teniendo el lujo, la vergüenza diría yo decía el señor Quique Fernández de Pinedo, de tener cerca de 10.000 pisos vacíos y muchos de ellos de propiedad pública. Tenemos, por ejemplo, en la manzana de Lejalde, entre las calles Bremen y Martín Renoc, tenemos el lujo de tener más de 300 pisos vacíos, propiedad de Echeví de gobierno vasco. Esto lo decía el anterior portavoz de Bildu. Y yo, además, en esa comisión le apoyé y le dije, es que tiene usted toda la razón, es que ha correspondido en la llaga. Hay un parque público de vivienda ocioso que se podría estar destinando a cubrir estas necesidades. Y por eso decíamos, vamos a habilitar otro parque de vivienda cuando el ayuntamiento no tiene ni la competencia, ni la capacidad, ni la plantilla, ni las sociedades instrumentales para gestionar pocas viviendas que además no estaban en perfecto estado para poder vivir inmediatamente. Eso es lo que nosotros decíamos. Y insisto, nosotros estamos de acuerdo con que hay que apoyar. Pero creo que es fundamental la colaboración interinstitucional y que cada uno haga lo que mejor sabe y lo que mejor pueda hacer porque tiene los medios disponibles para poder hacerlo. Gracias, senador Maika. Segundo turno para las personas que representan el turno popular. En este caso... Bueno, alguno me guste ahí. Su nombre, por favor. Arturo. Es que el chendisuego, el nombre es Gotejati. Buenos días. Entonces, contestar en primer lugar... Bueno, en primer lugar agradecer el que podamos estar aquí, en concreto a Bildu. Nos gustaría que el día de mañana este ayuntamiento nos permitiera presentarnos como grupo que trabajamos socialmente directamente sin tener que hacerlo a través de ningún grupo municipal. En segundo lugar, por supuesto, agradecer a todos los que han propuesto llevar adelante esta moción y sacarla adelante. No he visto una posición a la misma. Quizás, curiosamente, este ayuntamiento de Gasteiz haya unanimidad para aprobar esta moción que, como sabéis, no se presenta solo en Gasteiz, se presenta poco a poco en todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma del País Vasco. Empezar contestando muy brevemente al Partido Popular y al PNV, en el sentido de que nuestra impresión es que cuando se está en el poder siempre se intenta justificar lo que se hace. Y la realidad es que nosotros no estamos aquí porque nos guste estar aquí o aparecer en este pleno si no estamos aquí porque las cosas no funcionan. Y además que no funcionan lo han dicho ustedes. Y consta en acta. De todos los grupos. Entonces no nos vale que ahora digan aquí que se están haciendo cosas. Esas cosas son absolutamente insuficientes. Y esperamos que cuando se apruebe esta moción y haya un órgano responsable el que sea, haya reuniones periódicas, nos tengan en cuenta y podamos evaluar y ver en la práctica qué es lo que se hace. Segundo lugar, ha habido varias intervenciones diciendo que a partir de mañana la ley de vivienda vasca entre en vigor y esa ley de vivienda nos va a proporcionar herramientas para atender al tono de la vivienda. Pero esto es absolutamente contradictorio con el hecho de que sepamos, se anunció allí, que el Partido Popular, por ejemplo, va a declarar inconstitucional buena parte de las herramientas que nosotros pensábamos que podían permitir actuar frente al problema de la vivienda. Y hablo de las viviendas vacías, del alquiler forzoso, de la expropiación de uso. Hablo de cantidad de herramientas que tiene esa ley de vivienda que, en principio, por responsabilidad del Partido Popular, van a estar suspendidas o van a estar paralizadas por un tiempo. En ese sentido, yo sí les pediría que sean consecuentes con la intervención que aquí han tenido y que no permitan que esa ley de vivienda, que corresponde a un ejercicio de una autonomía plena en materia de vivienda, no pueda salir para adelante. En relación con el Partido Nacionalista Vasco, quiero decirle que los servicios sociales de base, desgraciadamente a nuestra experiencia, es que no funcionan, no dan respuestas, si no van acompañados de estos desancios, primer punto. En segundo lugar, que hay contradicción entre respuestas de los servicios sociales sobre la atención y las herramientas que este ayuntamiento tiene para resolver problemas que hay. Insisto, esto no funciona o no funciona suficientemente bien. Y queremos que este ayuntamiento se junte a todos los ayuntamientos en el conjunto del Estado, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Córdoba, Valencia, cantidad de ellos que han puesto como lugar preferente de su política conseguir que no haya familias que se quede en la calle por razones económicas, es decir, por no poder hacer frente sin caer a la excursión social a un pago de alquiler, a un pago de hipoteca. Queremos que este ayuntamiento, con el de Donostia y el de Bilbao, realmente esté a la frente de esta lucha. Acabar diciendo que mis compañeros han explicado una cosa que nos gustaría que entendierais vosotras, como personas. Y es que el principal problema que tiene la plataforma es conseguir visibilidad del drama de estas personas. Porque todas estas personas o familias consideran que su problema es un fracaso personal y es un fracaso social. Conseguir que den ese paso, que vengan a la plataforma es difícil. Conseguir que el compañero Gato, que está afectado por una estafa, o que el compañero Alberto, que está pendiente de que le echen a la calle, vengan aquí y hablen, eso es un mérito que no sabemos lo que implica y lo que significa. Y a pesar de que los asuntos más espectaculares, esos que sale en la prensa, no aparezcan ahora por el trabajo de la plataforma, no quiere decir que el tema de la posibilidad de perder la vivienda habitual no sea un problema grave. Ahí están las cifras, de tal vez las cifras personas, pero las cifras indican que en 2015 en lo que llevamos aumentan los expedientes que pueden acabar en desahucio respecto a 2014, igual que en 2014 han aumentado respecto a 2013. Este ayuntamiento tiene una obligación y vamos a ver en los hechos, porque siempre en los eslogan en la televisión aparece la persona en primer lugar, pero es pura propaganda. Vamos a ver en los hechos si esta corporación es nueva, realmente rectifica y da respuesta a este problema. En segundo lugar, nos gustaría que esa oficina antidesahucios, persona responsable o quien fuera, no considerara los desahucios en sí mismos aislados de dar una respuesta global a la vivienda, como aquí se ha dicho. Es decir, hay problemas de hacinamiento en las viviendas, hay problemas de viviendas que no son dignas, hay problemas de acceso al alquiler, hay toda una serie de problemas y hay que es decir, que esa oficina o esa persona o ese organismo tiene que atender al tema de la vivienda en general. Respecto del ayuntamiento, queremos que el ayuntamiento y el alcalde al frente se comprometa frente a los bancos. Hace poco ha habido una concentración delante del Banco Santander, un desahucio vergonzoso del Banco Santander y el alcalde de Diagnostia hasta hoy. Ha habido otros alcaldes en Las Arte, en Pasaya, en Guipuzcoa. Nos gustaría que aquí, cuando haya un problema de desahucio grave, el ayuntamiento y a la cabeza el alcalde como representación estuviera allí. Y nos gustaría que, como han hecho otros alcaldes en otros municipios, juntara a los bancos, se dirigiera a los bancos y les dijera los pisos que ustedes tienen ahora mismo vacíos, en muchos casos conseguidos, dejando a la gente en la calle, los ponga a la disposición del parque de viviendas de alquiler social. Y nos gustaría que les dijeran a la cara, ustedes tienen que paralizar las ejecuciones hipotecares en los juzgados. Vamos a conocer esos casos y vamos a ver en qué casos nosotros podemos dar algún tipo de respuesta que no implique lo que implica durante un año, dos o tres, tener la espada de la Bocles encima de la cabeza. Y queremos también que le digan al gobierno vasco que más vale prevenir que lamentar. Esto se aprobó ya en un empleo de este ayuntamiento. El 7 de abril del 2014, el Parlamento vasco aprobó por mayoría una proposición, no de ley, sí, ¿qué más da?, pero la aprobó la mayoría del Parlamento para que el gobierno vasco tomara medidas respecto de los inquilinos de Alocavide, inquilinos que están ahogados, inquilinos que en muchos casos no pueden pagar, que tienen que pagar más de un 30 y un 40% de sus gastos de vivienda, incluyendo la renta, gastos de comunidades, etc. Hay que decirle al gobierno vasco que ha pasado ya un año y que realmente no hable de las personas y luego en la práctica haga todo lo contrario, porque no tiene una trascendencia pública o por tal y otros asuntos que tienen más trascendencia que ese. Ojalá consigamos entre todos que Vitoria-Gasteiz sea un municipio libre de desancios, que quiere decir que no se eche ninguna familia por el hecho de que no tenga recursos para poder, ese es el sentido de libre de desancios, que no tenga recursos para poder pagar la renta de alquiler o no tenga para pagar la hipoteca. Gracias por su intervención, señor Delval. Pasamos a turno de grupos. Señor González, por parte de Bildu. Ramillas, Queroberriro, Arturo, Surelitzengatik. Muy brevemente, efectivamente, nuestro papel aquí va a ser el conseguir que las mociones se cumplan. Y también es cierto que el sistema y la banca nos cuelan su terminología y acabamos recogiendo en la moción términos como deudores de buena fe, algo a lo que políticamente deberíamos oponernos. Pero, bueno, volviendo al tema, tenemos que marcar al gobierno, marcar en el buen sentido al gobierno, para que esta moción que seguramente hoy va a ser aprobada, se cumpla. Y, como poco, en esta moción se recogen tres aspectos claves sobre los que tendremos que estar. El tema de la figura, organismo o persona de coordinación. Podremos interpelar al gobierno municipal a ver si ya se ha creado, cuándo se va a crear, qué medios se van a dotar. La actitud, como muy bien ha dicho, el compromiso de este municipio, del propio alcalde, frente a la banca, frente al gigante. Gigante, hasta que hay que rescatarlo. Y es igual, siguen siendo los gigantes porque no van a devolver nada. Y el tema del inventario, el inventario de las viviendas vacías, titularidad, insisto, de este municipio. Porque sí que es cierto, señora Ainhoa Domayka, me puede hablar del resto de parques de viviendas sociales que pueda haber en esta ciudad, del parque de Alocavide, del parque del gobierno vasco, de las que ellos tienen vacías. Pero nosotros estamos hablando del nuestro. Estamos hablando de crear un parque municipal de viviendas sociales, nuestro, al cual se incorporen las que ya existen, las que están vacías y las que con la voluntad de este gobierno se puedan incorporar, pues en la medida en que incluso la banca podría dejarnos viviendas suyas para que nosotros las administremos. O incluso se podían adquirir en tanto y retrato tantas viviendas como al final tiene este gobierno opción de adquirir. Y sí, sí es competencia o puede ser competencia de este ayuntamiento. De hecho, Donostia tiene un pequeño parque de viviendas sociales en alquiler. Bilbao tiene un gran parque y el ayuntamiento de Iruña ha anunciado que va a crear un parque de viviendas sociales en alquiler. Gracias. Gracias a usted, señor González, por parte del Partido Socialista. Señora de la Peña. Muy brevemente, porque creo que todos hemos llegado a la conclusión de que esto hay que paralizarlo de alguna manera y que nos tenemos que poner a hacer algo. Entiendo que la moción de hoy es muy clara. Hay que crear esa oficina, hay que crear esa persona y esa persona tiene que ponerse las pilas, hacer de intermediario y realizar todas las funciones que sean necesarias para paralizar los desahucios, tal y como ha quedado explicado. Entiendo que no procede a ahondar en lo mismo y ha sido muy clara la exposición por parte de los miembros de Stop Desahucios y de todos los grupos de este ayuntamiento. Y creo que tienen y han contado en muchas ocasiones, aunque ya he dicho antes que igual a veces sin éxito, con el compromiso de todos y en concreto del compromiso de estos grupos. Muchas gracias. Gracias a usted, señora de la Peña. Turno de Irabasi. No va a intervenir. Resumándome en la verdad, señor Cerezuela. Sí, gracias. Creo que se me ha expresado muy bien, creo que han dejado las cosas bastante claras. A mí se me quedan unas cuantas cositas de nivel municipal, bajando un poquito el pistón, que no entiendo. No entiendo, por ejemplo, que tengamos empresas municipales destinadas cuyo objeto es construir casas y no tengo un objeto social en la construcción de esas casas. Me encantaría que eso se hubiese cambiado. Me encantaría que los grupos que han estado aquí años y años explicasen cómo han permitido durante años y años llegar a esta situación sin actuar. Me encantaría que lo explicasen. Me encantaría que cuando se negara el problema, se negara el problema, pues a la par, pues sin más, se estuviese sin más. Me encantaría que en vez de sancionar durante todos estos años sin hacer nada a inocentes víctimas de una crisis, ya sabemos dónde va, se empezase a sancionar, como se está haciendo en ciudades del Estado español, eh, a quienes tienen viviendas que se han quedado de personas desahuciadas, eh, de la noche a la mañana. Me gustaría que explicasen por qué durante años no se podía hacer nada y nuevos ayuntamientos en tres días han dejado, eh, eh, se han dejado de desahuciar a personas. Esos que decían, es que las cosas son así, es que las normas son así, es que el sistema es así, pues se les acaba de desmontar el chiringuito porque el sistema no tiene por qué ser así. Me gustaría que se tomase ejemplo de lo que nuestro sitio se está haciendo y hacerlo aquí de una vez. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Cerezuela, por parte del Grupo Nacionalista. Señora Mergosa. Yo vuelvo a reiterar un poco nuestro acuerdo de colaboración, tanto lo he comentado, yo no he cambiado el discurso ni la oposición en el Gobierno, creo que tengo el mismo discurso siempre, si uno mira usted las actas, señor Arturo, es que no lo he oído, porque me suena un poco mal decirle, señor Arturo, porque tengo tanta confianza, señor Arturo. Es que dice que bueno, o sea, que dice que el discurso es el mismo y le he dicho, o sea, nosotros hemos ido dando pasos, sí hay que mejorar, hay que mejorar muchas cosas, por eso le he dicho que cuando quieran ustedes, nos venimos con los responsables de las de base para ver cómo las actuaciones que ustedes han comentado ahora, que son discordantes de cuando están ustedes y cuando no se va, bueno, pues igual hay algún tema que no sabemos cuál puede ser o se ve de otra forma desde el otro punto, desde los técnicos, y sí que me gustaría eso, pues hablar con ustedes, valorar, a ver, hacer ustedes que me digan qué es lo que está funcionando mal o que nos digan qué es lo que está funcionando mal y hablar entre todos y trabajar en mejorar esa situación, porque al final, usted me comentaba que lo de las personas es lo primero, pues sí, que es verdad, que es lo primero, y nosotros no lo creemos y hemos ido dando pasos para ello, entonces, ya le he dicho, el inventario está en este momento hecho, hay que ver en este momento cómo desarrollamos, cómo facilitar que esas viviendas sean directas, porque viviendas vacías, emitorias, hay muchas, incluso la calle Valladolid, creo que hay una también que es del Estado español que también está vivienda vacía, hace mucho tiempo también tiene viviendas vacías, entonces, creo que viviendas vacías hay muchas, pero hay que saber cuáles podemos utilizar y cómo las podemos utilizar, entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es un grupo de trabajo con ustedes, que son los que más en este momento conocen la situación y el problema de cuál es, entonces, nos reunimos, miramos qué es lo que está pasando y si los demás grupos quieren venir a esta reunión, pues también están abiertos a ellos y trabajamos en colaborar activamente en cuál es la solución o no, yo no estoy de acuerdo, señor Cerezuela, lo siento mucho en que no se haya hecho puesto, yo creo que los dramas y dramones o terrorismos de Estado, como dicen algunos, que era el tema de los desahucios, en el Ayuntamiento de Victoria o en la Comunidad del País Vasco no han existido como ni en Barcelona ni en Madrid, pues porque la política ha sido otra, entonces, yo creo que los datos, digo, nos refieren, no sé qué decir, aquí hemos tenido la renta de garantía de ingresos y otras ayudas de otra índole, las cuales han hecho que ese colchón se haya podido tener, como en otros sitios que no tienen ninguna ayuda de este tipo, entonces, es decir, que seamos justos un poco todos en la medida de lo que nos toca, entonces, yo estoy de acuerdo con usted que hay que poner solución al tema, pero que no nos, unas realidades no nos tapen las otras que en este momento tenemos y que hay que dar pasos y lo mismo coordinaciones con otras instituciones para trabajar lo mejor posible también y que de estas empresas municipales también vemos en este momento cuál es la cuenta de resultado de muchas de ellas que especulaban y especulaban y en este momento es lo que tenemos. Pues sin más, yo creo que en positivo es que cuando quieran ustedes cerramos ahora la reunión y empezamos a trabajar más todavía de lo que ya se estaba trabajando. Gracias. Escalicasco, Melgos Andería, Alderri Popular, Arena Athletic, Don Maika Andería, Shureitza. Sí, muchas gracias. Mira, Arturo, el Partido Popular no declara inconstitucionales las leyes. Si una ley bulea o no la Constitución lo determina el Tribunal Constitucional. Nosotros no vamos a ser quienes digamos si esto es constitucional o no, si la ley de vivienda que se ha aprobado es constitucional o no, pero bueno, será el Tribunal Constitucional que para eso está el que lo decida y serán los tribunales, no va a ser ningún partido político y eso se tendrá que dilucidar si se presenta el recurso en el Tribunal Constitucional. Cuestión que hasta ahora todavía no se ha anunciado que haya habido ningún recurso por parte del Gobierno de España. En parte también porque es diferente la ley vasca que la ley andaluza que sí se planteó recurso de inconstitucionalidad. En relación a lo que decía uno de los proponentes, señor González, mire, yo le sigo leyendo lo que decía el anterior portavoz de Bidlu y decía lo siguiente, entendemos que es inaceptable totalmente, efectivamente, que haya una manzana entera en alejarle con 300 pisos vacíos. Responsabilidad en este caso del Gobierno vasco y que estén pensándoselo durante tres años. Y ahí podía efectivamente darse una salida de alquiler social. Esto lo decían ustedes la anterior legislatura. Esto lo decían ustedes. Y claro, usted ahora dice, que es muy legítimo, yo no lo cuestiono, simplemente pongo sobre la mesa lo que decían antes y lo que dice usted ahora. Un parque municipal de vivienda. ¿Con qué estructura? ¿Quién gestiona ese parque municipal de vivienda? ¿Qué funcionarios? ¿Qué departamento? Si no hay estructura. Si Vitoria nunca ha gestionado alquileres sociales, nunca. Bilbao sí. Claro, es que Bilbao, por su trayectoria, tiene una sociedad pública de alquiler que históricamente ha gestionado alquiler social en su municipio, pero en Vitoria no hemos tenido esa trayectoria, no esa tradición. Entonces, en Vitoria lo que ustedes plantean es que habiendo por lo menos 300 viviendas que su grupo ha detectado vacías, nuevas, ociosas, para entrar y llegar a vivir, el Ayuntamiento de Vitoria monta una estructura para hacer un parque municipal y gestionarlo, porque al final el conseguir vivienda te pueden ceder. Vale. ¿Quién lo gestiona? Porque una cosa es la gestión de los pisos que se hacen en el Departamento de Asuntos Sociales, donde se gestionan problemáticas sociales y no problemáticas de familias cuyo problema es económico y no tienen ningún problema social y no necesitan ningún tutelaje ni viviendas con profesionales, con educadores sociales, porque su problema no es social, es de falta de ingresos para poder pagar su hipoteca o su alquiler. Eso es lo que hace el Ayuntamiento y lo hacemos muy bien, creo. Y esto lo hemos hecho históricamente en el Ayuntamiento de Vitoria. Y hay unos recursos de alojamiento en el Departamento de Asuntos Sociales que se han puesto a disposición de las familias en diferentes modalidades. Esas son políticas sociales, pero las políticas de vivienda que ustedes plantean exigen una estructura que Vitoria no tiene. Con lo cual están planteando que creemos una estructura y dupliquemos algo que ya existe en el País Vasco, que es Alucavide y que es Echevide. Entonces, ustedes nos plantean que dupliquemos y hagamos algo que aquí no existe y ya tenemos una estructura que simplemente con que dijera lo queremos hacer lo podían hacer. Tiene la estructura, tiene la plantilla, tiene la competencia y tiene el parque público. Y eso es lo que hemos venido diciendo siempre. Sin perjuicio de que todo lo que sea colaborar y que haya colaboración interinstitucional entre el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Vitoria, por supuesto, lo hemos intentado en el pasado. Que se pueda mejorar, por supuesto. No nos dejamos a ello. Y mire, señor Cerezuela, es que no me resisto después de su intervención. Dicen ustedes que tomamos ejemplo de otros sitios. ¿Togamos ejemplo de Madrid, por ejemplo, de lo que está haciendo ahora Madrid y de lo que dice ahora Madrid en relación con los desahucios? ¿Ponemos ese ejemplo? Mire, con fecha 17 de junio de 2015, la mano derecha de Carmena, según pone aquí los medios de comunicación, decía, no podemos pagar los desahucios. Lo pusieron a parir a esta señora, que era la concejala de Empleo y de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid, que gobierna ahora Madrid. Después de esto, en julio, el 21 de septiembre de este año, la mano derecha de la señora Carmena, el sobrinísimo, decía lo siguiente. El Ayuntamiento no puede paralizar desahucios. Decirla así fue un error. Este es el ejemplo que quiere usted que tomamos. Vamos a ser serios y no hagamos política así de titularcillo, porque este tema es muy serio. Entonces, yo creo que en Vitoria se han hecho las cosas muy bien. ¿Que se pueden mejorar? Por supuesto. ¿Que hay que hacer coordinación institucional? Por supuesto. ¿Que hay instituciones que, a nuestro juicio, como el Gobierno vasco, tienen que poner más la piedra en el asador? Por supuesto. Y que no son muchas veces las reuniones que ya han mantenido, como no es la plataforma, hemos coincidido. Porque, al final, la competencia en materia de vivienda reside en el Gobierno vasco. Y lo lógico es que ellos impliquen en esta materia. Sin perjuicio de la colaboración de los ayuntamientos, que somos clave en la detección y en la atención, en primera instancia, de muchas familias que, insisto, no tienen ninguna tragedia de tener que vivir esa situación que nadie le gustaría vivir, pero que, por desgracia, la están viviendo. Y que más trabajo interinstitucional y de despachos, y en colaboración con los colectivos, que tienen el día a día, tienen a la gente y en la calle, ellos saben muy bien también, y eso a veces nos falta la perspectiva desde las instituciones. Por supuesto que más colaboración y más coordinación. Y, en cualquier caso, como queremos ser responsables, nosotros nos gustaría una votación por puntos, si es posible, porque hay algunas cuestiones que son iracales, como el tema de la policía judicial, que no se puede votar, y en el pasado tampoco lo pudimos hacer con otros grupos, y pediríamos votación por puntos para poder posicionarnos en cada punto. Si no, nos abstendríamos en el conjunto de la moción. Gracias. Gracias a usted, señor Adomaica. Hay una petición de votación por puntos. Perdón. Sí, señor González. Nosotros, en coordinación con esto de esta opción, nos oponemos a la votación por puntos. En fin, creemos que ha sido trabajada la moción en su conjunto, que es una, y no queremos que... Muchas gracias, señor González. Por lo tanto, se vota en bloque la moción presentada por el Partido Socialista y Bildu, Bildu y el Partido Socialista, transada también con el turno popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada con los votos de E.H. Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, sumándome en Gaudé, Eirabasi, con la abstención del Partido Popular. Agradecer también a los señores Fuentes, Méndez y Val, así como al resto de personas que han participado en este turno popular y darles la bienvenida. Y en este caso, que sepan que esta es su casa, en otra ocasión también. Gracias. Pasamos al decimoséptimo punto, decimos sexto, perdón, punto del orden del día. Una moción presentada por el Grupo Socialista para garantizar la transparencia y buen destino de subvenciones y ayudas que concede el Ayuntamiento Vitorio de Gasteiz. Señor Zapatero. Gracias, señor alcalde. Estamos viendo momentos de dificultad económica y de gran desafección política. Por tanto, entiendo, el Grupo Socialista entiende que el Ayuntamiento debe dar ejemplo de transparencia, ejemplo en la gestión del dinero público y en el destino del mismo en suma del buen uso. Son numerosos los fondos municipales y las distintas asociaciones que reciben son destinatarias de fondos públicos. El Ayuntamiento o la Corporación ya ejerce un control. Por tanto, se trataría de perfeccionar el sistema, de no perderlo y llevar a cabo un exhaustivo análisis de los más de cinco millones de euros que se dan las distintas asociaciones. Se trata en suma de certificar un correcto destino de los fondos públicos de los cuales somos administradores y que no existan irregularidades. Por eso se propone el siguiente acuerdo. Con el fin de garantizar el buen uso de dinero público, el Ayuntamiento de Vítorio de Gasteiz condicionará la concesión de ayudas y subvenciones en una quantía igual o superior a 50.000 euros a una auditoría de cuentas que certifique que el dinero recibido por los colectivos y distintas organizaciones beneficiarios sea destinado a la finalidad con que se suscribió el convenio oportuno. En segundo lugar, el informe de auditoría será preceptivo y obligado cumplimiento para las entidades beneficiarias y deberá presentarse en el primer semestre del ejercicio siguiente en el que se recibió o bien se comprometió la cantidad asignada. Escarri Casco Suri, Zapatero Jauna. No hay enmiendas presentadas a esta moción, por lo tanto, es turno del grupo Irabasi. En estos momentos pasamos al grupo Emengaud de su mando. Señor Cerezuela. Sí, gracias. Varias cosas. Vamos a... nos parece bien, vamos a votar a favor, pero sí queríamos comentar un par de cosas. El día 31 de julio de este año, en este pleno, se votó una propuesta que presentó su mando Emengaud de sobre auditoría cuantitativa y cualitativa y sobre código ético de gasto. Entendemos, no sé, igual es que me explico mal o necesito dos horas y media para que se me entienda, que ambas cosas implican de alguna forma esta. Es decir, si tú apruebas una auditoría cuantitativa y cualitativa, no solamente se refiere a lo que hay dentro del ayuntamiento, sino en qué se gasta el ayuntamiento los dineros. Cuando hablo de código ético de gasto, es en qué te vas a gastar el dinero y que sea ético. O sea, ya sé que es como muy sencillo, pero es que es así. Vamos a ver, antes comentaban de los 5 millones del señor Maroto y por qué 50.000 aquí. ¿Por qué no 17,50? ¿O por qué no 12.000,08 céntimos? Hay subvenciones de todo tipo y todo pelo. A mí me encantaría saber en qué se gasta cada una de ellas. Y lo que se dice que se va a gastar, sea realmente lo que se gaste. Me da igual que la subvención sea de 26.523 o de 50.000 más uno. Queremos saber todas. O sea, queremos saber hasta dónde se gasta el último euro del ayuntamiento de Vitoria Castéis. Todo. Y que los objetivos que se decía que se van a cumplir por parte de asociaciones, ONGs, asociaciones de comerciantes. Y yo que sé qué, que quede demostrado fehacientemente que se hace. Eso es una auditoría cuantitativa y cualitativa. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Cerezuela, por parte del Grupo Nacionalista. Señora Aguirre. En principio, nuestro grupo va a apoyar la moción. Va a apoyar la moción en el sentido de que al hilo de la transparencia, porque ahonda más si cabe en la transparencia en la gestión municipal y porque es una manera más de garantizar que el dinero público se sepa a quién va y si está destinado para el final que se propuso. Y también puede ser como una garantía para también la persona, entidad, quien lo recibe. Y también un poco con el objeto de fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones, pues impulsando, sí, desde el tema del buen gobierno, la transparencia y el rigor de cuentas y haciendo, pues también la cantidad que pone de 50.000, bueno, pues también al hilo de la cantidad expuesta. Gracias, señor Aguirre, por parte de H. Vildu. Señor Veracortu. Sí, nosotros, señor Zapatero, sí, vamos a presentar una enmienda de sustitución y le voy a decir por qué, señor Zapatero. Mire, nosotros cuando empezamos a leer la moción, dice, bueno, ¿esta moción en qué consiste? Dice, bueno, pues ya que damos un dinero de subvenciones y tal, lo suyo es controlarlo. Y vamos a utilizar el criterio de controlarlo al que le damos 50.000 euros. ¿Qué te parece? Y dices, hombre, pues así, dicho así, está bien. Pero luego, cuando empezamos a rascar un poco, yo creo que hay que hablar de otra serie de cuestiones que no se hablan en ningún momento de la moción. Estamos hablando, evidentemente, de una parte de dinero público que se da a las asociaciones, al tercer sector. Pero es que yo creo que hay que recordar que cuando esta… ¿Tiene alguna duda? Luego quedamos. ¿Un cafetito? ¿Tiene hablado? Ah. Vuelvo a repetir. Cuando hablamos de colaboración con el tercer sector, no hablamos exclusivamente de una relación exclusivamente económica, basada en, digamos, en el debe y el haber. Yo creo que cuando nos dirigimos o cuando hablamos de subvenciones y de colaboración con el tercer sector, hablamos de elementos que, además del económico, tienen otros elementos que son importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que, como a cada uno hay que evaluarle en función de quién es o de qué tipo de relación tenemos, la auditoría que hay que hacer no es exclusivamente económica, sino que también debe ser una auditoría en lo social. Ese es fundamental. no solamente es cuestión de si la reta y la de facturas de una relación que tenemos con una asociación están bien y no se han pasado demasiado en el teléfono, sino que tiene que ver con esa relación especial que tenemos con el tercer sector de colaboración para la prestación de diferentes servicios, si en lo económico está bien y también si en en lo económico está bien. Porque nosotros entendemos que la cuestión debe ser así. Y por eso nosotros hemos presentado esa enmienda de sustitución porque entendemos que las auditorías que hay que hacer en relación a esta cuestión, para ver que han sido correctamente destinados los importes subvencionados o concertados, ha de hacerse también una auditoría social para saber si se ha cumplido el objetivo social. Esto, ya que le miro con el rabillo del ojo al interventor, diga, ya, ya, pero hay que mirar las facturas. Yo eso lo sé. Pero también, al igual que le digo con todo cariño al interventor, se lo digo con usted. Usted ha dicho que nosotros somos administradores, pero no somos unas máquinas de administrar. Nosotros tenemos objetivos políticos. Y no solamente vamos a hacer con una calculadora sumar facturas, sino que creemos que nuestra labor no es exclusivamente administrativa, que tenemos una labor política, nosotros entendemos que la colaboración con el tercer sector o esta parte de colaboración a través de las subvenciones y la concertación son importantes, es estratégica y queremos que el trato no sea exclusivamente economicista, sino que haya también una auditoría social. Por eso hemos presentado una enmienda de sustitución que creemos que es más acertada, que creemos que trata al tercer sector como hay que tratarla, no exclusivamente por temas puramente económicos. Y queremos, por eso hemos presentado esa moción. Muchas gracias, señor Belacortu. El Partido Popular, señor Uriarte. Sí, muchas gracias. La verdad es que cuando leí la moción no esperaba que se convirtiese en una moción en la que todo el mundo reivindicaba. Yo ya la presenté antes, yo la había presentado anteriormente. Yo creo que el señor, en este momento, desde Bildu se ha presentado otra moción. Es otro asunto distinto. No sé si tiene alguna relación con, tiene poca relación con lo que ha presentado el Partido Socialista. Pero vamos, en principio se ha presentado otra alternativa. El Partido Socialista está hablando, por lo menos tal y como se ve, está hablando de una auditoría y de un control. Que yo, desde luego, digo que sí que estoy de acuerdo y que, desde luego, nosotros nos mostramos a favor. Y no porque consideremos que, o sea, y no nos preocupa la cifra de los 50.000 euros, que es lo que parecía que tenía una cierta, sobre el que había una cierta polémica de por qué 50.000 y 49.000. No, porque, en primer lugar, yo lo que les quiero avisar es que ya se está haciendo. Ya se está haciendo. Y se controlan todas las subvenciones. No a partir de 50.000, sino desde cero. Por lo tanto, no hay ninguna subvención a la que no se le haga un control económico en este momento en el Ayuntamiento. Esto es algo que ya está sucediendo. Por lo tanto, nosotros nos alegramos de la, compartimos la preocupación del resto de partidos y luego nosotros sí que vamos a votar a favor de la enmienda. Sobre todo por eso, porque se está haciendo y porque en este momento se hace un control de todas las subvenciones desde cero euros. Gracias, señor Uriarte. Por parte del grupo proponente, segundo turno de intervención. Sí, brevemente, señor alcalde. El tema que proponemos, yo le respeto su planteamiento. Evidentemente que somos una corporación elegida por los ciudadanos, tenemos un gran componente político, pero administramos dinero público, lo queramos o no, que vienen de los impuestos, de las tasas, de las contribuciones. Por tanto, es deber nuestro, así lo entiendo yo, respetando lo que ha dicho usted, señor Veracorto, es el control. El control en este sentido debe efectuarse. Y contesto también al compañero de señor Cerezuela. Vamos a ver, nosotros, como intervención, claro que llevamos a cabo un control. Solo faltaría, por supuesto que sí. Pero aquí. Pero no sabemos lo que pasa fuera de estos muros. No tenemos constancia del buen uso, del buen fin. No perjuzgamos nada. Yo no perjuzgo nada al proponer esto. La esgluta. Pero simplemente me quedo más tranquilo, me quedo más tranquilo, en que me presenten como miembro de esta corporación, en este caso a la intervención, al responsable de Hacienda, que le presenten desde fuera, la auditoría desde fuera. No lo vamos a hacer nosotros. Es imposible que la intervención del ayuntamiento pueda ejercer una labor de auditoría. Es que es imposible, vamos. Pero ni la administración del Estado, ni la administración autonómica, ni el Ayuntamiento de Madrid, ni ninguno. Es imposible. Pero es que además, lo que quiero es que lo hagan desde fuera. Profesionales de auditoría. Que digan, este fue el importe de la concesión, este fue el importe de la subvención, este era el destino que se daba, y aquí están los justificantes, y casa. En el origen de los fondos, casa, el destino, y aquí están las facturas que lo demuestran. Certificado por un auditor. Que los hay en Vitoria muy buenos, por ejemplo. Contestos sin actitud, o sea, se oigo con todo el rato. Por tanto, se trata, señor Belacorto, exclusivamente ahora de una, como dice el señor Manuriarte, de una intervención económica y de un análisis de que la situación es correcta desde un punto de vista económico, sin prejuzgar el tema de la auditoría social. Pero sobre todo, quiero que en primer lugar, el destino económico sea correcto. Luego, la cuestión de la auditoría social no es objeto de este planteamiento. Es que, en primer lugar, disculpa mi anterior ausencia. En segundo lugar, aunque creo que prácticamente ya me ha resuelto, tenía, sin estar en contra de esta moción, sí que nos genera bastantes dudas por a quiénes o quiénes se ponen aquí, de manifiesto, en la labor expositoria, a quiénes va dirigida, ¿no? Se habla de ONGs o de diferentes tipos de asociaciones. Desde nuestro grupo creemos que este tipo de asociaciones ya han sufrido suficientes recortes para empezar a hacer frente a unas auditorías, porque mi duda era si tienen que ser unas auditorías públicas o hechas dentro del ayuntamiento presentando las facturas correspondientes, como ya están haciendo, o externas, aunque, si no me equivoco, de su anterior intervención, el CES ya ha comentado que desde fuera, ¿no? Entonces, si es desde fuera, pues sí que nos genera bastantes dudas y, por lo tanto, no podemos aprobar esta moción, porque consideramos que ya han sufrido suficientes recortes como para que tengan que hacer frente al coste de una auditoría externa. Creemos que hay herramientas adecuadas y que puede haber auditorías, pero siempre que vengan desde instituciones para aquellas organizaciones y para aquellas asociaciones que, bueno, lógicamente, pues están viviendo en el día a día y tengan que hacer frente a los gastos del día a día y, por esa razón, pues no podemos sacar adelante o votar a favor de esta moción. Y, con respecto a la de H. Bildu, pues ya creo que he comentado anteriormente lo de las enmiendas sin boche con otros, aun estando en parte de acuerdo, es una opinión personal y no puedo aprobarla sin apoyo del resto de mis compañeros y compañeros. Entonces, como sí que, y en ese sentido, creo que lo ha comentado el Partido Popular que choca con la anterior, en este sentido sí que también choca bastante con la anterior y no podemos, también nos vamos a extender en vuestra enmienda. Mi es que es. Mi es que es, Uri. Señor Fernández, por parte de su mando Mengaudet, señor Cerezuela. Sí, a ver, insisto en el tema. Jamás se me ocurriría discutir de cuentas, con quien evidentemente sabe muchísimo más que yo de cuentas. Pero, bueno, algo sé de evaluaciones de proyectos, un poquito. Y sé lo que es una evaluación cualitativa. Y luego una evaluación cualitativa no se refiere a que uno y uno son dos, sino para qué quieres los dos, para qué los has autorizado, qué parte de esos dos te las has quedado como un sueldo, has cumplido el objetivo para el que estaba destinado esos dos, en qué tanto por ciento, lo has superado, no lo has superado. Eso es una evaluación cualitativa, que no tiene nada que ver, aunque sí, con una cuantitativa. Eso en principio, para que quede más o menos claro. Insisto, esa es mi profesión cuando tenía trabajo antes, y entiendo un poquito. En cuanto a lo que acaba de presentar E.H. Bildu, pues francamente, leyendo las dos, entiendo que son incluso complementarias, que ni siquiera se pisan. Igual es que no me ha dado tiempo a mucho más, como dice el señor Fernández, ¿no? Y lo de que te pique, te pillo y te mato, pues a veces es un defecto. Pero no veo, en principio, que una sea, igual que me lo tienen que explicar un poquito mejor, que una quita a la otra, ni muchísimo menos. Nada más. Espero la aclaración. Gracias, señor Cerezuela. Busco a la de Gertzalina Athletic. Aguirre Anderea. Surya Daicha. Es que le casco. Bueno, en principio, de acuerdo con lo que han expuesto algunos de los grupos, la moción presentada por el Grupo Socialista sí que habla de una auditoría realizada por un tercero con finalidad de una intervención económica. Sí que, desde luego, este ayuntamiento sí que está haciendo, como también ha comentado el Grupo Popular, las revisiones y la rendición de cuentas oportuna, pero la auditoría lo que hace, y por eso nos manifestamos a favor, es, a través de un tercero, ni por parte de la Administración ni por parte de la persona o la entidad, realizar ese control, vamos a decirlo, en beneficio de la transparencia, por la que todos estamos en ello, y la rendición de cuentas del nuevo Gobierno. Y, con respecto a la auditoría social, yo creo que es otro punto también, y que, bueno, que sí, totalmente de acuerdo, pero, en este momento, la moción a la que vamos a presentar nuestro apoyo es a la moción de carácter económico presentada por el Grupo Socialista. Es que, Ricasco, Aguirre Anderea, IACHI, Vilduren Partetic, Bela Cortojauna, Surya Daicha. Sí, bueno, en relación a nuestra enmienda va todo sobre lo previsto, y además lo he visto muy claro, ¿no? Por una parte, el señor Uriarte me dice, la verdad, es que yo veo que son cosas diferentes. Para usted, el tema de la auditoría social es un tema extraterrestre. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Usted, si cogemos el alquiler de San Antonio, y miramos si las facturas están, si van todas numeradas, si van todas del mes, y si ha subido el IPC, como ustedes firmaron ese acuerdo indecente, pues sí, eso está bien. Por eso nosotros nos referimos que las auditorías, si más y máxime, para este tipo de dinero público, tiene que ser también la social. Comprendo que no lo entienda y a usted esto le parezca no diferente. El trato esférico. No contaba, evidentemente, con su voto, porque yo sé que ustedes no están en esta órbita. Claro, en relación a lo que usted dice, señor Zapatero, no podemos hacer el mismo trato. El tema de subvenciones y el tema de convenios es un tema completamente diferente al tema de contratación. Y ahí tenemos que evaluar también si conseguimos los objetivos sociales. Eso es así, es decir, eso no es una opinión que tenga uno o tenga otro. Porque además usted lo ha dicho en la siguiente, es decir, sí, ya sé que somos administradores y tenemos una parte política, pero hay que ser, eso se lo puede explicar muy bien el señor Uriarte, soy más agarrado que el chotis con el dinero público. Más agarrado que el chotis. Pero eso no quita para que cuando se toma la decisión de trabajar con el tercer sector, los criterios no puedan ser exclusivamente economicistas. Y cuando hablamos de una auditoría social, estamos hablando de una auditoría económica y una auditoría en relación con los objetivos sociales que se quieren alcanzar. Y luego hay una diferencia fundamental en relación a lo que usted ha planteado. Yo creo que la auditoría o la intervención que hace el señor Interventor es buena. Es buena, él lo hace muy bien. Bastante mejor que lo podríamos hacer nosotros, porque se lo he dicho muchas veces, hacemos reverencias cada vez que lo vemos. O sea, no hay ningún problema en reconocerlo, lo hace muy bien, muy bien. No es que tengamos, se lo ponen encima de la cama, porque fijo y lo tenemos a él, pero casi. Pero queremos que también se haga una auditoría social. Entonces, la parte económica nosotros estamos, estamos, vamos a solucionarlo de otra forma, estamos satisfechos de tal y como hacer, pero hay que implementar esa otra cuestión. Por lo tanto, las diferencias son claras. Una, usted propone una auditoría externa, lo cual genera un gasto innecesario al sistema de subvención y de concertación y de convenios. Que no estamos dispuestos, porque no deja de ser un aumento de gastos en este circuito que no lo vemos necesario. Segundo, no nos queremos quedar exclusivamente con lo económico, aunque también entendemos que hay que hacer lo económico. Lo pasamos por ahí. Por eso, yo, señor Célezula, imagino que usted estará a favor, a favor de lo que nosotros proponemos. Pero claro, no es tan simple como decir, no tiene nada que ver, pero sí. Esto tiene que ver con el objeto real que tienen las subvenciones y los convenios, que es lo económico y lo social, y que no se puede separar. Y que un trato de forma igual que lo que puede ser una empresa no nos lleva a ningún lado. Aunque también entendemos que la mayoría de los contratos que hace este ayuntamiento debían tener una auditoría social. Ejemplos. Tenemos, aparte del patético contrato del alquiler de San Antonio, tenemos, por ejemplo, ha pasado recientemente con el mayor contrato que tiene este ayuntamiento, que se le ha llevado la misma empresa que todo el mundo decía que lo hacía mal. Y además todos teníamos claros que nos estaban robando dinero no teníamos muy claro cuánto, unos decíamos que dos millones, otros decían que uno, o sea, todos los teníamos claros que había que cambiar el pliego de condiciones porque había resquicios que nos permitía que nos robarían. Tengo por centrar la palabra robar. O sea, no se me ha escapado. Y en cambio la seguimos teniendo. En lo económico, las facturas estaban niqueladas. No le faltaba nada. Nada. En lo social, sabemos que nos han robado. Sabemos que buscaron resquicios, en concreto con el tema de cubrir las bajas, es decir, buscan un resquicio largo de contralora que no tengo más que 30 segundos. Por lo tanto, auditoría social y económica, solo económica no, y que sirva como carga para el sistema no. La enmienda de sustitución está perfecta. Va donde quiere ir. Va en contra de que haya una auditoría exclusivamente económica y que cueste dinero. Escarri Casco, Bela Cortu, Jauna, por parte del PP, señor Uriarte. Sí, bueno, yo voy a intentar ser breve. La verdad es que, señor Bela Cortu, usted tiene una cierta predilección porque creo que le han dicho varios grupos que no le van a votar la enmienda y no le van a votar su enmienda de sustitución y sin embargo solamente ha hecho referencia a mí. A mí me hace mucha gracia cuando ustedes desempeñan en colgarse unas enormes medallas sobre la gran preocupación social que tienen y cómo hacen las cosas teniendo en cuenta a los ciudadanos. Y luego, la verdad es que no puedo más que ir a ver un poquito cómo han dejado Bipuzkoa y acordarme del enorme problema social que generan ustedes y cómo la participación social empieza y acaba en una bolsa de basura, que es donde la meten ustedes cuando les interesa y cuando les toca gobernar. Pero hasta ahí llegan sus auditorías sociales, ¿verdad?, y sus procesos participativos, etcétera. Mire, en este caso nosotros ya le hemos dicho que no vamos a votar en contra de su propuesta o de su enmienda porque no nos guste. Vamos a votar porque me parece que lo que está usted haciendo es que está usted secuestrando una enmienda, una moción, perdón, del Partido Socialista, le está dando completamente la vuelta y está haciendo algo que no tiene nada que ver con ella y por lo tanto es por ese puntivo por el que le decimos que vamos a votar en contra y porque nos parece bien lo que está proponiendo el señor Zapatero y nos parece bien lo que está proponiendo el Partido Socialista y también nos podría parecer bien lo que está proponiendo usted lo que pasa es que oiga, haga usted su enmienda póngala encima de la mesa y someta a la debate y no nos traiga aquí de la noche a la mañana una propuesta completamente distinta pero yo sobre lo que quiero hablar es sobre la propuesta del señor Zapatero que es a la que vamos a votar a favor y en este caso yo sí que creo que a nosotros nos parece bien el que se introduzca este factor de la auditoría insisto, ya hay una auditoría interna si además vamos a introducir un control sometiendo a una auditoría externa es verdad que no nos olvidemos hay muchas entidades hay muchas asociaciones declaradas de interés general que ya están sometidas a auditorías por lo tanto no para todos los casos va a ser algo adicional lo único que pide es que cuando se regule esto por favor se tenga en cuenta que también el coste de esta auditoría sea parte de la subvención de forma que no estemos limitando los recursos sino que sea parte de la subvención parte de la subvención igual que se puede dedicar una parte a costes generales de las asociaciones que también se pueda incluir incluir el gasto de la auditoría de forma que el gasto de la auditoría sea también subvencionable gracias gracias a usted señor Oriarte procedemos a la votación primero de la enmienda de sustitución presentada por el grupo H Bildu votos a favor votos en contra abstenciones queda rechazada con los votos en contra del partido popular del partido nacionalista vasco del partido socialista las abstenciones de su mando y de Irabasi el voto a favor de H Bildu votamos por lo tanto la moción presentada por el grupo socialista sobre la garantía bueno garantizar la transparencia del buen destino de subvenciones y ayudas votos a favor votos en contra abstenciones queda en gaude de su mando que ha votado a favor por lo tanto queda aprobada con los votos del partido popular del partido nacionalista vasco del partido socialista y de su mando en mengaudé el voto en contra de H Bildu y la abstención de Irabasi pasamos al siguiente punto del orden del día decimoséptimo moción presentada por el partido socialista sobre la instalación de códigos QR en lugares de interés turístico señora Martínez alcalde buenos días otra vez bien es una moción que presentamos con el ánimo de que Vitoria cada vez sea más conocida más visitada por foráneos y foráneas y por bueno y por los propios vitorianos como todos saben como todos ustedes saben el código de barras es un código de dos dimensiones hoy el código de barras no el código QR en inglés quick response código de respuesta rápida es un código de puntitos con dos dimensiones largo y ancho cuadradito que aparece digo a modo de ejemplo en un periódico local página 18 hoy aparece el código de barras de muy fácil utilización con un teléfono un smartphone escanea el código y directamente accede a una página web con información pues de comercios de empresas de instituciones etc como digo es un código muy sencillo barato porque es gratuito es decir cada uno se puede descargar o hacer un código QR de una página web de una noticia etc y como digo se utiliza básicamente en temas de promoción de comercios ofertas etc 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 la propuesta la propuesta que hacemos es que además de lo que ya tenemos en Vitoria incluyamos o hagamos realidad la implementación de este código QR por ejemplo por ejemplo en los folletos que se hacen bueno pues cada temporada de verano primavera etc para que directamente se pueda escanear ese código y en función del interés o del evento accedamos por ejemplo a la página web de turismo o a la página de eventos o a la página al enlace me refiero de cualquier información de un monumento de un palacio etc esto como digo es barato no es costoso es muy fácil de aplicar por parte de los técnicos o de los en este caso de la administración y planteamos eso su implementación poco a poco primero para que se vaya conociendo más la ciudad y segundo para una vez hecho a esta experiencia podamos implementarla como en otras ciudades para tener acceso directo a servicios públicos por ejemplo transportes a cultura y a otros servicios y por mi parte nada más yo voy a ser muy breve en este sentido en cuanto a los códigos pues obviamente pues vamos a votar a favor de esta propuesta aunque consideramos que bueno considero también y consideramos que es un poco llega un poco tarde los códigos QR ya se iban utilizando hasta hace tiempo y casi esto lo ha presentado como si algo nuevo por lo menos en su exposición y es algo que se iba utilizando es más yo creo que ya casi vamos un poco en retraso porque ya hay nuevas herramientas que otro tipo de códigos que se están utilizando actualmente o sea que más allá de es cierto lo que usted comenta de que no supondría grandes gastos como se lo ponen en este sentido para mejorar el interés turístico de nuestra ciudad pero sí que creemos que es necesario no sé si en un pleno yo creo que mejor en una comisión el estudiar el estar al día en este tipo de tecnologías y hablo también desde la ignorancia porque no he llegado hasta ahora al ayuntamiento pero me parece un poco increíble si se me permite esta expresión que ahora estemos hablando del código QR cuando lleva funcionando varios años venga a mí es que es muchas gracias señor Fernández por parte de su mando en Bengaudés señor Hinojal bueno también voy a ser muy duro evidentemente no nos podemos oponer pues lo consideramos positivo cualquier codificación que dé acceso a información de la ciudad y que cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede acceder a ella pues es positivo no sabemos exactamente con códigos QR o con otro tipo de codificaciones que hay que ya como ha dicho el señor Fernández pues el código QR se ha quedado un poquito un poquito en desuso hay otro tipo de formas sin más es positivo y pues bueno aquí pues por un poco por contar como dice aquel por contar mi libro pues en este tema de la base de datos para hacer interés turístico pues tendríamos que tener en cuenta el tema de de vecinos de asociaciones que nos puedan marcar que puede ser de interés en sus barrios para que no sea simplemente una decisión de los técnicos o de una decisión política sino también contar con la participación ciudadana para poder decidir esta base de datos pero más allá de eso no tenemos ninguna objeción a este tipo de codificaciones de lugares de interés gracias gracias a usted por parte del grupo nacionalista señora Melgosa yo me sumo un poco a lo que decían mis antecesores con el tema de los códigos QR que la verdad que viendo un poco las ciudades de alrededor y sobre todo viendo un poco cual podría ser en este momento tanto lo que nos marca también el plan de actualización del plan turístico en este bueno pues les decía que habría que ir un poco a unos accesos de accesibilidad tecnológica mayores que no estaban tampoco los códigos QR a mi no me parece ni mal ni bien sin más me dice que es señora Martínez yo creo que en este momento se están dando otros pasos en el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con el tema con los experimentos con la ciudad laboratorio en el cual tenemos ya personas trabajando con diferentes aplicaciones de accesibilidad universal con el tema de Danokin en el cual ya vamos a hay unos ingenieros que están trabajando en determinados recursos turísticos de la ciudad como en la plaza de la Virgen Blanca en el plazo de Villasuso y la estación de autobuses y lo que hacen es a través del móvil poder trabajar y bajarse toda esa información y es más no solamente es un tema es mucho más que el código QR primero es para la gente con discapacidades con diversidades funcionales diversas sobre todo con el tema visuales que el código QR en este momento no lo presta entonces nosotros creemos que hay que ir a más entonces yo sí que le pido le pediría si le parece bien y sin molestar si no hemos de molestar ya son unas horas un poquito así que retirásemos esta moción y que trabajásemos con el tema de la accesibilidad tecnológica que es lo que en principio marca usted lo sabe la actualización del plan estratégico de turismo de Vitoria uno de los ejes es la actualización y accesibilidad tecnológica y trabajar en bueno pues yo creo que en un compendio de actuaciones y no gastar un determinado recursos humanos del departamento sobre todo el servicio de congresos y turismos en esta acción sino pues ir un poco más allá de la accesibilidad universal que nos marcan estas aplicaciones que en este momento se están poniendo en marcha ya en Vitoria gracias gracias a usted señora Melgosa muy brevemente bien si bien es cierto que es una herramienta ágil que permite en una alta velocidad acceder a un repositorio alto o sea grande de información y si también es cierto que la propia generación de los QR en sí no representa un coste muy alto nosotros sin embargo tenemos bastantes dudas con esta cuestión porque las consultas que hemos hecho también nos hablan de que es una herramienta que ya ha decaído en desuso si es que en algún momento ha tenido gran uso y además lo del coste bajo tampoco no es del todo cierto porque si tiene que estar bien hecho tiene que ir a unas hojas web que requieren un diseño que sea concreto para lo que se está buscando y eso requiere medio requiere que haya personas que se dediquen a esto y no se dediquen a otras cosas a ver nuestro cicapo o lo que sea ¿no? Entonces al final ¿para qué es? ¿para dar imagen de ciudad moderna? pues es que igual no damos la imagen de ciudad moderna con esta herramienta en definitiva nuestro grupo se va a abstener gracias Gracias a usted señor González por parte del grupo popular señora Lacunza Presidente bueno yo creo que la señora Melgosola ha mencionado tenemos un plan estratégico de turismo presentado en el pasado mes de mayo donde ya nos marca las pautas y la estrategia que debemos seguir en el ámbito del turismo y precisamente el segundo eje que dedica Destino Ciudad nos habla que tenemos que mejorar tecnológicamente nuestra información turística de hecho ya recoge un inventario realizado por la Oficina Municipal de Turismo de nuestros principales recursos turísticos en consonancia también con los criterios que marca Basquetur en esa estrategia conjunta del plan de marketing de turismo de la comunidad autónoma del País Vasco entonces yo creo que bueno que el plan nos marca ya esa estrategia si es cierto que nos habla de mejora de accesibilidad tecnológica a nuestros recursos pero quizás lo más adecuado no son los códigos QR porque bueno creemos que se han quedado obsoletos hay nuevas tecnologías como los NFC bueno pues que ya no es una redirección a las páginas web sino que por contacto nos pasan la información y yo creo que aquí hay que resaltar no solo la imagen de modernidad que queramos dar de nuestros recursos sino algo tan importante como la sostenibilidad o sea que una persona con una discapacidad funcional o sensorial puede acceder a esos recursos o sea tan importante es para un invidente que acceda a esos datos vía un audio o para una persona que no pueda acceder estoy pensando ahora mismo por ejemplo en la parte superior de la Catedral Santa María por muchos esfuerzos que se hacen en temas de accesibilidad hay ciertos lugares que no pueden acceder entonces quizás pues con un vídeo pues esa persona puede disfrutar de las vistas que cualquiera de nosotros bueno pues las podemos disfrutar entonces que no se nos olvide que no hagamos tanto hincapié en ese ámbito tecnológico sino que si somos una ciudad una ciudad inteligente así nos definen así nos reconocen también nos definen y nos reconocen por sostenible pues me parece coherente lo que plantea la señora Melgosa creo que estaría bien en retirar esta moción y debatirlo bueno porque yo creo que más o menos creemos que técnicamente hay otras soluciones que pueden mejorar el acceso a la información muchas gracias señora Algunza procede un segundo turno de grupos señora Martínez bueno yo no voy a retirar la moción ya lo siento pienso que Vitoria se merece algo más no va a salir la moción no se va a aprobar la moción vamos a no vamos a tener no sale no vamos a tener código QR bueno pues no sale bueno pues entiendo que el gobierno ha planteado que está haciendo cosas nuevas evidentemente por la página web podemos leer yo sinceramente creo que no es incompatible una cosa con la otra no lleva mucho coste no hay que adaptar nada se puede hacer vamos yo que soy bastante yo conozco internet a nivel de usuario he podido hacer un código QR de una institución no tiene ningún problema además la información está hecha hay un tutorial en internet que es para usuarios que no es nada complicado pero lo que si lamento es que que no seamos capaces de atrevernos a intentar hacerlo porque estamos diciendo que ya hay un plan estratégico de turismo bien afortunadamente llevábamos cuatro años pidiéndolo que se han tomado medidas o que hay acciones que que ya tienen en cuenta esto pues bien pero vamos a incorporar una nueva como digo me da pena que no nos atrevamos a probar a experimentar porque primero es compatible con cualquier otro sistema y me parece muy bien que se haya que se adapten herramientas para personas que tengan discapacidad visual soy la primera en alegrarme pero también entiendo que decir que está en desuso pues es como decirle al correo que quite la página 18 porque el código QR no lo lee nadie a ver habrá gente rías yo que cuando ve un código QR dice a ver dónde me lleva y se utiliza entonces que no nos atrevemos que no queremos que no somos capaces o valientes pues bueno pues el pleno dirá yo desde luego no voy a retirar la moción muchas gracias muchas gracias señora Martínez por parte de miraba si no hay intervención por parte de sumando en Bengaudé no hay intervención por parte del grupo nacionalista señora Mergosa gracias señora Martínez la verdad que está bien estas horas yo no he dicho nada de atrevernos no atrevernos valentía o no valentía le he dicho que vamos a más todavía le digo tenemos una aplicación que es mucho mejor que en este momento encima nos la van a poner personas de la universidad de la UPV con un contrato de prácticas de una ciudad laboratorio y que y que nos vamos más todavía es como le decía la señora Lacunza vamos todavía más a más es que es totalmente accesible tecnológicamente es mucho mejor los códigos QR señora Martínez lo siento mucho se han quedado anticuados y es que lo dicen los informes incluso los que se han utilizado y tenemos en este momento puestos en la oficina de turismo aquí abajo directamente no se utilizan no se llegan a utilizar no se descargan y en el del palacio de la Europa que se quitó por las obras de la Europa no se va a volver a colocar porque en principio dicen que existen otras formas como la NFC o la realidad virtual aumentada en el cual se trabaja de otra forma a mí me parece muy bien usted ha propuesto pues es suyo y va usted a la perra chica como se suele decir pero que vamos a una cosa es una cosa y seriedad es otra o sea el plan está el plan de actualización está en marcha o sea está en principio no está todavía aprobado se presentarán los grupos porque hay en este momento grupos de la oposición no, no se aprobó señora Martínez pero es que lo tenía que saber usted también no, no es igual esto está actualizado y no está aprobado indirectamente se tiene que pasar por pleno para aprobar ¿se pasa por pleno? no, ¿verdad señora Martínez? primero habrá que darle también a verlo a los demás grupos que no pudieron estar y que se quedó a cabo y entre las dos legislaturas yo creo que el tema de la participación con el resto de los grupos creo que tenemos que ser coherentes y también llevarlo eso lo primero lo segundo en principio el plan marca unas determinadas estrategias y marca dirá la accesibilidad tecnológica y un tema de accesibilidad universal si tenemos en este momento una herramienta que nos marca y que supera el tema del código QR pongámoslo en marcha nada más y nada menos sin más no es un tema de atrevimiento o no atrevimiento o de osadía o no osadía es que es más todavía que esa osadía es tener que los derechos de todas las personas se cumplan nada más si usted quiere seguir con el código QR bienvenida pero es que nosotros estamos hablando del siglo XXI gracias brevemente señora Martínez yo creo que la mejor aportación que ha hecho con esta moción es que pongamos encima de la mesa un debate de que es lo que más conviene a Vitoria en cuanto a accesibilidad de la información de los recursos turísticos de verdad no es cuestión ni que sea más barato ni que sea fácil es lo mejor para que nos conozcan y para que quienes nos visitan en Vitoria conozcan nuestros tesoros nuestros recursos turísticos no tanto un código de barras que nos empeñamos que es que hay otras tecnologías y bueno hay experiencias que vamos a ser cautos y vamos a esperar que pueden estar mejor en consecuencia creo que su debate ha sido positivo porque posiblemente trabajaremos y consensuaremos que es lo mejor para Vitoria pero no es el QR creo que en eso lo compartimos todo muchas gracias señora Alacunza también por su tono como siempre vamos a proceder a la votación de esta moción que no ha sido retirada votos a favor votos en contra abstenciones bueno pues sale sale aprobada la moción con el voto favorable del partido socialista y la abstención del resto de grupos pasamos al siguiente punto del orden del día decimo octavo moción del grupo H Bildu gasteis sobre Cataluña se ha presentado una enmienda transaccional entiendo entre el grupo proponente y el partido nacionalista vasco señora López que no se ha presentado no se ha presentado la moción Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nacotheca. Estonia. Lituania, Eslovaquia, Eslovenia. Todos han tenido un proceso de autodeterminación y la mayoría se han independizado. Antes solo mentía. Ahora, además, hace el ridículo. Miren, los catalanes, aunque decidan constituir un Estado independiente, seguirán siendo europeos. Porque la Unión Europea, de hecho, ya tenía preparada una negociación para abrir la puerta a Escocia. Los bancos no se van a ir porque los bancos no tienen más patria que el dinero Y si hay dinero, que habrá, estarán en Cataluña No se va a hacer a nadie renunciar a nada Ni a nacionalidad, ni a idioma, ni a nada Nosotros y nosotras, es lo que tenemos los independentistas No ponemos fronteras, no alzamos muros No queremos nada de eso, ni en Tendaya y Irún, ni tampoco en Hungría Y desde luego, desde Euskal Herria, vamos a aprovechar el tsunami independentista de Cataluña Su proceso fortalece el nuestro, pase lo que pase Hoy más que nunca, instamos a este pleno a mostrar su apoyo al pueblo catalán Como decía el señor Hurtaran, hemos presentado una enmienda transaccional Entre nuestra moción y la enmienda que había introducido el Partido Nacionalista Vasco Que ya sacamos ayer adelante en Juntas Generales de Guipúzcoa Y creo que se les ha repartido Vamos a denunciar la actitud y las mentiras y los ataques del gobierno español Apoyar el derecho a decidir de la nación catalana Y también, por supuesto, en la Euskal Herria Ejercida siempre libre y democráticamente Hoy más que nunca, queremos felicitar al pueblo catalán y pedirles Que se atraviesan antes que nosotros la puerta de la independencia Cuando entren en ese club de los Estados Europeos Que nos sujeten la puerta, porque vamos a llegar pronto Gaur inoiz baino zen ago, bizka Cataluña jure Eskerrik asko alopeberasturian derea Euskal Herria, jeltzarien aldetik, usia jauna Bai, eskerrik asko alkate jauna Bueno, ba, erabakitzeko eskubidea Herrien eta pertsonen eskubidea da, ez da Gure aldetik horrela pentsatzen dugu Eta horrela diere zidugu askotan Horregatik, pentsatzen dugu, ba, beharrezkoa dela Cataluñako herrien borondatea Edo, bazgatu, Cataluñako herriaren borondatea Errespetatzea eta aubermatzea E, al hilo de esto, hemos escuchado muchas salidas de tono Respeto a estas elecciones catalanas Una de ellas era que no se considera un plebistito Pero luego todo el mundo actúa como si fuese de esa manera Y sin entrar mucho a lo que es la campaña electoral en Cataluña A nosotros lo que sí nos llama la atención Es que respecto a unas elecciones catalanas Sin más, ¿no? Para algunos Son preocupantes las acciones de reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional O son preocupantes esas amenazas al autogobierno catalán Porque si se apuesta desde un ámbito por la autonomía Por los estatutos de autonomía O por el, mejor dicho, el estatus actual De lo que es las autonomías en el Estado español No entendemos por qué se cuestiona O por qué se va contra un autogobierno catalán Cuando resulta que se supone que estamos ante unas elecciones autonómicas O qué ocurre aquí Quizás es que hay algo más de fondo, ¿verdad? Y es que no se preguntan Qué se ha hecho mal desde el Estado para que se dé esta situación Nadie se pregunta eso desde el ámbito del Estado español Que han hecho mal para que los catalanes Para que se hayan fabricado, y permítanme la expresión Bastante más independentistas Que cualquier programa electoral O estatutos de los partidos independentistas o nacionalistas de Cataluña Hayan podido hacer Gainera, usted dugu, ba, gaigarela edo izanbergarela Erriek demokratikoki edo beretorkizuna demokratikoki erabakitzeko Eskubilearen daukatela adierazteko Cataluña eta Euskadi a la Euskal Herria Barne Y la reclamación del derecho a decidir Debe hacer O debe hacerse Desde el ámbito O debe hacer que el ámbito político Mejor dicho Pues se modifiquen antiguos tabúes Porque Dar el derecho O reconocer, mejor dicho El derecho a decidir De un pueblo No significa Que se tenga Que votar solo una cosa Hay opciones Y si no miren Lo que ha ocurrido en Escocia Ahí fueron valientes Y dejaron O no pusieron trabas Reconocieron El derecho a decidir Del pueblo escocés Y el pueblo escocés Decidió quedarse En el Reino Unido Aquí ¿Por qué no reconocen El derecho a decidir De los pueblos? ¿Qué es lo que temen? Una votación Podría salir perfectamente En algún lugar No sé si en Euskadi O en Cataluña Que Euskadi o Cataluña Se pudiese quedar En el Estado Español No sería mi opción A la hora de votar Evidentemente Pero podría ocurrir En cambio Ese derecho a decidir No lo quieren reconocer ¿Por qué? No sé Es un principio democrático Y además Las opciones están ahí Simplemente Es que recasco Es que recasco Suri Si ya ha una Pasamos a Turno de grupos No enmendantes Iravasi Vale, bueno En primer lugar Voy a hablar El nombre de Iravasi Pero Iravasi también Estaba sustentado Por dos partidos políticos Y por personas particulares Como son Eco Izquierda Niga Digo esto porque La moción que se ha presentado Trasciende De nuestro ámbito Y también pone en relieve La opinión que tenemos A nivel estatal Y en Cataluña Dentro de Cataluña Sí que es pot Como nos estresan Y con compañeros De Podemos Bueno pues En este caso Creo que Nuestra postura Con el sentido Del derecho a decidir Es clara Sí que estamos de acuerdo Por el derecho a decidir En cuanto al derecho a decidir De la ciudad de Niavasca Y de la catalana Debe incluir Desde nuestro punto de vista Un proceso previo De participación activa Directa y horizontal De la propia ciudadanía Regulado mediante Un instrumento jurídico Específico Que lo haga posible Digo esto Por todo lo que está Ocurriendo en estas Últimas semanas Creo que ha sido El señor Proceder Que ha dicho Que bueno Creo que todo el mundo Está tocando Desde un aspecto Previsitario No todo el mundo Hay algunas organizaciones Que hemos buscado Una tercera vía Y entonces En ese sentido Sí que seguiremos Acostando por esa Tercera vía No obstante Lo anterior Más allá Del nuevo marco Político Que defendemos También busca Superar La tradicional Estructura Política De los estados Nación Frente Cuales Sean Las fronteras Estamos de acuerdo En que el pueblo Catalán Decida libremente Su futuro Pero en las condiciones Dentro de un proceso Sereno y participativo Como decía antes Dando cabida A todas las partes Implicadas Entendemos que El derecho a decidir Tiene que ser amplio E incluir el modelo Económico Social y Medioambiental Tanto de Cuo como de Izquierdanía También entendemos Que al hablar De independencia Tenemos que buscar Una independencia Con los grandes Poderes financieros Los lobbies Energéticos Como el nuclear Principalmente Encaminados En ese sentido Entendemos por lo tanto Que esto no es O blanco o negro Lo que va a ocurrir El domingo En las zonas catalanas Hay una amplia Gama de grises Hay vías de solución Y otras formas De hacerlas visibles Por lo tanto En este sentido Y en esta moción Nos vamos a extender Muchas gracias Señor Fernández Por parte de Son mando Señor Señor Hinojal Desde mi grupo Municipal Creemos que es un hecho Patente Innegable Que existe un fuerte Y muy arraigado Y extendido Sentimiento Nacionalista En el pueblo Catalán Negarlo Sería no solo Un absurdo Sino políticamente Paradójico Puesto quienes Piensan que el Nacionalismo En Cataluña Puede desaparecer Por decreto Por la fuerza Son quienes más Alimentan Independentismo Antes el señor Pusilla ha dicho No sé por qué Nadie ha analizado Por qué el Estado Español En Cataluña No pasa Por qué en España Pues yo sí que Lo hemos analizado Cada año El gobierno del PP En España Cataluña Se aleja un poquito más Y el número De independentistas Crece La voluntad De la ciudadanía En Cataluña Es compleja Heterogénea Y muy plural Artur Mas Pretende convertir En unas elecciones Autonómicas Donde por el sistema Electoral No vale lo mismo Un voto en Barcelona Que en Lleida O en San Feliu De Guisols En un plebiscito Sobre la independencia Lo cual supone Una anomalía Democrática Muy severa Lo único Que de verdad Es mayoría En Cataluña Según confirma El CIS Es lo siguiente Se percibe Que el trato En España A Cataluña No es del todo Adecuado Lo cual Vuelvo a lo mismo Es responsabilidad Del Partido Popular Y se considera Que la única manera De desatascar La cuestión nacional Pasa por reconocer La capacidad de Cataluña Para decidir libremente Su relación Con el Estado Artur Mas También es enemigo A la soberanía En Cataluña No os engañéis Se ha escondido Tras una lista Independentista Para esconder Su desastrosa Gestión La corrupción De su partido Durante su legislatura En Cataluña Se ha convertido En una región Campena en recortes La desigualdad Ha aumentado Más que en ningún Otro lugar En España Y la policía Está entrando Día sí Y día también En su sede Por el tema Del 3% Sumándome a B En cambio Respetamos escrupulosamente La voluntad De la ciudadanía En Cataluña Y por eso mismo Consideramos Que se debe decidir Sobre todas las cosas Que le conciernen Sobre su relación Con el Estado Sobre las políticas De autoridad Sobre la corrupción Particularmente Y a pesar de que Muchos digan Yo no quiero Que Cataluña Se vaya de España Yo no lo quiero Otros dirán Lo que quieran decir Yo no lo quiero Pero para que eso pase Nos parece que La mejor manera De trabajar Es por entendimiento Es trabajando En el entendimiento Que es sin duda O sea trabajando Por entendimiento Y una de las armas Para ello es el diálogo Respetar el derecho A decidir No es lo mismo Que defender la independencia No engañemos A la ciudadanía Una cosa es el derecho A decidir Y otra la independencia Negar el derecho A decidir Aumenta las posibilidades De independencia Eso sí que es verdad Pero la cuestión nacional No se puede opacar No puede opacar Decisiones fundamentales Que es preciso tomar En Cataluña Y que la tendrán que tomar Los catalanes Y este en nuestro ámbito municipal Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Señor Enojar Por parte del Grupo Socialista Señor López de Mulain Gracias señor Tagan Bueno yo sobre La transaccional Que se nos ha presentado Por parte De parte del Nacionalista Vasco No voy a No voy a decir nada No puedo decir nada Porque solo se nos ha pasado En Euskera Y yo no lo siento mucho En Tienda Euskera Por lo tanto Mi grupo hay Con respecto a esta transacción No nos posicionaremos Porque difícilmente Podemos votar a favor En Corte O abstenernos De un texto Que no sabemos Lo que es Bien Les están repartiendo Una enmienda De sustitución A la A la moción De H. Bildu Que es la única Que conocíamos Hasta llegar aquí In Boche Que dice lo siguiente El pleno de la intenta Victoria Gostey Reconoce el papel vertebrador Y la cohesión Territorial y social Que ha jugado La constitución española En el actual Estado De las autonomías Así como el valor Del contenido De la misma Como pilar fundamental De nuestras instituciones Democráticas Origen de los derechos Y libertades fundamentales De todos los españoles Ante la ley Entre ellos La igualdad Y la libertad Independientemente Del territorio Donde se resida Segundo El pleno de la intenta Victoria Gostey Aboga por revisar Y en su caso Reformar la constitución española A fin de configurar Una España federal Como forma de avanzar En un modelo Territorial Consensuado Tercero El pleno del ayuntamiento Victoria Gostey Manifiesta que cualquier Reforma constitucional Y o modificación Del marco Democrático Convivencial Actual Debe contar Previamente Con el máximo Diálogo Consenso Y acuerdo Posible Entre las diferentes Fuerzas políticas Y representantes De la sociedad Respetando los aspectos Históricos Culturales Y políticos De las diferentes Comunidades autónomas Cuarto El pleno del ayuntamiento Victoria Gostey Muestra su máximo compromiso En el fortalecimiento De un proyecto común Una España Dentro de la Unión Europea En la que tenga buena acogida Y cabida Todos Y cada uno de los ciudadanos Y ciudadanas De Cataluña Y de todas las comunidades Y ciudades autónomas Que componen Y enriquecen Nuestro país Gracias Gracias a usted Señor López de Munaín ¿El grupo popular Va a intervenir? Sí Señor Maroto Sí, muchas gracias No sabría cómo hacerlo Para ponerme al nivel De este debate Así que Seré breve Al menos este primer turno La señora López de Averasturi Hablaba de su hijo De ocho años Su hijo de ocho años Señora López de Averasturi Al que no sé si tengo O no el placer de conocerlo Porque creo que lo he visto Alguna vez con usted Tiene más sentido común Que usted Seguro Y su hijo de ocho años También sabe Guardar las formas Y no faltar al respeto Como hace usted En eso ya le gana Su hijo de ocho años A pesar de la educación Que preveo Le están dando Hoy precisamente Digo por hablar Algún tema de actualidad Y no repetir Como loros Lo que se dice En otras sedes En otros lugares En otros debates Hoy hay un independentista Catalán Que ha pedido disculpas Ha pedido disculpas Al pueblo catalán Es el señor Vos Que ayer colgó La estelada Del balcón del ayuntamiento Ha pedido disculpas Diciendo que actitudes Que provocan Comportamientos unilaterales Que faltan al respeto Provocan crispación A la sociedad Y ha pedido disculpas En nombre De quienes Se hayan podido Sentir ofendidos Discursos como el suyo Son como lo de ayer De la estelada Del señor Vos Él ha quedado A la altura Que corresponde A alguien que se equivoca Porque todos somos humanos A usted también Le puede quedar El derecho a decir Perdón Por las faltas de respeto Y por el tono De su intervención En absoluto Acertada Mire Cuando Hemos estado Escuchando Algunos nacionalistas Independentistas Catalanes Decir Que han descubierto La fórmula Para poder obtener Además de la nacionalidad Catalana La nacionalidad española Me acordaba Del señor Belacortu Tan amigo mío Y de usted En este momento Como me acuerdo Del señor Junqueras A los que Para hacer el ridículo Si se les vería En una actitud apropiada Pidiendo la independencia Hoy a gritos En Cataluña Y al día siguiente Pidiendo el pasaporte español Para que sus hijos Por ejemplo Pudiesen acudir Al programa Erasmus Lo digo porque Estas cuestiones Son las que precisamente No se cuentan En el debate independentista Que tiene Cataluña Cuando veo Que usted se ríe Quiero pensar Que se ríe Porque tiene esa risa Nerviosa Cuando a uno le pillan O se ríe Porque efectivamente Descubre Que están consiguiendo Tapar Muchísimos debates En Cataluña Que son de primer orden Se lo decía El representante De Podemos O de Mengaudé Que es efectivamente Un debate Que solo ha tenido En el ámbito Del independentismo Un éxito El del presidente Más Que después de haber pasado En cinco años Tres Tres convocatorias Electorales Distintas No sé cuándo Se ha dedicado A la gestión O mejor dicho Hemos conocido Cuál es su gestión Y ha sido nefasta Ha conseguido llevar Un debate Precisamente hasta el extremo Allí no se puede hablar De empleo Ni de viviendas Ni de desahucio Ni de igualdad Ni de cano Ni de capitalidad Allí solo se habla De independencia Ese debate Ese debate Que como hoy decía El señor Vos Independentista catalán Crispa a la sociedad Y ha tenido que pedir perdón Yo creo que Sobra decir Que efectivamente Hay que respetar Las normas del juego Que Eslovaquia Croacia Eslovenia Letonia Estonia Y así todos los demás Países Han respetado Las reglas del juego Para formar Su nacionalidad Igual que lo hizo Escocia En un debate Dentro del Reino Unido Lo que no se puede hacer Es saltarse Todas las normas A la torera Y poner Como ejemplo A Estonia A Lituania No sé si a Malta A Chipre O a otros países Que en su día También tuvieron Esos debates Saltándose Las reglas del juego Yo simplemente Le diría una cosa A quien sé Que lo sabe de memoria No sé si esto Le causará la risa nerviosa De antes o no Pero La posibilidad De la independencia De Cataluña Y la soberanía nacional Reside además De los catalanes En el resto De los españoles Por ejemplo En usted Y en mí Usted podrá o no Ejercer ese derecho Pero yo Si quiero ejercerlo Y mi posición Es como la mayoría De españoles En relación A este asunto Eso es respetar Las reglas del juego Que es la esencia De lo que hoy Define un estado democrático En Europa Y eso Es exactamente Lo que están diciendo En blanco sobre negro Con diferentes textos Y en diferentes idiomas Lo que le dicen En inglés En alemán O en italiano Todos los días A los independentistas catalanes Que como usted Se inventan El país de Alicia En el país de las maravillas Y eso Es lo que dice Merkel Lo que dice Cameron Lo que dice Obama Y ya no sé Si es lo que dice Ortuzar Porque hasta se lo he oído En algún titular Diciendo Que ese proyecto Es tan difícil Que no debería Permitirse No sé cómo lo dijo Que se tome el pelo A la gente O se confunda A la gente En relación A brevemente A la posición Al grupo Socialista Mire Nosotros no vamos A respaldar Esta cuestión Porque no sabemos Cuál es la posición Como no lo sabe Ningún catalán Y ningún español En relación Al partido socialista En España Nos estamos encontrando Que hay unos socialistas Por la mañana Que se abrigan En la bandera de España Una bandera de España Que no cabría En este salón de plenos Por la tarde Otros socialistas Toman el aperitivo Votando En sus municipios Donde gobiernan A favor De la pertenencia De ayuntamientos Gobernados Por alcaldes socialistas En su integración En la asociación De municipios Por la independencia Y a la tarde noche En función De cómo salgan Los telediarios Los socialistas Toman también Un canapé Hablando de una tercera vía Y seguramente Cuando Susana Díez Y el señor Sánchez Se enfrenten Definitivamente Aparecerá una cuarta Y quién sabe Si no una quinta Yo no puedo seguir Un despiste tan generalizado Como el que tienen Los socialistas En relación Al problema catalán Y esta moción De hoy Seguramente Quedará descafeinada Dentro de unos días Cuando tengan Otra posición distinta Nosotros mantenemos una Que es la posición De sí A la unidad Sí A la convivencia Sí Al respeto De las reglas del juego Y sí Por supuesto A la convivencia Como parece Que también Se sumaba El señor Vos Muchísimas gracias Gracias a usted Consumido De forma generosa El tiempo Que tenía Para la intervención Turno de réplica Señora López de Abrasturi La verdad Señor Maroto Es que Me río Porque está usted mintiendo Como Rajoy Así de simple Ni risa nerviosa Ni nada por el estilo Puedo atacar Todo lo que quiera Estamos hablando De un tema muy serio Y no va a conseguir Usted ha dicho Me ha llamado Loro incluso Pero no me importa Si No Mire Efectivamente No sé Qué vueltas Me da mi hijo Pero ojalá Me dé miles Me dé miles Seguro que le da Mil vueltas A usted Que será recordado Como el alcalde Del discurso xenófobo Y el agujero económico En el ayuntamiento Por lo tanto Que me dé mil vueltas A mí Pero diez mil A usted Por favor A mí no me dé Clases de eso Están ustedes Manipulando Están manipulando Están mintiendo Como han mentido Con lo que ha pasado Con lo que dice Europa Sobre el futuro De Cataluña De una Cataluña independiente Han mentido Han mentido El texto en inglés Y en castellano No es el mismo Por favor Un poco de seriedad Es que han mentido ¿Cómo se le llama eso? Manipular No, es que es mentir Es que es mentir Para luego manipular A la ciudadanía Por favor Un poco de seriedad Un poco de seriedad Ustedes no quieren hablar de esto Ustedes no han querido nunca Y le ha pasado Lo que ha pasado en Cataluña Que no se han querido Ustedes entrar en ningún momento Como lo han hecho Otros estados Y no ha pasado nada No ha pasado nada Estados absolutamente democráticos No como el Estado español Eso es lo que ha pasado Eso es lo que ha pasado realmente Sí que es verdad Que nos encontramos Con una situación Que nos encontramos Habitualmente en el Pleno Cuando traemos estos debates Nos encontramos Con el constitucionalismo marrancio Sea de izquierda O de derecha No hay nada Más parecido A un español de derechas Que un español de izquierdas Eso está claro No hay nada más parecido Efectivamente Señor Fernández El derecho a decir No es solo un tema identitario Queremos decir muchísimas cosas Queremos saber Queremos decir Cómo vivir Queremos decir Cómo vivir Nuestros ganaderos Y arranzales Están reclamando Condiciones justas En todo momento Pero se encuentran Una y otra vez Por ejemplo Con el Estado español Con el gobierno español Esas son las pequeñas cosas Que queremos decir Y que queremos que cambien Y ese también es el El derecho a decidir No es un tema solo identitario Sino que queremos vivir mejor Queremos ser independientes Para vivir mejor Porque sabemos Que fuera de España Vamos a vivir mejor Eso es por lo que queremos Desde luego Es cierto Que la participación ciudadana Que se ha dado en Cataluña Yo creo que es digna De elogio Desde cualquier sitio Por lo tanto Y voy a terminar Por no extenderme Yo decirles A los concejales De su mando Nacionalistas no Nación ya son Cataluña es una nación Euskal Herria es una nación Lo que quieren ahora es Ser un Estado Somos independentistas Los que van a votar Por ese independentismo El domingo Y nosotros Y nosotras También Eso es Y siento Que el señor López de Munaín Que no pueda Bueno Opinar sobre Nuestro texto Pero bueno Aquí Entiéndame con todo el cariño Que hay dos idiomas Oficiales Y lo hemos presentado En uno de ellos Es que recasco Es que recasco Sol y López Abrastoria Anderea Es que recasco Alcate Jauna Bueno Se han dicho muchas cosas Yo pensaba que Siendo la última moción Pues quizás Podríamos ir más rápido Porque al final Más o menos Podemos ver Lo que todos pensamos A mí me llama la atención Que se quiera mezclar Intencionadamente El derecho a decidir Con posicionamientos políticos De los que lo defendemos Y me explico Porque evidentemente En una consulta Yo votaría que sí Junto con la señora Prope de Averasturi Y ustedes Pues que no Seguramente Pero Eso no significa Que el derecho a decidir Este condicionado Por un posicionamiento político A favor de la independencia Sino simplemente Por la consulta A la población Sobre qué quiere Que sea su futuro ¿No? En qué marco Quiere que se desarrolle Su futuro Simple y llanamente Entonces En ese caso A mí hay una cuestión Que me llama la atención De todo esto Y es que el Partido Popular Utilice Con todo el derecho El mundo Para eso está este pleno Utilice su turno Cuando antes Se ha mencionado En la moción Sobre Ascapena Que como era un tema Que no era municipal Pues que no iban a intervenir No sé si es porque Usted está allá en Madrid Señor Maroto Y en este caso Les interesa El posicionamiento Sobre este asunto Digo porque Como no es algo Que realmente Importen el pleno Según otras Otras veces Que se han comentado Estos mismos asuntos En este pleno Me ha llamado la atención Las reglas de juego Que fueron respetadas Por Escocia Y por eso pudieron votar Respetadas por Escocia Y respetadas por el Reino Unido Es que el Reino Unido No puso traba alguna Para que Escocia Decidiese libremente Su futuro Al principio Andaban bueno Sí que no Pero al final Fueron valientes Y dijeron Bueno Adelante Que se vote Aquí no pasa eso Aquí esa valentía No existe por parte Del Estado español Y la traba es continua Bueno La constitución Se puede modificar Se ha demostrado Incluso las leyes orgánicas De un día para otro Se pueden modificar Está demostrado Luego Si hay voluntad realmente De que Haya un marco jurídico Para que Podamos decidir Dentro de las reglas Que ustedes dicen Que tenemos que Que O que tenemos que Que cumplir Simplemente Modifiquen la constitución Introduzcan el derecho A decidir De los pueblos ¿Verdad? Y en ese caso Podremos decidir Nuestro futuro Dentro del marco Que el Estado español Establece ¿Qué ocurre? Que es cierto Por ejemplo Recuerdo El nuevo estatuto Político ¿Verdad? El cual Siguió Todo el procedimiento Que constitucionalmente Se establece Y en el estatuto De autonomía De Guernica Y recibió Un portazo En Madrid Curiosamente Yo creo que ustedes Deberían arrepentirse De haber dado Ese portazo Porque hubiesen tenido Un ejemplo Tremendo Para que ahora Cataluña Quizás no se plantease La independencia Digamos Pura y dura Porque en ese estatuto O en el nuevo estatuto Político Se establecía La posibilidad De la libre adhesión O un pacto bilateral Con el Estado español Y eso quizás A los catalanes Les hubiese servido ¿Verdad? Eso sí También en el artículo 13 Se establecía El derecho a decidir Del pueblo vasco Entonces Quizás ahí es Donde siempre Siempre El derecho a decidir A ustedes No les gusta A mí Yo le digo la verdad Si algún día Me llaman A una consulta Yo no voy a votar Nada que Que tenga que ver Con el pueblo catalán Pero tampoco Con el murciano Con el corso Es decir Los catalanes Yo creo que son Los legitimados Para votar Sobre su futuro Y yo entiendo Que no tengo Que votar Nada sobre Cataluña Pero como he dicho Tampoco sobre Cualquier otro lugar Del Estado español Que voten Al igual que No me gustaría Que otros Votasen Sobre lo que aquí Vamos a decidir Y yo les digo La moción Transada Con Con Bildu Quizás Al estar en Euskera No han entendido Todos Lo que Porque se hablaba Que hablamos De independencia La moción Se habla principalmente Del Estado Del derecho a decidir Se habla Del respeto Al pueblo catalán Y se habla De De que este tipo De conflictos Se solucionan Precisamente Dando la palabra Al pueblo Y no quiero alargarme más Que yo creo que Ya ha sido casi suficiente Es que recasco Es que recasco Por parte de Irabasino A intervenciones Por parte de Mengaudé Simplemente Yo lo que no Lo que no quiero Es que se confundan Cuando hemos hablado De nacionalistas E independentistas Son dos figuras diferentes Un nacionalista No tiene por qué Ser independentista Y ustedes lo saben Porque seguro Que en su entorno Lo encuentran Como yo en el mío encuentro Y reconozco La pluralidad nacional Del Estado español De todo Y la única manera De dar cabida A esa pluralidad nacional Del Estado español Y para que todos Estemos a gusto No es reformar La constitución Es rehacerla de nuevo Y debatir sobre Todos los temas Que los que estamos dentro Nos repercutan Debatir sobre sanidad Educación Debatir sobre Política exterior Y llegar a acuerdos Porque eso es lo que Habría que hacer No reformar Reformar es Trampear Es una chapuza Además Y solo sirve Para hacerlo En agosto Con alevosía Y con nocturnidad Para reformar El 235 Para eso no hay Una voluntad política Impressionante Pero para dar cabida A estos problemas No Pues lo que tenemos Que hacer es Revisar Revisar No No me sale la palabra Disolver Disolver el Parlamento Y hacer reconstitución Nueva Así que es sencillo Y hagamos una Constitución Y todos Quepamos Pero con el diálogo Y debatamos con todos Lo que no sirve es Ahora al pueblo catalán Decirle No, esto son unas votaciones Plebiscitarias Y el que va a votar Como votación autonómica ¿Dónde queda su voto? ¿Vale más o vale menos? Porque si yo voto En término autonómico Y el otro En término publicitario ¿Cómo quedamos? ¿Cómo comparamos? ¿Qué votos de cada uno? Porque dentro de mi partido Hay gente que es independentista Hay gente que es nacionalista Hay gente que es federalista ¿Cómo va a votar En las elecciones catalanas? ¿Cómo se va a posicionar? Cuando Un lado pide una cosa Y otro lado pide otro ¿Cómo es? Pues no es el procedimiento adecuado Y eso tenemos que estar de acuerdo todos Y eso no quiere decir Que no estemos a favor De un proceso en Cataluña Que se dé Con rigor a lo que marque El pueblo catalán Y consultándole a él Y en las bases Que haya que hacerlo Pero lo que no se puede hacer Es engañar Engañar de esta manera Porque si son elecciones autonómicas Son autonómicas Porque algunos partidos La identificación nacional No es importante Para algunos Como para el mío Y damos cabida A gente de todas las Gente de todas las sensibilidades Pues cuando vayan a votar Tendrán que saber que votan Si votan en términos autonómicos O votan en términos plebitarios Lo que no se puede jugar Es al doble juego Y cuando me interesa Digo una cosa Y cuando no digo la otra Muchas gracias Muchas gracias a usted Señor Hinojal Señor Pepe de Munay Gracias Señor Maroto Usted critica Y dice que el Partido Socialista No sé qué Yo un poco voy a decir Simplemente voy a decir Que con todo lo que usted dice El Partido Popular Así nos va Y así tenemos el domingo Lo que tenemos Por la postura Del Partido Popular Por el movilismo Y por no querer dialogar Bien Señora López de Averastui Es la primera vez Que ocurre esto Sé que es oficial Tanto el euskera Como el castellano Pero yo le he de decir No sé esto Que quiere decir No sé exactamente Que quiere decir Que lectura tiene esto Que se ha hecho Lo que sí le quiero decir Es que cuando yo quiero Que alguien Lo que quiero decir Es que cuando yo quiero Que alguien Se entere de lo que estoy diciendo Y me apoye O no me apoye Pero sabiéndolo Hago los posibles Para que se entere De lo que estoy diciendo Cuando no quiero Y cuando quiero segregar Entonces hago lo posible Porque no se entere Y yo lo estoy leyendo En esa clave Gracias Gracias a usted Señor López de Munay Por parte Del Partido Socialista No Ya hemos intervenido Quedaría el Partido Popular Señor Maruto Sí Muchas gracias La señora López de Averasturi No ha entendido nada De mi intervención Especialmente En esa parte Vamos a rebajar el tono En la que hablábamos De las clases particulares Mire No le puedo dar clases particulares No porque no tenga la capacidad Sino porque Para que la clase particular funcione Tiene que haber predisposición Por la otra parte Y usted Que no le falta capacidad No tiene ninguna gana De aprender O de abrir los ojos Usted no tiene ninguna gana De hacer Lo que hoy ha pasado en Cataluña Es Cuando uno tira de la cuerda Tanto y tanto y tanto Provocando Un problema en la convivencia Acaban en ocasiones Aunque después le riñan Como ha sucedido También hoy Le llaman al orden Y uno acaba diciendo Perdón por crispar Perdón Perdón por tensar la cuerda Y perdón Por hacer lo que pasó ayer En el balcón Del Ayuntamiento De Barcelona Usted no No es de esas Usted viene Con otra historia No ha cambiado Aunque ha cambiado La corporación Usted pertenece A un grupo Que le gusta Reescribir la historia Ya no la suya Que también Y la de su grupo Que también Y la de la comunidad En la que vive Que también Ahora también reescribe La historia de otros En este caso Del pueblo catalán Y lo compara Con no sé Que otros países De Europa Que han tenido Una historia Completamente distinta Y que tienen además Unas normas Del juego Completamente diferentes Es usted hasta capaz De intentar No sé si con el Con el afán De herirme Desde luego Ni lo sueñe Porque tengo Para eso De sus anteriores Intervenciones Experiencia con ustedes Sobre y con otros También Pero intenta Reescribir también Hasta el recuerdo Que tienen los vitrinos De la gestión Que yo hice Mire, ustedes podrán Inventarse lo que quieran Para haber puesto Al señor Hurtarán Donde está Ya tendremos ocasión La semana que viene De hablar de esto Si nos apetece a todos Y el tiempo Que nos apetezca a todos Pero eso Se lo cuenta usted A los suyos Yo sé perfectamente Que es lo que opina La gente De lo que hemos dicho De lo que hemos hecho Y de lo que piensan De ustedes Y también de otros grupos Aquí Así que no intenta Reescribir en este Salón de Penos El recuerdo de nadie Y vamos a lo que vamos Para decir una cosa Me parece Ya que el tema Es tan de actualidad Vamos a tratar De ponerle La agenda al pastel Es sorprendente Es admirable Que ayer En el Parlamento Vasco Bildu y el PNV Se tirasen los trastos A la cabeza Y mientras Bildu decía Independencia El PNV decía Nación foral Que es un nuevo concepto Esto es como la tercera vía ¿No? Hay que inventarse Nuevos conceptos Se hablaba De decisionismo Que por cierto Que por cierto Es términos Que se utilizaban Por los filósofos Que apoyaban a los nazis No sé si lo recuerdan Le he leído yo Un artículo de hoy Que hablaban de esto Supongo que será un lapsus De quien lo dijo Pero en todo caso La independencia La nación foral No es lo mismo Ayer ustedes se tiraban Los trastos a la cabeza En el Parlamento Y hoy vienen aquí En un texto Que es conjunto Yo no voy a hacer Una lectura Sobre el castellano Los que era Como hacía el señor López de Munay Yo lo que digo Es que efectivamente Si en el Ayuntamiento De Vitoria Bildu y el PNV Traen un texto Escrito por alguien Y es un texto Muy distinto Al que se escribió Ayer en el Parlamento Radicalmente opuesto En los parámetros Del debate de ayer Es una prueba más Y esto es parte Del debate De la próxima semana De quien manda En esta casa Y quien no En ese sentido Y por acabar Con buen tono Tengo que felicitar Una vez más A Bildu Solo en esto De quien manda En esta casa Porque en lo demás No tienen ni pizca de razón Y además Ni pizca de gracia Muchísimas gracias Muchas gracias Y por ser Que está escuchando La sala Que no creo Que sea muy tarde Es el texto Que ayer transaron El partido Azteca y Tabasco Y el partido EH Bildu En las juntas generales De Gipuzkoa Dicho esto Dicho esto Vamos a pasar a la votación Primero tenemos que Iniciar la votación Con la enmienda De sustitución Del grupo municipal Del partido socialista Votos a favor Votos Votos en En contra Abstenciones Bueno Queda rechazada Con los votos En contra Del partido popular EH Bildu Partido nacionalista Vasco Las abstenciones De su mando Y de Irabasi Y el voto favorable Del partido socialista Pasamos por lo tanto A votar La enmienda La enmienda transada Entre EH Bildu Y el partido nacionalista Vasco Votos a favor Votos en contra Abstenciones El partido socialista No ha manifestado Voto alguno No votáis Bien Por lo tanto Por lo tanto Se aprueba La enmienda Transada Entre el partido nacionalista Vasco Y el partido EH Bildu Con los votos Favorables De EH Bildu Y PNV Los votos Contrarios Del partido popular La abstención De su mando Y de Irabasi Y el no voto Del partido socialista Pasamos al decimonoveno punto No No hay pregunta Señor Maroto Vamos a pasar al siguiente tema Ya hemos hablado mucho tema de esto Señor Maroto Respeten los turnos No está usted Que me usa la palabra Señor Pasamos al decimonoveno punto Sentencia dictada No hay cuestión de orden Ya se ha hecho votación Por favor No intente Buscar siempre la bronca En este colegio Estoy pidiendo una cuestión de orden Un día que está en Vitoria Gastéis Por favor Manténgase Oiga Haga el favor No ha faltado Vamos a Vamos a pasar al decimonoveno punto De orden Quiero preguntar a la secretaria general Vamos a pasar Señor Maroto Le llamo al orden por primera vez No está en el uso de la palabra Y haga usted caso Presidente Estoy pidiendo una cuestión de orden Para preguntar a la secretaria general Cómo se computan las actas La no votación Quiero saber eso Es una cuestión de reglamento Que no tengo conocimiento de ello Si no Si es tan amable De concederme Esa cuestión A ver señor Por favor Por favor No hay cuestión de orden Vamos a seguir con el orden del día Usted luego tiene tiempo Para preguntárselo Pasamos al punto 19 Sentencia dictada En el recurso de la casación Interpuesto ¿Señora secretaria general Por favor? Sí Se trata de una sentencia De 14 de julio de 2015 De la sala de contencioso administrativo El Tribunal Supremo Por la que se estima El recurso contencioso administrativo Interpuesto por la representación De este ayuntamiento Contra el artículo 1 De la norma foral 11-2012 Que modificaba La norma foral reguladora Del fondo foral De financiación De las entidades locales Queda anulado El mencionado precepto número 1 Bueno, pues Se da por enterada Esta cámara Si no hay ninguna intervención Al respecto Pasamos Acatamiento Efectivamente Como dice el señor Zapatero Pasamos al vigésimo punto Del orden del día Sentencia dictada En el recurso de la casación Interpuesto por el ayuntamiento Victoria Gasteiz Señora secretaria general En este caso El tribunal La misma sala del tribunal Entiende que no alugar El recurso de la casación Que se interpuso El ayuntamiento de Victoria Sobre impugnación De norma foral De las juntas generales De Alaba Sí En el texto pone Sí Por lo que se modifica La norma anterior Presupuestaria De las entidades locales Del territorio histórico Con imposición A la parte recurrente De las costas Causadas en este recurso En los términos establecidos En el último fundamento De derecho De la resolución Sí Señora secretaria general ¿Nos podría informar A cuánto ascienden las costas? Pues yo no sé Si creo que no están calculadas Expresamente Fija un máximo de 3.000 euros Un máximo de 3.000 euros Muchas gracias Bueno Se da por enterada Y aceptada Esta cámara Al respecto De esta sentencia Pasamos al siguiente punto Del orden del día Vigésimo primero Relación de decretos de alcaldía Y resoluciones De los concejales delegados ¿Hay alguna cuestión al respecto? Bueno No habiendo ningún asunto Pasamos Al siguiente punto Ruegos y preguntas Ruego Señor Hinojal Señor Maroto Señor Hinojal Sí Yo Pues bueno Rogaría al alcalde Que En un plazo de dos meses Por favor Por celebrar El foro de movilidad Sostenible Con presentación O sea Con presencia De las asociaciones Para Para tanto Para la elaboración De orden del día Como participación En el mismo Por los últimos casos De atropellos Que ha habido la ciudad El último Hace relativamente poco Con Un Alguien que se dio la fuga No sabemos Un vehículo Hoy había otro Pues mira Hoy lo desconocía Pues más Pues más en vigor Creemos que es importante Ya antes de agosto Se dieron varios casos No pudimos pedir el ruego Porque no era un pleno ordinario Hacemos el ruego en este Así que Por favor Lo que no sé Si hace Algún formalismo De papel Sí Muchas gracias Señor Hinojal Por parte del señor Maroto Sí Quería hacer un ruego Cuando en Bueno Primero quiero saber Si estoy en lo cierto Cuando hay una cuestión De orden en el pleno Recuerda los últimos cuatro años Cualquier cuestión de orden Que se plantea Se plantea una cuestión de orden Y después se ve Si es o no Una cuestión de orden Entonces me gustaría saber Por qué No se permite Plantear una cuestión de orden En un momento Del pleno Sea cual sea Ese momento En relación a la cuestión Que quería plantear Y que se me ha negado El uso de la palabra Adociendo a no sé qué Cuestión De que molestábamos O que queríamos alterar El orden del pleno Lo que queremos Es conocer Exactamente De la secretaria general Cual es la interpretación Que hace En el acta La secretaria general De la no votación Del partido socialista En un asunto Tan relevante Como la independencia De Cataluña Independientemente del asunto Queremos saber Cual es la interpretación Que tiene no votar Si se cuenta como sí Como no Como abstención O hay otra fórmula Y es un ruego Que hago en este momento Muchas gracias Y por parte del señor Enojal Decirle que también usted El otro día En la junta de portavoces Nos informó Sobre la conveniencia De convocar El foro de movilidad Es un ruego Que yo he atendido ya Y le puedo adelantar Que se va a convocar El próximo 16 de octubre Está convocado ya de hecho Por lo tanto Que es un ruego Que usted me hizo Y que gracias a ese ruego También Hemos ya hecho La convocatoria Para el próximo 16 de octubre Yo le agradezco también Esa preocupación que usted tiene Por la movilidad También por los accidentes de tráfico Hoy hemos tenido otro terrible Que nos tiene bastante consternados Y que esperemos que pueda salirse No sé Bueno No sé Porque le ha sido Un accidente bastante grave Esperemos que pueda salir todo bien Y por parte del señor Maroto Mire señor Maroto Yo la verdad es que Lo sabe usted Porque Yo estuve en la oposición En la legislatura pasada Y acordé muchas cosas con usted Independientemente De que políticamente Estábamos en las antípodas Yo Solicité en numerosas ocasiones Cuestiones De orden Que nunca fueron aceptadas Usted nunca permitió A que los Concejales Pudiéramos intervenir En cuestiones Que nos parecía Que era Como para poder Mostrar nuestra opinión Pero ese no es el argumento De hoy La votación Se ha producido Y por lo tanto Las cosas Están muy claras Si usted tiene Posteriormente Que resolver alguna duda Al respecto Se puede dirigir A la secretaria general Estamos en un turno De revojas y preguntas Al gobierno No a la secretaria general Yo lo que le pido Es que después del pleno Se pueda acercar A donde ella Y le pregunte Como puede constar En el acta La no votación Del partido socialista Creo que todo el mundo Tiene muy claro La posición del partido socialista No se ha votado Está como ausente En la votación Y por lo tanto Por lo tanto No ha votado No ha votado Porque no ha querido Expresar su votación En este respecto Entonces Yo lo que le pido Es que En la medida de lo posible Y si es que puede Pues Intente mantener El buen funcionamiento De este pleno En esta legislatura Señor Maroto A mí me parece Que es una cuestión Relevante Que además En el acta del pleno Además de que Todos los ciudadanos Cuando lean el acta Puedan escuchar Que el partido socialista Decidió no votar Qué interpretación jurídica Tiene Y creo que es importante Que no lo sepa yo En una consulta privada A la secretaria general Sino que conste en el acta Y es mi petición Si usted me obliga A que eso Se lo tengo que hacer en privado Pues será su decisión personal Pero yo Creo que tengo derecho A hacerlo Y quiero preguntar A la secretaria general Cómo se interpreta Una no votación De un concejal Que está presente Creo que ya Hemos hablado al respecto Este momento De ruegos y preguntas Para el gobierno No para la secretaria general Se puede dirigir posteriormente A la secretaria general O en la próxima semana Para que le aclare Esta duda que usted tiene Y que nadie más tiene Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a dar por concluido El pleno Ordinario Del día de hoy Pero tenemos Una junta general De tu visa A la que hay que pronunciarnos Sobre su convocatoria urgente Por lo tanto Pido a los corporativos Voten a favor En contra O abstención De la urgencia De esta junta general ¿Votos a favor? Bueno Se aprueba por unanimidad El segundo punto Del orden del día Es la sustitución De representante Del consejo de administración Señora secretaria general Se trata de la sustitución De un consejero A propuesta Del grupo popular Se sustituiría Don Alfredo Turricha Yániz Por don Manuel Rabanera Martínez De Pisón ¿Perdón? ¿Ah, no? Sí, bueno Está convocada La junta general Está aprobada Bueno, pues Sí A ver A ver, señor Maroto Intervenga Si no tiene inconveniente De nadie Nosotros deseamos Que este tema Se tratase en el siguiente pleno O después del siguiente pleno Disculpas a la corporación Porque he cometido yo El error en la junta De portavoces Pues bueno Si no hay problema Entonces lo que hacemos Es dejar el asunto Sobre la mesa Y se convocará Una nueva junta Si les parece Perfectamente Entonces, por lo tanto Se queda el asunto Encima de la mesa Y en un próximo pleno También se convocará La junta general De Tuvisa En este caso Para hacer el cambio Se levanta la sesión De Tuvisa Gracias.